Tarjetito de cumpleaños Feliz cumpleaños Que mola Creselia Flipa le fae Muchas gracias Me hizo el edit a mi Que bonito Esa cuenta que hizo El fanart de All Might Te hizo un dibujo Creo que nunca lo viste ¿En serio? Sigan sapeando La mesa de onda ha caído Y ahora Arturo Es un rey demonio Peor que Vortigend Si, si, si Porque Vortigend Es un cabrón En la historia humana original Y lo que pasa Es que Oberon Es el El personaje Paralelo a Vortigend Dentro de la Lostbelt 6 Vale En la Lostbelt 6 Todos los personajes Tienen como Su paralelo O sea Un individuo Que nació en ese mundo Y que tiene el mismo nombre Y tal Entonces Oberon es el paralelo Del Vortigend Del mundo original La enlace gang ¿Cómo se pone La enlace gang? ¿Qué te vale hacer fanart? Dark Ray Teard es mucho Buenísimo Con los sapos perros Gracias Hasta guardo ¿En 10 minutos ¿Qué pasará? ¿Revivirá Jeffrey? No En verdad Comey Comey nos ayudó Con el Con el Elden No con Bloodborne Dark estoy practicando animación En L2D y After Y mi primer test Aunque todavía bastante verde Fue pensando en ti Y en tu rol de Oberon Digamos algo así Como un regalo Felicidades por un año más En esta maravillosa vida Todavía eres un niño Recuerda que la vida de un hombre Comienza a los 40 Muchas gracias Mira Dark Un Tezca minita Así es como pasaremos Esta noche No Tezca te está más guapo Como hombre Dibujito que hice Pues no más Ah pues no No lo había visto De Oberon Mola Ok 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 Está bonito El pelo un poco extraño Es como si estuviera hecho como De De maderas Pero está Está interesante ¿Cómo te llamas? Agus Muchas gracias Agus Dark Pasar el cumpleaños Haciendo top de waifus Que triste y real ¿Y qué le haremos? ¿Y qué le vamos a hacer? Vale Siempre supe Blejeruc Muchas gracias Muchas gracias Muchas muchas gracias ¿Cuánto falta para la hora cero? Siete minutos Nada que ver Pero mira Hija de puta La concha Tu madre Para eso te pagamos Inútil Pedazo de mierda No servís para nada Para eso le pagamos Soretes La gente se está cagando de hambre Hijos de puta Eso sí Para levantar la mano Y levantar la dieta Están todos de acuerdo Pedazos de mierda Hija de puta La concha Tu madre Miley lo entendió todo Miley dijo Vamos a ver Yo quiero ser presidente de Argentina ¿Qué debo hacer? Hacerme el canchero Insultar Y gritar Y ahí va Y ahí va Y lo va a lograr Y lo va a lograr Dijo Bueno Este es el país en el que vivo Esta es la gente a la que represento Vamos allá Seguro es fan de Jujutsu Seguro que sí No porque ya es mayor Pero si Si hubiera cuadrado De que Jujutsu saliera en su adolescencia Sería Sería fan Milley con tres estrellas En el perfil Estrella, estrella, estrella Bandera Como dato en un video Messi dijo Que hay que votar a Milley Para salvar la Argentina Pues que raro Siempre Siempre me dio esa sensación De más tibio Y tranquilo El Messi Quiero decir El pic de su enfado Ha sido llamar a alguien Bobo Siendo argentino Podría haber sido mucho peor ¿No? No pensé que Se metería en política Que mira Bobo Ese vídeo es un edit Vale Ya decía yo Bueno Este de shooting Es un poco O sea No voy a bajar O sí Ya me da igual todo Pero Os estáis pasando Con los fanarts Tranquilidad Hombre Tranquilidad Estáis putamente locos Y No dejen morir El tren del hype Hasta las 12 Baby Rage ¿Y cómo es el presidente De España? Un cook No En verdad Es guapo Y Y todo lo Todos sus memes Son de que es muy guapo Y le votan Las señoras Vale Los memes del presidente De España Son que es guapo Y le votan Las señoras Y Y que es inmortal Vale Y de que Aunque le han puesto Un montón de obstáculos Siempre se las arregla Para Para estar donde está Mira que tuvo que dimitir Del partido Luego volvió Se libró De los que le habían De los que lo habían echado Logra gobernar Sin ganar Las elecciones Nunca No gana Pero luego Hace pactos Por aquí Y por allá Hace ahí grupos Y luego acaba mandando Es literalmente Inmortal Le llaman El perro El perro Sánchez Feo me parece Que no estés en llamada Bueno O sea Es Matt Pero sin saber Que tan golfo es Bueno Más sabe el perro Sánchez Por perro Que por Sánchez Mira Dark La mejor pareja de Fate Kirstar y Ekaenis Ah no Oberon y Blanca No Kirstar y Ekaenis Sigue siendo la mejor Felicidades en 3 minutos De parte del puntito Ok Puntito Muchas gracias Franco tenía mejores memes Eso está mejor Hola Tenso Hola DJ Nos reproducimos Nos multiplicamos Ah no Hoxie Oh Hoxie Felicidades Aún no es Bueno pues el primero O el último Del año pasado Hola El último Picudo 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 requete picudo Hola Ahí 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 ¿Cómo andamos? Pero se está montando Tremenda fiesta aquí También veo Al Guido base Hola Guido ¿Cómo andamos chacha? Aquí estamos Pero no planeo Hacer nada especial Yo No sé Monopoly Monopoly No Monopoly No Monopoly Unete No 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 Monopoly Pico Tú lo tienes Tensai lo tiene Yo lo tengo O sea Podemos hacer uno Coxy No me la hagas otra vez No me la hagas otra vez No Ya no No me autodestruiré La terminamos rápido Bueno Rápido 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 Una Una partida rápida De Monopoly ¿De cuánto es? Hay una que es Modo rápido A lo mejor Como 70 horas Rápido Me estás haciendo el lío No, no Haz lo que quieras No, no Lo he dicho por decir Estoy, estoy, soy tonto Tengo Alzheimer Digo tonterías No pasa nada Lo he dicho que no tiene nada que hacer Feliz cumpleaños Ya me han hecho tres así Este te infierro Espero que Guido lo tenga Eso El hijo de puta El hijo de puta No me avisó Y es como Está en el directo Pero hay que avisarte O sea Esto ya es como Una especie de De empresa Le mandas a Guido Ey, es mi cumpleaños Hazme un edicto Es para que sepan Cerrar el artópico Es para que sepan Si tengo el detalle De hacerlo Si tengo el detalle Que si no No tengo tiempo Para hacerlo bien Tiene que ser de tu corazón 10 segundos 9 Felicidades 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 Ahora sí Ya está Para mí Felicidades 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 20 Darkrai Gracias Felicidades 20 Felicidades Felicidades 40 Muchas gracias a todos Muchas gracias Estoy mirando el contador Creo que el primero fue Hoxie Sí 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 He hecho Happy Birthday Gracias Joke Moreno Joek Esta noche Muchas gracias Éxitos en tu camino Bueno, esperemos Pero yo te regalé un cinturón De Fornite Sí, sí Lo vi Lo vi Me hizo ilusión cuando lo vi Bueno Pero no tengo el Fornite en el PC Actualizado Si no Era buena Bueno, Vido No pasa nada Muchas gracias Tienes 24 horas para hacer el edit No pasa nada Para mí todavía son las 19 Pico Ahora tengo tantos años Como horas tiene el día Épica, gordo No es épico, es triste Épica, gordo ¡Juarca! Hostia, pero Joarka, este mes no vas a comer, eh Uy, pero Si ya el otro día Pero Este tío O cobra muchísimo O este mes no come Puto loco Está en elente A ver, Joarka Si te sobra La caída tiene bastante, ¿no? Joder Y nada para el Joy Boy Que es lo más gracioso de todo Él habría pagado el Joy Boy ya Ya lo habría pagado hace tiempo Joder 24 años siendo un simbolista Eso ya no es orgulloso Es triste Bueno Haz Brackets Vibes de Loli con Perico Si viene Pero Lo malo Lo malo de las Brackets Vibes de Loli Es que por cada cumpleaños que las haga Quedo peor Cada año que pasa Tenertean Cada año que pasa Les llevo más años A las de la Tier List Con lo cual quedo peor Vale Con 24 Ya no es aceptable Pero con 25 Será peor Sí Pero 23 era mejor Pínsalo Claro, claro Mejor hacerlo ahora Uy Luis Bustamante Gracias por las Has tirado un par de subregaladas Hostia, el carnal también Joder Tenía que haber metido más alertas ¿Puedes mirar el disco? A ver La canción de alerta es Anubi Ey, 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 ey ¿Puedo enseñarlo? ¿El regalo? Hombre Es un salar de regalo Espera Voy a esperar que termine la alerta de Karnal Muchísimas, muchísimas gracias A nuestro Corredor de maratones Es que las alertas son muy largas Obviamente Cinco años 364 días Para el mameluco Mirad 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 lo que ha hecho El animal de Tensai Felicidades Amigo Joder Dios Que cada día se supera más El Tensai, eh Me ha puesto Se dice Relativamente rápido La coronita del Oberon La bufanda de Mikasa El traje de Puchi La llave de Eren Dios La espada es de Arthur La espada es de Arthur Versus Dragon Sí, 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 sí ¿Y la tuya? El Tensai, sí, sí, sí El Tensai, es deporter Gracias. 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 Gracias por la resub, amigo. Si existiera la reencarnación, moriría mil veces. Únicamente. ¿Para qué? Te pasas. Para sentir la emoción de conocerte por primera vez. Te pasas. Eso es mentira. Gracias, Blanc. ¿No es si no Darkrai mola? Puede ser. Aquí está. Ahí está. Amamola. ¿Qué opinas? Tú corre, viola. Es buenísimo. Amamola. Gracias, Luis Max. ¡Pum! 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 Excalibur. Pues un anime cojonudo. Así que yo lo recomiendo a todo el mundo porque es anime. ¡Ojo! ¡Gracias, Ripser! Te sigo desde que tenía 160 viewers de media. Soy el que violó casi todo que estonqués todo lo que se pueda. ¡Opa! Muchas gracias. A ver el vídeo, a ver el vídeo. Amamola, ¿qué opinas? Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue… Un anime cojonudo. Un anime frito. No, no podré verlo. Es un anime cojonudo. ¿Qué está pasando aquí, tío? ¡Hola, Kille! Gracias por el cumple. ¿Esto cumple ya o esto cumple mañana? Es mi cumple ahora mismo. Ah, pues felicidades. No tengo ningún puto regalo, pero no pasa nada porque tú no lo tuviste para mí. Así que estamos en paz. Estamos en paz. Yo, en verdad, no regalé nada a nadie. No hice nada. Soy malísimo. Soy malísimo. Pero… Y las luchitas, qué bien nos lo pasamos, eh, Guille. Sí, sí. Yo ya me lo pasé de puta madre. Regalando experiencias. Me… Me ha… Yuarka… No lo reclames. Gracias, Yuki Blade. Qué mala onda, Guille. Dale un perezoso de los míos, aunque sea. ¿Qué es un perezoso? Son mis perezosos. ¡Hombre, Darko! ¡Felicidades, chupapijas! ¡Gracias, Hulk! Solo por hoy diré que Pandora Hearts pasa del 7. Eh… Yo me voy a cenar porque no me ha cenado antes. O sea, evidentemente… Cena tenso. Yo estaré aquí toda la noche, así que… Dale. Yo también. Que a las 8 salen los banners del mejor gacha de la historia. Correcto. Yo me voy a quedar, eh, hasta… Sí, sí, sí. Aguantamos. El David y yo también nos estamos aguantando. ¿Qué? Vive Jesús. Bueno, Poli. ¿Qué? Bueno, Poli, Guille. No, no, no. Escúchame. Llevo como 13 horas jugando al Valdur Gate. Quiero estar mi rollo. ¿Estaba bueno el Valdur Gate al final? Está increíble. El David le ha levantado un ligue a un colega nuestro y lo hemos matado luego. En el Valdur, ¿no? Sí, sí. Estaba literalmente… Se había ligado a una tía y se ha acercado el David todo rata. Le ha robado el ligue. Se ha tenido él la escena de cosas sexuales y… Yo le he dicho que como a la Gótica a la que le estoy hablando yo le tengo un diálogo, le meto dos flechazos por la espalda. Todos los fandoms se arden para ti. Pues la verdad es que sí, pero no es mi culpa. Bueno, un poco sí. Fui bastante malo con el de Mushoku. Pero el de Mushoku fue malo conmigo también. Gracias, Jesús. Y todo por Paypal, ¿eh? ¿Pero estáis? ¿Hoxy, cómo era lo de Chipre? ¿Qué de Chipre? Yo no sé nada de Chipre. ¿Qué Chipre? ¿Cómo? Uy. No recuerdo nada de eso. Paga tus impuestos aquí y ya está. Feliz cumpleaños, Dark. Gracias por los regalos. Yo tengo un regalo, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero se tiene que subir. ¡Ah, el vídeo! ¡Uy, cierto! Tengo mucho hype por verlo. Darkrai, Darkrai, Darkrai. Feliz cumpleaños. Gracias, Dixeo. ¿Qué tal, chicos? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un año más cerca de la muerte. Pasa genial. Yo creo que mi primera impresión... Y si siguen acá, capaz me paso más tarde ahorita. Tremendo friki. ¿Más cerca de la muerte? God. Sí. Pásala bien. Gracias, Dixeo. Tremendo friki. Muchas gracias también a los que se están suscribiendo ahora. Gracias a los dos. Me llegué a leer. ¡Eh, eh, eh! Estás loco. ¿Ha pasado? ¿Cuánto? 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 Hostia. ¡Uy! 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 ¡80 dólares! ¡No! ¡No! ¡Ah, eso le ha caído! ¡También el! ¡Mi gestor! ¡Hijo de su puta! ¡Mi gestor va a hacer muchas preguntas! ¡O no! ¡Y 200 pesos! ¿Eso cuánto es en euros o en dólares? Son 200 dólares. Sí. No sepan. Joder, gracias a yo acabo de pagarme el viaje a Barcelona y la entrada del Nier. No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La entrada del Nier! Te tengo que hacerte el bico. Bueno. Puedo esperar mucho tiempo. No, no te apresures. Vale, tú rápido. Los 100 euros en la cartera racaneando hasta el 17 de febrero, último día para entrar. Pagas la cena ese día y ya está. ¡Ja, ja, ja! Joder. Te mereces cada euro, simbolista. No lo tengo tan claro, pero... Hacienda frotándose las manos. Pero esto... Lo que dije de que Galicia no tenía infraestructura... Pero van a poner nuevos postes de luz, eh. Juarca, gracias a ti. Van a las carreteras, los hospitales, los niños en las escuelas tendrán nuevos libros. O sea, tendrán ya tablets. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, vi a Zeira por ahí. Muchas gracias, Zeira, por la supo y por pasarte. No, a Zeira no le dé las gracias que tiene One Piece el nombre. Zeira el otro día se perdió las mejores peleas que podría haber en su vida por estar debatiendo de One Piece. No lo olvidemos nunca. Vale, el otro día hubo una... ¿Sabes qué peleas vimos el otro día, Guille? Vimos un montón de cosas. Mira, te las enseño. Es que estoy intentando mantener el horario de lunes a viernes. Es una pena. Porque el otro día fue una auténtica locura. A ver. Fue Darker y Manía. Entonces todas eran de un nivel excelente. Mira. Estuvo el Gunter versus Ilja Dragunov como pináculo de pelea física. Buenísimo. James Edwards versus Gilbert como pináculo de pelea cómica. No gasto ni el tiempo de otro en verlo. The Decay versus Broken Hardys como pelea espectacular. Esta fue increíble. Hubo lanzallamas. Jeff Hardy cambiando personalidades. En otras empresas se ocurren. Esta como ejemplo de pelea técnica. ¡Ojo quién más donó! ¡Ishura, otra vez! Os quiero y gracias por brindarnos momentos memorables. ¡Hostia, gracias, Ishura! A ti, Ishura, no te tenía localizado, pero... Desde... Te spawneaste como hace tres días con un montón de dinero. ¿Qué te pasó? ¿Te tocó la lotería? Joder. Muchas gracias, Ishura. A ti por vernos. Oh. ¿Cómo están, muchachos? Soy bastante nuevo en el canal. Continúo con Cody Rhodes versus Dustin Rhodes como pináculo de pelea emotiva. No me perdí esto, no. Belce versus Guille. No me digas cómo acababa. No me digas cómo acababa. No me digas cómo acababa. Es que me estoy esperando. Me he esperado... Me he esperado a que... Adiós, 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 adiós. A ver, sí. Espera, Pico ha dejado de ser invitante de todo su mundo. Me estaba esperando a que salieran las tres para ver la junta. Bueno, pues no te... Pináculo del esfuerzo. ¿Vale? Ese es el pináculo del esfuerzo. Yo sé que a Belce le costó ganar a mí, pero no podía ir. Tengo ahí el cinturón en mi caso. Y Daniel Bryan versus Triple H. Y luego Daniel Bryan versus Andy Orton versus Batista. Pináculo del Sionen. Y para el próximo, ¿vale? Esto que lo apunta el que dices. Te pongan el Will Osprey versus Kenny Omega. Ok. Que eso es pináculo en plan a seca. Eso es de lo mejor que te vas a echar a nivel técnico en la cara de tu vida. Pero el jueves hay luchitas, entonces. Sí. Mira, te perdiste las mejores peleas de tu vida. Esta ceira te hubiera encantado. Hombre, viéndole la cara a esta gente me lo puedo imaginar. Jeff Hardy cambió de personalidad. Matt Hardy lanzó fuego. Se fueron peleando encima de un coche en marcha. Bueno, fue increíble. Fue absolutamente increíble. Vino un drone a disparar. Bueno, de todo. Dark Game, Dark Game. Mira lo que hizo Dani Kowalski en Banquet de Streamers. Mira, 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 lo que dejé. No, pero me lo ha apatado por Twitter. ¿Tenemos dibujitos de Dani? Sí, sí. ¡Hala! ¡No! 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 ¡El pibe House! ¡No! Aún no. Él llega. Aún no llega. ¡El pibe House! Hazlo, Darkrai. Stonkea a One Piece desde el principio. No, no. Yo voy a stonkear a Doctor House. Tía, serión, en verdad. Yo solo he visto tres o cuatro capítulos por TikTok, pero guay. Darkrai, deja el pollo y ponte a jugar al Pokémon Fusion. Mira, Guille, ¿te acuerdas de lo que te dije hace muchos años de que quería jugar las cuatro primeras generaciones contigo? En plan, lo que chingón. Sí, ahí está, ahí está. Lo volví a pensar. No te diré ninguna fecha, pero me volví a acordar. No sé, yo es que me he puesto a jugar Pokémon M ahora. ¡Haz un torneo de Pokémon, Darkrai! Quería hacer un clan. No, no haré ningún torneo de Pokémon. Una vez hice un torneo de Pokémon y fue el peor stream de mi carrera. Bueno, pero ¿puedes hacerlo bien? No. No. Fue verdaderamente lamentable. Los que lo recuerdan, se acordarán. Los que lo recuerdan, se acordarán. Yo peleé contra vos, creo. No, no, eso fue un día que peleamos tú, Blasco y yo, y estuvo bien. Pero hubo un torneo que se hizo en plan serio y fue terrible. Ojo. O sea, era con gente del chat y nadie, nadie, nadie tenía un micrófono decente. Hombre, pero cabrón, yo digo que organizes uno con peña que conozcas, que sepas que más o menos tiene un buen micro y tal. No que cojas gente random que, claro, no tiene por qué tener un micro en su casa. Pero no era solo que no hubiera micro, sino que era su turno y no llegaban para pelear. Luego el internet se caía todo el rato. El mejor stream de tu carrera, por favor. ¡Gracias, perrito! Gracias por crear mi vídeo favorito, la evolución de Kaneki. Yo soy como Berser, que hice el vídeo de Kaneki y no volví a hacer nada bueno nunca. Dios, ¿puede un youtuber de anime vivir de un solo vídeo? Pero se puede vivir de un solo anime. De un solo anime sí, pero de un solo vídeo bueno es bárbaro, ¿eh? Y ni siquiera es tan bueno que el audio creo que se escucha de un solo lado. Entonces, se puede decir que era un vídeo mono. Soy como Bojack Horseman. Aparecí en una serie en los 90 y no volví a hacer nada. Chicos, me voy de llamada. Gracias por todo. Buen especiales Dark y todo eso. Venga, chao. Chao, Choxy. Chao, chao, chao. Quiero que sepas que aprecio mucho tu extensible. Sigue aquí. Sí, sí, sí. Porque eres el único cabrón que se acuesta a la misma hora que yo. Entonces, cuando me voy a dormir y veo que sigues en extensible, tengo algo que ver mientras. Entre paja y paja. ¡Jole! Perfecto, sí lo vi. Gracias, Jody. ¿Cómo? Seira, la tiene chiquita, Seira. Muchas gracias, Choxy. ¿Qué? A ver si ya lo sabíamos. Es que claro, el otro día, bueno, pasaron cosas. Te hicieron una animación de cumple. Eso me recuerda que tenemos que ver el vídeo legendario, el cumpleaños de Darkrai Mola. Uh, sí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Están Eren, el pibe de solo leveling y Kaneki invitados! ¡Ninguna mujer! Esta a la derecha, la de... ¿Qué, qué, qué? Ah, la Ibuki, la puta Ibuki. Pero la Ibuki la acabas de meter, eh. Porque la Ibuki no era meme hasta hoy. Joder, ahí con los pibes celebrando. ¡Wow! Guido, tú eres el de solo leveling. Eres igual. ¡Ja, ja, ja, ja! Físico, poderes... No, Guido es más poderoso que el de solo leveling. En plan el... ¿Más? Muchas gracias, Saurio Rex. Pero tú eres el Surhan. Sí, 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 sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, bueno, gente, yo me voy también. Darkrai, feliz cumpleaños. Eh, un beso a todo el mundo. Ya se está de premio, tío. ¡Pasadlo bien! ¡Pasadlo bien! ¡Chao, Zeira! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Oh, ja, 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 ja! Oye, ¿y el de Ibuki de Ibuki dónde está? ¡Está trabajando! ¡Mira, ya lo han hecho! ¡Es el de la toki, hijos de puto! No, no, pero lo tiene que hacer de... Lo tiene que hacer Ibuki. Sí, sí. Un Eren y el Shonen semanal. ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si se que le hice la toki, hijos de puto. ¡Ja, ja, ja, ja! No veo que tú hagas me da igual, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si aún mola y nadie más! ¡La de Dragon Ball Z! Pero... ¿Pero y esta intro? ¡Mega Aerodáctil! ¡La piba de Onimai! ¡Ja, ja, ja, ja! El nuevo cumple de Darkrai y Mola. No, no, vale. Primero ve... Vale, 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 vale. Primero vamos a ver el cumple de Darkrai y Mola, y luego el nuevo cumple. Ya veo que es un remake. Ya veo que es un remake. Vale, vale. ¿Quién sigue en llamada? Yo. Pico, Guido y Guille. Primero vamos a ver una obra maestra atemporal. No, primero vamos a ver esto. ¿Qué es esto? ¿Pero cuál es el objetivo del vídeo? ¿Cuál es el objetivo del vídeo? Bueno, bueno... Bueno, increíble. Vale. Ya hemos visto eso. Aquí está. Hace 10 años. Uy. Prepárense, chat. Bueno. Darkrai y Mola y Pokéfana Lutera. El lore de Pokéfana Lutera. Lo dije el otro día, pero bueno, era una amiga con la que hacía loquendos porque su ordenador era mejor que el mío. Entonces, bueno, pues se hacía con el suyo todo. ¿Vale? Es lesbiana, así que no os imaginéis nada raro. Ojalá pareja como el año pasado. ¡La intro! ¡Disfrútenlo! Este vídeo está patrocinado por Colora. Esto era meme interno. Colora, tu marca de confianza. Colora, tu marca de confianza. Y ahora con una nueva gama de anglios productos de mierda que cuestan un pastón. Ya sabe, elija Colora, tu marca de confianza. Esto... Meme interno. Disfruta de nuestra... Esto era la cima del humor. Hace 10 años. Que había unas pastas llamadas puto. Increíble. Variedad. Puto. Classic puto y puto mix que saldrá próximamente a la cuenta XDDD. Ya sabe, si quiere impresionar a sus invitados, elija la gama puto para una comida de lujo y no se arrepentirá. Y además al comprar toda la gama puto le regalarán... Un alcohol, hijo puta. Buah. Dios, buenísimo. Una botella de aguardiente, hijo puta. La compañía no se hace responsable de posibles intoxicaciones XDDD. Parece dit de mora porque... Oh, Dios. Parece dit de mora porque mora se... Se basa en este tipo de vídeos. Puta. La compañía no se hace responsable de posibles intoxicaciones XDDD. Buah. Esto es... Lo dije ya. Lo explico cada año. Pero bueno. Yo no sabía utilizar Photoshop ni nada. Entonces me descargaba... Esto era con Paint. Las míticas imágenes que tiene en fondo blanco, las copiaba y las pegaba. Y luego las coloreaba como podía para que disimulasen con el fondo. O sea, esto es una Sakura en fondo blanco pintada manualmente. Dios. Qué trabajo. Qué... Qué trabajiño pasé ahí. Cuánto trabajo pasé. La compañía no se hace... ¡Oh, Mr. Pure! ¡Gracias con los 500 bits! Pensaba que ibas a decir 500 euros y me había soltado. ¡No! 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 Vale. Ser responsable de posibles intoxicaciones XDDD. Guaaay. Qué bien dormí. Espera... El avatar de ella era Sakura, ¿no? Entonces este vídeo va de que tiene que encontrar un cumpleaños, un regalo para mí. ¿Se me olvida algo? Bueno, voy a desayunar y después seguramente lo recuerde. Me olvidé del cumple de la Kraymola. Este, si lo miras de lejos, no está tan mal. Debo ir inmediatamente al censo... Si tienes más de 8 dios prías y estás sin las lentillas puestas, anda que se ve bastante bien. Lo primero de mirar en la revista del súper, vamos a ver. Me gustaba mucho Togepi. Era un Pokémon que me hacía mucha gracia. Aquí. Lo cual es un forseado Windeguille, ahora que lo pienso. Este Togepi le encantará. Por favor, dependienta, ¿podría decirme...? ¡Eh! ¡Eh! La dependienta con su propio fondo se camufla con el fondo de atrás. Cuidado. ¿En qué estante están los Togepi? Lo siento, el último Togepi solo llevo a esa señorita. Maya. Aquí ya me rendí. Aquí ya. Ya no hubo más que hacer. La puta Maya se llevó el Togepi. ¿Pero cómo has podido? Lo siento, pero es mi regalo para la Kraymola. Buzz, pues buscaré otra cosa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Fue así. Le encantará a Dark Kraymola. Perdón, Sakura, pero yo también me olvidé del cumple de Dark Kraymola. Padre Goku viniendo. Padre Goku dándome una 3 de ese. Dark Kraymola. Perdón, Sakura, pero yo también me olvidé del cumple de Dark Kraymola. Es... Es que Padre Goku no se olvidó. Bueno, se olvidó, pero vino. El queso le encantará a Dark Kraymola. Me encanta el queso. Kraymola es su favorito. Lo siento, pero este quesito es mío xdddd. Adiós, pendeja. Puto Jake el perro. Su favorito. Lo siento, pero este quesito es mío xdddd. Adiós, pendeja. Maldita sea. No pude comprarle nada a Dark Kraymola por culpa de todos esos hijos de puta. Sakura no te deprimas, mira. Yo tengo que ir a la tercera... Bueno, bueno, esto era... Esos hijos de puta. Sakura no te deprimas. Este era mi ayudante, ¿vale? La puta rana Gustavo o rana René era mi ayudante en muchos vídeos. Entonces es como figura legendaria que aparezca. Y más mira, yo tengo que ir a la tercera representación. Esto es meme interno. No sé, era un lore autista del Belceverso que nos habíamos formado. Una guerra en Las Vegas en la que Dora la exploradora murió. Y luego el botas se ponía todo satánico. No sé, ya no me acuerdo nada. Genual de la Guerra de las Vegas y por desgracia no puedo ir al cumple de Dark Kraymola. Así que dale esto y dile que se lo compramos los dos. Guau, 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 no me lo puedo creer. Es... Es... Es un kebab. Muchas gracias. Mi comida favorita de todos los tiempos. Es rana Gustavo, nunca lo olvidaré. Solo déjalo ir, Sakura. ¿Qué? ¿Cómo? Adiós, Sakura. Luffy, Luffy estaba invitado. Claro. No. Niño español de mierda, fan de... fan de One Piece. Goku volvió a su forma base por algún motivo, a su forma de Goku GT. Llegas tarde, Pokéfana Lutera. Lo siento, Dark Kraymola. No pasa nada. Mira lo que te traigo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo? Magia potagia. Magia potagia. ¿Quieres un poco? Kebab. Y ahora llega el chiste máximo. ¿Quieres un poco? Poco. Kebab, no tengo un durum xdddddd. Kebab, no tengo un durum. No tiene sentido. Kebab. 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 El máximo de fuerza que se me ha permitido para no rajarme las venas después de esto. A la rana Gustavo por darnos imágenes de la guerra de Las Vegas. Kebab. 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 Jefe. Kebab. 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 El Darkrai chito haciendo esas cosas. Kebab. Kebab. Genial, genial. Venga, no por tu niño interior. Descargate el Pokémon Fusion. Da una alegría al chat. Hay fusiones guapas. Hoy he descubierto que si fusionas una Gardevoir con un Hornets, consigues una Saber. Sí, lo vi. Vi tu stream viendo las… viendo las fusiones. Pero seguro que no viste que Metal Robra se ha convertido en un WarGreymon. Sí, lo vi. Es la fusión de Agron y Charizard. El que me ha etiquetado en algo, pues… Qué miedo, me observo. ¿Es esto? Hay aquí varios edits guapos. A ver, a ver, a ver. Puede que Twitter sirva para cosas. Frisco. Darklymon en el mundo de Blasphemous. Pero, ¿y este nivel? Con una cabeza de rana y una cabeza de perro. Los simbolistas ahí rezando instrumentos… ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo hay como todo… todo… seguro de estos de la iglesia ahí que… ¡Ja, ja, ja, ja! Que pagan para poder comer carne cuando no se puede comer carne, ¿sabes? ¡Joder! ¡Fua! Es muy bueno, dibujas muy bien, Gerard. Eres fan de Berserk. Perdóname por todo, Berserk. Viva Berserk, viva Miura, y viva Gats, y viva Griffith. ¡Oh! Sobre todo Griffith. Sobre todo Griffith. ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero estos son nuevos! Esos son los de… los del de Eris. Son los bichitos que tiene Eris, pero hechos a mi modo. ¡Gracias, Migli! ¡Oh, qué adorables! No hay de otra, ahora tienes que hacer los GIFs bailando. Gratis. No, no, no. Te pagaremos, con aceptación. ¡Feliz cumpleaños al amado streamer, youtuber y poeta! Solo tengas un excelente día junto a tu novio Rebo. ¡Oh, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No es el amor! ¡El que tengan una familia sana y llena de bendiciones! ¿Esto qué estoy diciendo? ¿Este soy yo embarazado? ¿Este es Rebo? ¡Sí! ¡Ay, qué asco! O sea, Rebo me embaraza y mi hijo es Belce Furro. ¿Qué? A ver, primero. Es un momento, ¿qué quieres que haga, Pereira? ¡Ay, ay! Besando al Rebo. Pero hacías falta dibujar las putas babas, tío. Hijo de la gran puta. Pero se lo ha ocurrido. El Rebo, por cierto, ¿qué es? ¿Es un Subaru? No, el Rebo es un Subaka a secas. ¿Cómo que un Subaru? No sé a qué te refieres, ¿no? O sea, no sé a qué te refieres con un Subaru, tío. Mataron al... ¿Dónde está? A ver. ¿Qué tendría que ser? Te lo tenías bloqueado, ¿verdad? Bueno, pues ni lo etiqueto. Un Rebo, efectivamente, le metí la verga. No voy de traje y no es el mejor evento del manga-anime como lo fue el Arthur vs. Dragon. Ojalá haber estado. Pero voy bien vestidito. ¡Qué opa! ¡Qué fachero, el Gochi! Voy bien vestidito para felicitar por segunda vez al bueno de Darkrimona por su cumple. ¡Vas más elegante que yo! ¡Yo llevo camiseta chinchenshi! ¡Qué elegante! ¿Vosotros estáis vestidos? Oye, ya no. Gracias, Yuki. Aquí esperaré a que te vuelvas rico, Yuki Blade. Como he hecho pacientemente durante años para tener los narcos de ahora. Mola. ¿Por qué no? El futuro del arte está en el porno furro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy, Batman! ¿Por qué mola? ¿Por qué? ¿En su cumpleaños? No. ¿Por qué Darkrai mola? Verás, Batman, Darkrai se dedica a reseñar años. ¿Y hacer streams en Twitch? Me refiero a que se llama Darkrai mola. ¡Ay, todo quieres! ¡Pregúntale tú! El futuro del arte es... ¡Esto Ibai no lo tiene! ¡Esto Ibai no lo tiene! ¡Esto Ibai no lo tiene! ¡Joder! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué mola? ¿Por qué? ¿Es su cumpleaños? No. ¿Por qué Darkrai mola? Verás, Batman, Darkrai se dedica a reseñar animes y hacer streams en Twitch. Me refiero a que ¿por qué se llama Darkrai mola? ¡Ay, todo quieres! ¡Pregúntale tú! ¡Pregúntale tú! ¡Pregúntale tú! ¡Pregúntale tú! ¡Pregúntale tú! ¡Vaya, tío! Realmente era algo que quería. O sea, no... ¡Epa, epa! No se lo pedí, pero era algo que quería. ¡Oh, Dios! Te dijeron... ¡La versión! ¡Me hicieron un elegante D! Ahora soy parte del elegante D-Versu. Con la espacita Arthur y tal. Vale, vale, vale. A fe, gracias, fandude. Vale. Ya vimos el cumpleaños de Darkrai mola. Ahora a ver el nuevo cumple de Darkrai mola. Cuidado. Sean mola y nadie más. En vez de Darkrai mola y Pokéfana rutera. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Esa canción no, qué asco. Está usando la peor aberración. En plan, España debería ser liquidada de toda la traducción cinematográfica y de anime solo por esta canción de Dragon Ball Z. ¡Qué asco le tengo! ¡O la de Dragon Z! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! Yo no escucho esto. O sea, no lo escuchaba con ocho años. No lo escuchamos metido. Y cuando spoilean... No sé quién morirá. ¡Era Son Goku, qué mal! No, no, no. Hostia, tío. Ojalá, ojalá le metan fuego a España. ¡Qué bien dormí! Espera, cre... Ya, ya lo recortaste mejor que yo, Sean. Ya perdiste la esencia. Pero tiene las piernas... Pero no tiene piernas. No tiene piernas, pero ya lo recortó mejor que yo. Creo que se me olvida algo. Bueno, voy a desayunar y probablemente me acuerde. Oh, no, oh, oh, oh. Me olvidé del cumple de Darkrai Mola. Debo ir al centro comercial a comprar un regalo. Pero primero veo el catálogo para ver qué hay. Anda, Mir. ¡La Game Boy! ¡La GBA! ¡Estilo tribal! La del Mario. Una Game Boy Advance SP estilo tribal. Seguro que le será muy útil a... Me encantaría. Futuro, oye, ¿por qué hablo solo? Disculpe, dependiente. ¡Oye! ¡La esencia! ¡Uy, sí, sí! Vale, 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 vale. La esencia. Y aquí también, ¿no? Sí. Me podrías decir dónde están las Game Boy Advance SP estilo tribal. Se las está llevando ella. Erisfería, ¿cómo has podido? No, jo, jo, jo. Pues tendré que buscar otra cosa. Cojonudo. Esta mitama tamaño real le gustará a Darkrai Mola. Cojonudo. ¡Oh, oh! ¡No! Tendré que buscar otra cosa. Cojonudo. Esta mitama tamaño real le gustará a Darkrai Mola. No, güey. Yo también me olvidé. ¡Perico, me regalará una mitama! Espero que no la haya usado antes que yo. Este queso le gustará a Darkrai Mola. Lo siento, pero este queso es mío. ¡Ja, ja, ja! Pero si soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si tú eres Darkrai Mola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si tú eres Darkrai Mola. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asquerosidad! No puede encontrar un regalo para Darkrai Mola. Dale mi regalo. Yo no podré ir. Gracias, Eren. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mesa actualizada! A ver, ¿está Guido? ¿Está Pico? ¿Está Salva? ¿Está Envergadura? ¿Está Belce? ¿Está Perico? ¿Estoy yo? ¿Está Eris? ¿Está Tensai? ¿Está Hoxie? ¿Está Luffy? ¿Qué no sé? ¿Será Zeira? ¿Seira y ahí? ¿Está Ginaga? ¿Está Rodic? ¿Está Guille? ¿Está Trolli? ¿Qué será suyo? ¿No está Blasco? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, aquí es Giebel, Giebel, Giebel es Luffy, claro, claro. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! No está Blasco y no está Matt tampoco. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¿Y Poo? ¿Y quién? ¿Y quién? Ay, no puede estar todo el mundo. Se agradece. Se agradece el esfuerzo. No está el guión, se agradece Te traje el regalo de Arcraimola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo has sabido? Magia potagia ¿Quieres un poco? ¿Qué bab? No tengo un duerme ¿Qué mierda pasó? ¡Feliz cumple de Arcraimentisca Eterna! ¡Porque sí! ¡Dios, qué peda soy down! ¡Qué capo! ¡Qué capo el show! Pero estoy como la cúspide del bautismo Lo estoy sintiendo Sauna, ahora estoy seguro de que tu tío será increíble ¡Ruja con fuerza! ¡Bentista Eterna! ¡Mano divina! ¡Es el especial! Pero el elope de O.S.H. y Noco es como mi regalo adelantado Nada, pero ya lo vemos ahora que no lo vimos ¿Qué bab? No tengo un duerme No sé dónde quedó el... No sé dónde quedó el... ¡Ey, Sebas! ¡Que tú me des dinero! ¡Tiene un valor especial! ¡Porque sé que me odias! ¡Like, Vortigel! ¡Muchas gracias! A ver, a ver, a ver Canta Guido Si tú quieres cantar, canta Embarazos adolescentes A mí que nadie me recrimine nada, ¿eh? Vale, a mí que nadie me venga de moralista A mí que nadie me diga nada ¿Qué quieres cantar? ¿Un poco así? Andy, todo lo que digo es mentira ¡Incluido eso! Canta Guido Una risa falsa Todos quieren conocer su pión de anime Estoy de decir que es el mismo ¿Esta en personaje? ¿Es un perfecto mentiroso? ¿Es un streamer muy astuto? Se fue el guille ¿Qué comiste hoy? ¿Cuál es tu manga favorito? ¿Cómo es que puedes socializar? ¿Es cenado Wittaka? ¿Seguro que no es su shonen? No importa que preguntes, él quiere una donación Es tan simbólico Y a la ventana espantaviejas Los análisis simbólicos están tan basados La clover no, no, no Jiu-Jitsu no, no, no ¿Cuál es tu tipo? ¿Te podemos shipear? Respóndenos weón ¿Cómo es querer a alguien? No siquiera sé lo que eso significa Prefiero ver 30 animes de temporada Por esas palabras te donan Cientos de bits de nuevo Logras tener stocks otra vez Todos están riéndose por ti Eres el streamer perfecto Por excelencia Nunca volverá a aparecer Otro youtuber igual al primer simbolista Con esos labios y esos simbólicos Hace que todos te donen Con ese pelo y esos análisis Aunque eso es mentira Que seas mentira, él es el perfecto Juan Facey, ese streamer es especial Nos hemos insertado en ti de principio a fin Somos la condena bajo el gran streamer Todo es gracias a ese chico No, solo quieres tonks Solo eres un fracasado con más opiniones Esto eres un bite Su contenido es infumable No es ni gracioso No puedo ni ver de la cara Ni pizca de gracia da No te aceptamos a ti Si es que consigues novia Todos te admiran y se ríen por ti El streamer más divertido y pasado de todos No se puede ver una sola mala opinión Eres el simbolista número uno No muestres la debilidad de tu corazón No dejes que la gente vea a tu lado cariñosa No aceptar a los simbolistas con novia Ese es el verdadero Juan Los del chat andan voz con sus labios carnosos Solo debe ocultar que no le gusta el anime De la carrera construida sobre esas verdades falsas Es el mayor exponente del simbolismo Los del chat son lindos pero odian a las feminas Los cliperos se organizan a sus espaldas Opina, critica y analiza como el mismísimo Dai Si las mentiras son la mejor forma de stonkear Aunque nunca he sido querido por nadie Y nunca he querido a alguien más Que me guste el anime en algún momento Será una gran realidad Confía en ellos Algún día tendré todos los stonkear Ya soy streamer avaricioso Lo que quiero es stonkear diciendo la verdad Ya no volveré a mentir más Esperando que estas palabras no se usen para burlarse de mí Se lo diré a todos ustedes aunque me arrepienta después Finalmente lo diré En definitiva esta es una mentira La madre que me parió Esta ha sido rosa Que eso compensa Te juro porque por un momento tuve que sacarme los oros Porque me estaba tentando Que estaba por explotar Te lo juro El pan de ayer no estaba tan duro El putísimo pan de ayer Que esto compense Que estoy editando lo de cumple Cuando haces algo para compensar Es para hacer algo bueno No para cagarte en los oídos de la gente Cabrón Darko quiso yo no En la canción durece El edit durece El clip durece El clipero durece El streamer durece El fijado wey En la sección de comentarios El soca durece El soguardo Mira el fijado wey Pero no es este el fijado Amamola que opina Ah el fijado en el En el chat si Cover de Antonella Como que Antonella si era mujer Como que Antonella Como que Antonella si era mujer O es un fanboy Con una voz Muy femenina Ay tico que bajan las perras Ahora vuelvo El tico cuando lejos desaparecer El peor Como mejoran las sillas últimamente Ha cambiado un poco la letra para que rime y quede bien ¿Verdad? Si 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 ¿Quién es Antonella? Una del chat Impresionante La fan más débil De Honkai Si si Es un fanboy Es un fanboy Es muy especial Alguien en que todos nos podemos incertar Somos la condena bajo un gran streamer Todo esto es gracias a ese chico Pero no Solo quieres con un fracasado Sin perdón No eres un rey De así Inflamable Ninguna presión Está bien No me hace reír Claro que eso no da cringe Apenas me hace dentar Escucharemos si te ir Cuando alguien tú llegas a salir Tu rupita Mira y ríe por ti Bueno tenemos nueva alerta de 15.000 beats No me aceptarían Te mamaste Antonella Esto no lo tiene Ibai Y nunca lo tendrá De nada me dieron ganas De dar sub La Antonella Con 17 sub regaladas Error obras No tengo que decir No tengo que decir No consta de que pronto puede que me vaya a arrepentir No logras pensar Esto es impresionante Aunque Antonella se acaba de suicidar en el chat Ahora la van a simpear Antonella Si tienes más de 20 Y quieres nacionalidad española Háblame por medio Ben Speedrun Joder Pero 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 Wow Ay Dios mío Saben A mí siempre Me gusta Antonella Siempre fue Robras No lo pude creer Robras no tiene la voz así O sea no hay nadie En el team Que tenga la voz más grave Que Robras En serio Robras Tiene la voz más grave De todas Tiene Tiene la voz Grave Pero rollo que No No hables No arruines Su autoinserción En Sophie Tiene 2006 en el nombre Yo desconfiaría No A mí no me engañan Es Robras ¿Sabes que tiene 2006 también? Fate Stay Night Por decir ¿Saben qué pasa ahí? Coge menores ¿No? Chiro no tenía Creo que son como Están ahí todos Entre los 17 No cambies Mineralidad de Robras A mí no me mienten Es hombre Solo cantó De su voz de hombre Y luego se puso Un ia de monita Bueno Sea como sea Se nota Se nota Se nota Lo hizo bien La piba ¿Qué importa Que sea mujer? Yo siempre Le seré fiel a Robras Bueno Pues esto ha sido El pic Después de esto Yo Yo no sé ¿Quién superará esto? Dibujos Músicas Ediciones Vídeos Actuaciones de voz Ya no Yo solo espero Que Guido Se teletransporte A mi habitación Con una tarta Sí Hola Juan ¿Qué haces acá? No preguntes Guido Un doji No Dale Rex Amiéntate una cover Y te coja Quiero que me orbite Yo iba a hacer un dibujo Aún puedes Si quieres Tienes un día entero Tienes un día entero Como yo tengo un día entero Porque ahora voy a Me tengo que ir a un cumpleaños Chao Chao Guido Cuídate Se va porque va a emprender su teletransportación hasta aquí Tarda un rato a emprender Verga voy a ir a cambiar el opening de Boku no Hero Chao Guido Viene con un brownie El de los brownies es el Blasco En serio Lo vas a poner como alerta Yo creo que sí Voy a hacer un edit entre el Entre el videoclip que hizo El que hizo el vídeo de El que hizo la edición ¿No? Y voy a poner la La voz de De la canción de Antonella Y lo pondré a alerta El pibe house en una esquina No puede venir el pibe house Te iba a hacer una imagen Pero me crasheo el photoshop Y no guarde xd De igual forma feliz Cumple Dark Espero que lo pases bonito en tu día Y gracias por las experiencias Darkrai Gracias amigo Lo bueno es que tendrás un par de oportunidades más Porque supongo que aguantaré dos años más vivo Gracias John On Muchas gracias por los cinco subs ¿A qué plebs les tocó? ¿Qué putos plebs han conseguido una sub? El Joaquin Moreno me suena De hoy El Meneses me suena también Y el Calvazo Vale, vale, vale Le tocó a gente que conozco Calvazo era uno que pasaba un montón de porno En el Discord de Belze, creo Si no Si no, no Si no, perdona Ah, eso Muchas gracias Plutón Mira ahí con la corona del Oberon Bailo por una sub Darko No le hagas caso al Guillermo con la voz Solo me escuché una vez Crea los de la academia Robras Mi autopercepción no será No será dañada por los falsos testimonios del Hombre Huevo Todo mentira, no me crean Regalen una sub Llevo suscrito dos años El Diego Yugen Háganle un fanart yo y voy a Darkrai Ya tuve unos cuantos Ya tuve unos cuantos La verdad es que sí Yo también quiero sub Bebop Y si me tocaba a mí 3D Eren Mola No, no me suenas mucho La verdad Chat, me dan sub Me puedo prostituir Scrumpy Ese no es de los tuyos No, no A ese ni agua ¿Seguro? A ese ni agua No, pero está baneado de la Illo Gang Ah, no, no, no Es colega Pero ni agua Que se la pague Que se demuestre que los de Michano son unos putos tiesos Tiene una voz muy sexy el Robras Dice el amo Zaguardo Joder El pibe House Feliz cumpleaños Dejen al pibe Aún no le han dado su pantonella Eso es porque el chat simbolista no caerá Ante una mujer No otra vez A mí que me han leído 300 veces No te conozco ZZZ Márquelo ZZZ Pues no sé Es importante tu mensaje No tu persona Porque la verdad no me suena Ahora mismo Pero Gracias por estar aquí Ya no me olvidaré Femboy Culón Sin sub aquí Pero Para Guille Somos Teixo Lámina Pero Guille Guille Hay que creerlo Hay que creer al Guille Porque algún día Guille y yo Nos volveremos a fusionar Y nos convertiremos en Orslog Otra vez ¿A que sí? El primer directo conforme Conforme nos fusionamos Baneado a los 5 segundos Vale Porque Orslog era una existencia Que reunía muchas cosas Vale Entonces Orslog desapareció Y se fusionó en dos entidades Se dividió en dos entidades Y eso somos Guille y yo Guille se llevó lo tatuado El aspecto de reventado Lo golfo Lo yonki Lo drogadicto Lo fachero Y yo me llevé Lo Bueno Incluso Lo 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 friki Porque el Guille es muy friki De muchas cosas también Y yo me llevé El humor ultra irónico El autismo Y Y las referencias A Bloodborne Y a Metal Gear Y poco más Y poco más Joder tío Es que pagaría dinero Porque volviera Orslog Allá me puse a ver vídeos suyos Tío Y madre mía Yo no Me quitaría el público Hay uno que empieza a decir En plan Pero que no puedes decir bacano No puedes decir bacano Si tu padre no Murió en un ajuste de cuentas No puedes decir bacano Si no eres Marroncito Aquí viene el vídeo nuevo Gracias Kiaquito A ver un momento Un momento Hay dos cosas Un dibujo Espera Están Aquí viene el vídeo nuevo Vale, vale, vale Tenemos un par Tenemos unas cositas Primero Random Verse Muchas gracias Versión mejorada Algún día Algún día tendré Este six pack En vez de La panza Saben He estado pensando En volver al gimnasio El 1 de septiembre ¿Lo haré? ¿Quién sabe? Yo estoy yendo ahora Y me estoy muriendo La verdad Ahora que lo he dicho En voz alta Supongo que ya no lo haré Muchas gracias Random Vale Lore del simbolismo Ah, volví Ah, solo quedo un poco chamada Están en el puto teatro En el automata Me voy Chao, pico Estamos con el video del simbolismo Y hoy tengo que buscar Y hoy tengo que buscar a Castoria De la universidad Castoria de la universidad En el tiempo su amigo Va a guiarles por el lore del belceberso Con Oberon Vortiger Hola chicos El tema de hoy es la vida de los espantadores Digo, nuestros conocimientos del concepto del simbolismo En tiempos inmemorables Había un grupo de eruditos que sabían el lore del mundo a la perfección Desde cada obra del basurero A cada respuesta para una ter de SNK Con una única debilidad que son Las mujeres La sola palabra de una mujer demoronaba al ideal del simbolismo Y a su vez la mente de nuestros pobres incels Después de años crearon un método de defensa contra tan temeroso adversario Y ese fue el odio Con el odio nuestros incels se volvieron unos usuarios de fuego Su fuego tan caliente es capaz de mandarlas a hacer un sandwich con solo la presencia ¿Qué? Cagaste 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 ¿Qué? Nada Bueno, el punto máximo de donde todos los simbolistas se reunieron a bailar toda la noche Fue el el sacrificio del rey de los caballeros contra el dragón de la desesperación Nuestro dios Darkraímola el simbolista máximo nos dirige con cada directo Desde los shonen condenados a las curvas de riza Pero en fin, el simbolismo tiene Las curvas de riza Muchos niveles de conocimiento y la secta sigue expandiendo A este paso llegaremos a la elite pero será mejor que no No queremos Joder, pero esto ha sido totalmente canon, eh Buah, el Darkrai, misoginia, machismo Odiamos a las mujeres El Darkrai Team con cinco mujeres en el team A este paso llegaremos a la elite pero será mejor que no No queremos que el Doc nos case a nuestro líder Ya el pobre tiene con que no le salga Muramas Y el pibe House No mencionen al El pibe House Pibe House No quiero ver Doctor House Nadie quiere ver Doctor House Ah bueno, por cierto, felices cumple Darko Reaccionaste a nuestros vídeos y me alegro demasiado que te gustó Gracias por ser mi persona favorita de internet Me gustan mucho los loquendos 2023 con personajes de feita Muchas gracias, el abismo Yo no sé por qué no estoy suscrito Me metí una cana porque sí Vale, vale, vale Y aquí está Han metido algo en la página Feliz cumpleaños Darkrai Mola Aunque no se llegue a lo especial increíble que fue el año pasado Eso no quitará algunos pequeños detalles dedicados a ti A quien esperamos ver por muchos, muchos años más Darkrai Mola, Kaneki, Nagito, Venom Snake, Sapo, Perrito, Puchi o Verón Y cualquiera que sean las inserciones a futuro Eh, van por orden, eh Te deseamos un muy feliz cumpleaños y que la pases lo mejor que puedas Edit por Zaguardo El Edi... Edit the Cirover Canción por Kraken Kraken ha hecho una canción Creo que no lo veis, ¿no? Perdón ¿Es su cumpleaños? Me acabo de enterar XD No Pues la verdad es que no Yo cumplo el 16 de septiembre Pero el meme ha escalado Y llevamos aquí creando una experiencia fingiendo que es mi cumpleaños Todo el mundo Como le pasó a Jesús Que todo el mundo cree que cumple el 24 de diciembre, 25 Pero eso fue mentira Simplemente es que los católicos pues necesitaban celebrar y adaptaron Pues unas fiestas paganas que había y metieron la Navidad ahí Pues un poco así igual Vale, yo cumplo el 16 pero la broma ha escalado y ahora lo celebramos el 27 El directo comenzó, la espira terminó, el campamento acabó Vamos todos juntos a España De una obra sin ningún rival ¡Panchi de pan! Con muchos huevos además de la basura una vez más ¡Panchi! Este fuego que hay en mí No lo puedo dejar salir Porque los mods están aquí ¡Robras! ¡El puto Robras! ¡Guille! ¡Guille lo has visto! No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira Robras! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nero de enlace, chico! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿El que ha hecho eso? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Estoy llorando! ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Mejor me quedo de chile ¡Es el opening de Panchi de Pan! ¡Ay! ¡Gracias por los 500 bits! ¿Quién nos tiró? ¡Sebas! ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Sebas! ¡Le voy a hacer coi a Jujutsu Kaisen el próximo viernes! ¡Pum! ¡Salja! ¡Esta enfermedad es sincera! ¡FVIffic! ¡Cus! ¡Que haces sentir! ¡Weas hop! ¡Hacienda Corzona! No importa si es un glitch, o en algún momento nos mudamos al glitch, los simonistas que estaremos junto a ti, cuantas condenas joder, si le cuesta haber solo una rata mate, el Reddit está moderado, pero será ignorado, los demon capítulos han entregado, hoy poco tiempo ha estado, nueve horas solo ha durado, el triángulo, el solo de triángulo, el directo terminó, la espera inició, el cantamento empezó, el puto solo de triángulo de panchi de panchi, yo es que sigo parado en la parte de nada de enlaces chicos, yo me he quedado ahí, el puto solo de triángulo, esto triunfaría, si o no chat, un puto anime de una chica tímida como Bochi, solo que verde, que se une a una banda de punk, tocando el triángulo, y que en el pináculo del anime se hace un solo de triángulo así, triunfaría, ¿sabe? voy a escribir el manga de panchi, el Belze con su Seinen ahí, el Rodic con su Shonen de peleas, el Nanogem, el de Belze, ¿cómo se llamaba? ¿Proyecto Echos? yo voy a hacer yo voy a hacer un slice of life de monitas yo voy a hacer panchi quiero ver, quiero ver quiénes son los de la dependencia emocional a ver si lo reconozco a todos, perdonad si fallo a ver, el queso es cheesy este es, supongo, pibe de... representa a los pibes del Kamen Rider y del Tokusaku y del Super Sentai y todo eso este que es el prota de Fate Grand Order será o Alfadruj o Lushikaru o alguno de esos no sé quién se autoinserta en la de Huseki vale, no sé quién se autoinserta en Lapislazuli los orcos de Warhammer los fans de Arthur vs. Dragon, un Oberon aquí hay una cara que no sé de quién es este es Kraken este Deku será Rexnex el fan de Megaman es Gio este es Brassas ah, la cara es rico caldo ay, sí, sí, sí es rico caldo sí me suena de ver tu cara sí es... jajaja muchas felicidades por tu cumple y que sigas siendo nuestro señor de las mentiras y el simbolismo Dark Ray, Dark Ray, Dark Ray fumando sí me suena tu cara de Discord o de Twitter sí, sí, se me hacía raro, pensé que tendrías un... me dijo Kraken que yo soy la Mater Umi con la espada en la cara a ver, a ver cuando salga eh... ah, el... la... la Aquamarine, o sea, la... oye, la Aquamarine, la Lapislazuli es Namida Los Caballeros Antonella oh... Panchi simbolistas bueno, digo, pibes del basurero el... el... solo el Evening debe ser Tormentas el... este debe ser Envergadura el Mora eh... el... fuah Nardel Nardel que le gusta mucho este emote en algún momento no es lugar el pibe House eh... Zaguardo Jorge del... el de las luchitas buah, quien... quien puede ser eh... Fritzbasketes y Lestro ¿Purson? vale, Fritzb... eh... la chica de Fritzbasketes y Lestro buah y aquí ya no... o sea... Bochi es Engie Daemon eh... el que esta bebiendo supongo que es Darkrai comunista o la rusa jajaja o la... o la niña rusa que viene a veces jajajaja Eren esta fuah y aquí ya... este supongo que es Robras el amo Beam el... la cabeza del Güero Lovernite en el suelo Doflamingo chileno volando claro, el Rex Nex es un Tiranosaurio Rex Deku, no me había fijado y... y Goku... el Goku escondido jajaja que no esta escondido para nada guayas comunidades, eh... y Cirover Cirover puede ser Oberon, eh... Cirover se auto insertaba mucho en Oberon de hecho era Ciroveron antes la Mei, la Mei en Robras lo cual es terrible porque Mei es mi mayor waifu de todo Naruto jajaja dios impresionante me lo descargo, eh, yo esto no... no me lo pierdo Ojo, tenemos a Miss Finn Miss Finn pasó un enlace extraño Opa, con los cliperos, tío Ya no me hacen fanarts con el team Ahora me hacen fanarts con los cliperos La idea del dibujo es un edit de Andy El pibe que hizo el legendario de Oshino Dark Reconozcan al jefe simbolista Con envergadura, con brasas, con shaun Con hueón, no sé qué Y con el propio Miss Finn Dios Podría ser ese el proyecto café No, el proyecto café Estuve hablando con Escriba Y le llevará dos años Terminar lo mínimo Vale Qué bonito el dibujo del Miss Finn Haciendo referencia a la parte 4 Aquí te hice un dibujo ¿También me hiciste un dibujo, Josipisa? Esto no se lo hacen a la élite Opa Todos seinen Ahí leyendo Jojos Con el Darker y el Oberon Y la espada de Arthur Que no falte nunca Y el 100 pies de Kaneki Joder, es raro verme con cosas de Tokyo Ghoul Joder, el 100 pies de Kaneki Muchas gracias Aldo Claro Tú le sabes Tú le sabes al Tokyo Ghoul Tú le sabes No puedo con la intriga No es la gran cosa Pero espero que te guste Elegante Si es lo que tú hiciste Creo que ya lo vi No sé si has hecho otro Pero si es tu Tu dibujo Creo que ya lo vi A ver A ver qué pasó el Elegante Sí, sí, ya lo vi De hecho, mira Ya tenía mi Fab y mi RT A ver Anunciado hace meses Hey Uno de los proyectos más grandes Da su anuncio Oh, Guille, Guille Hostia, hostia El Pokémon Master Kiritsugu La ambición Echa idea Oh Que tomará mucho tiempo Eren Jäger te desafía Feraligator Mi Pokémon favorito Y valdrá toda la pena Este es el proyecto café No Para compensar Tanto tiempo Compartidos ¿Kaneki? ¿Te apetece un café? ¡Oh, oh, oh, oh! Rey de un ojo Que en Kaneki ¡Oh, oh, oh! ¡Coger es colipedes! Darkrai Y claramente Feliz cumple Bueno, hay que calentar jugando al Pokémon, tío. ¿Sale lo que? Sácate el Pokémon Fusion ya y ponte a jugar. Yo me acordaba, porque en los premios simbolistas esto se ticeó. Vale, en febrero me acuerdo que había como dos sorpresas que se revelarían. Uno era esto. Hostias. Pues nada, yo esperaré lo que haga falta. Pinta muy bien. En este proyecto estamos trabajando Nardel, Dopio, Gull, Nardel, Void, Breo, Diego, Station, Namida y yo trabajo más en esto, solo diré esto. ¿Qué puedo comentar más? Me quede casi pobre, pero nada más vengo a avisar que si no es para diciembre en Año Nuevo Tengo para el NP de Muramasa, que si la memoria no me falla eran 13.000 bits. Te quiero mucho, Dark. Gracias, Sauro. Te espero para Navidad y espero que no hayas sufrido mucho a nivel económico. Yo asumo que si me das tanto es porque te sobra. Vale. Muchas gracias. Quiero ver la lista, la lista de los que hicieron el edit, de los que están haciendo la run de Pokémon. Podéis volver a copipastear la lista de los que están haciendo la run de Pokémon. Y agradezco a Guille por el apoyo. El proyecto va a tardar, pero no será humo feliz. Cumple Wion. Gracias, Sirover. Puedes pasar la lista otra vez, que quiero leerla. Es que la perdí y con la alerta no me quedó claro. Quiero saber quiénes están trabajando en esto. Si te quiere mucho tu comunidad, güey. Y no sé por qué. Es todo por jugar Persona 3. En este proyecto estamos Nardel Dopio... A ver, a ver. Nardel Dopio... Dopio... Goul. Guau, no sé quién es Goul a secas. Mr. Goul, quizá. Nardel... Void... Void Thompson, puede ser. Breo, ese es de los tuyos. Sí, es de los míos. Que les dije a esta gente que si les hacía falta alguien... Que el Breo es un coquito con los Pokémon. ¿Diego? ¿Será el Diego Yugen? Suponemos, güey. Voy tolpizón. Sí, te llamé tolpión. Sí, Diego Yugen. Tatión. Tatión, Tatión. Namida, Namida, claro. Que sé quién es. Tatión. Tatión... Hostia, pues... Tatión, perdóname. Ahora cuando me digan que Tatión es la persona más entregada al... Super Tatión. Super Tatión sí me suena. Tatión a secas no. Ahora cuando me digan que Super Tatión es la persona más dedicada y yo... Tatión. Bueno. La dependencia emocional. Todo es por Persona 3. Descuida de Darkrai. Tirarle mierda a mi anime favorito. Manipularme emocionalmente. Creando una relación virtual basada en darte dinero y reírte en mi cara que yo te quiero. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un comentario que decía... Los odia porque se refleja en su propia comunidad y les tiene asco y aún así le dan dinero. O algo así, decía... Había un comentario. Joder. Dependencia emocional, güey. Y yo esperando que este güey continúe Fate. ¿Fate qué? ¿A poco si es por jugar Persona 3? Sí. Ese día se abrió un portal de dependencia emocional que nunca se cerrará. Qué bonita comunidad has creado. Me alegro de ser parte de esto. Feliz cumpleaños, Dark. ¿Y quién diría que el único secreto para crear esta comunidad era no follar? Gracias, Kamen. En esta vida para estar con ella. Aprovechando que es tu cumple, Dark Rey. Gracias por tu carisma que me alegra el día. Pensar que empecé viéndote por Akiva Made. Y ahora te pago romcoms y hago edits solamente por el amor que tengo a tus streams. Coñala y puedas seguir apoyándote estos años para seguir pagándote los romcoms, que son mejores que Sinch. Hay un aviso para cualquier hijueputa que quiera sumarse al proyecto que me hable que no muerdo. No tengo nada más que decir. ¡Ojo! Para si ya le habláis, los que queráis estar en ese proyecto. Kamen, ibas bien. Hasta que de repente no. Bueno, como os comió diciendo, todo esto construido en base a no follar y a defender Shingeki. Joder, qué buenos valores. Dark Rey, el chat quiere que juegues al Pokémon. ¡Que no voy a jugar Pokémon ahora! ¡Que estamos de chido! No, ahora no. Pero que te lo guardes. Mira, puedes hacer cosas como esas. Mira, te lo paso en el chat. Me da ansiedad. Son muchas opciones. Hostia, yo estoy jugándolo y digo, tío, tengo ya todo el equipo hecho, pero digo, hostia, es que si ahora fusiono a este con este y salen cosas y joder, pero está guapo. Además, es que hay fusiones custom que hace la gente, que está chulísima. Hay un agron con una X-Lash que es Catanamón. ¡Uy! Un momento. Y sigue dando dinero el Riosauro. Bueno, pues aprecio que llegaras este mes a tirar un montón de pasta. Ahora recupérate económicamente, amigo. Trabaja bien. ¡Ay! Dejen de pagar a alguien que les desprecia por ser parecido a su comunidad porque en el fondo se odia a sí mismo. Pero tremenda frase, ¿eh? Darco, ayuda a Guille, me tiene como a Pikachu. ¿Eh? Joder. Pero, Robras, si tú eres un Chalifer. Te pongo en todos los Pokémon chingones que no te pegan para hacerte feliz. Robras es dos cosas. Pokémon chingones y minitas ultra sexualizables. Eso es todo lo que es. Esa frase da para premio. Sí, sí, esa frase pónganla en mi tumba. No, en mi tumba pongan qué grandiosa forma de morir. Lo mejor es que muchos de los que ahora me dicen cuánto te quiero, Darkrai, me gusta estar aquí, qué bonita comunidad, haciendo dibujos y tal, el año que viene me odiarán, como pasó con los de 2021 respecto a los de 2022 y los de 2022 respecto a los de 2023. Pero bueno, disfrutemos el momento. Vale, disfrutemos el ahora que estamos construyendo juntos, sin pensar en el mañana que derribará lo que hemos construido. Bueno, soy Aicin. Mañana no abras, disfruta de tu cumple. Pues ya hemos hecho, ya me habéis dado dinero y ya hemos visto los edits. Abrir mañana sería tontería. Vale, yo creo que mañana iré a cenar, iré a beber y luego quizás me acueste un horario decente. A mí no me pasará porque nunca diré nada de lo que pienso. Yo tampoco. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo siempre ignoro tus opiniones de anime. Así no me afecta. Pues como debe ser. Disfrútalos hasta que nos volvamos del otro lado. Yo cuando el otro lado tenga más gente que este lado. Gracias, Shiro. Se aprecia. 24 años sin una cosplayer de Makima. Y contando. Y contando. Bueno. Bueno, sería épico mañana no abrir, pero volver como a las 3 de la mañana a mandarle un mensaje todo borracho a Perico y decirle... Güe, Mayor Asmask. Y terminaré Mayor Asmask. Yo siempre te odiaré, güey. No lo olvides. Ya lo sé, Cebas. Tú y yo estamos destinados a pelear como Gojo contra su cuna. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Po, pe, po. Buah. Lo harás. Llegando como Gojo cuando fue contra Toji. Diciéndole a Perico... Ahora soy el honrado. La pregunta es quién será el fraude. No sé. ¿Quién es Gojo? Yo, siempre yo. Me gusta mucho Gojo. Me lo compré en el fornito y todo. ¡Oh, Gojo! ¡Sirober! Gracias, Sirober, por tantos años apoyando. Ten tomate para que te compres una papita o un chicle. Disfruta de la noche. Me compraré una papita en tu honor. ¡Camen! El 2024 sale la segunda temporada de Shangri, la no Kokoro. Y si las opiniones que tendrás, me volveré un Cebas y ahí sí que me volveré... ¿Por qué es tan serio? Si ya sabes tu destino, ¿puedes culparlo? Dale, Rex. Dona tú también. No, Rex no debe donar. Rex dijo que moriría antes que darme un solo peso y quiero que sea fiel a su mensaje. Si Rex debe donar, debe ser el día que termine Boku no Hero. Y ni así. Y ni así. Ni un céntimo. Yo cuando esté llorando por ver a Deku teniendo que superar la muerte de Olmaiti viéndose obligado a matar a Shigaraki. En plan, todos los villanos de la Liga de Villanos destruidos y muertos. Todos celebrando que Deku se convirtió en el mejor héroe, aunque solo fuera durante unos segundos. Antes de que se desintegre por utilizar los siete quirks a la vez. Siendo así el final más épico, trágico y hermoso de la historia del Shonen. Diciendo, Rex, perdóname por todo, siempre tuviste razón. Siempre fue el mejor de la Jump y yo no lo supe ver. Y el Rex diciéndome, ni un céntimo. Confía. Confía. Ay. Gracias, NFC Choque 01. Tú ahora... ¡Eres un simbolista! Muchas gracias. Yo soy el mayor fan de Barou y no te odio. Mira, te seré sincero. Yo no odio realmente a Barou. Odiaba ver a Belze reflejado en Barou. Porque justo coincidió con la época más edgy y extraña del Vilches, de Belze. Entonces, cuando veía a Barou, sentía que estaba viendo a Belze totalmente distorsionado. Y yo no quería que mi amigo se convirtiera en eso. Pero si Barou es Breu. Bueno, no conozco mucho a Breu. Literalmente Barou. Pixel por pixel. Yo soy el fan más grande de Fate y mira, sigo aquí. Maten a los fans de Fate. Ay, ¿por qué me recordáis Fate? Ya había olvidado que no me salió Ibuki. Feliz cumple Dark, el mejor streamer de Honkai Kappa. Que lo disfrutes y que cumplas muchos más. El mejor streamer de Honkai es también Ayasha Strife. Pero bueno, soy feliz siendo el segundo. Gracias, Kaslana. A ver si nos ponemos. Es curioso porque tenía muchas ganas de llegar al Teatro de la Dominación. Porque a partir de ahí ya todo iba a ser peak. Pero desde que llegué no volvía a jugar. Suele pasar, ¿no? El poder del simbolismo en la palma de su mano. ¿Darkrai? ¿Wario? Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? El gacha de Fate es mierda. Nunca conocía a Wario Man, pero sí. A veces le tiras un montón de mierda a cosas que me gustan. Y a veces las adoras con ganas. Imagina arderse con opiniones de monitos chinos. Pero es todo porque quedé resentido con lo malo que fuisteis con Shingeki. Si a Shingeki lo hubieses tratado bien y hubierais dicho que era bueno y que era genial y no hubieses sido unos hijos de puta con Shingeki, yo no sería un cabrón con todas las demás obras. Pero quedé totalmente ardido y vengativo y lleno de odio y destrucción y decidí convertirme en lo que le hicieron a Shingeki, pues yo se lo haría todo lo demás. Vale, yo sería mucho mejor persona y más tibio y más amable. Sería, yo qué sé. Diría, bueno, esto no me gusta mucho. Y ya, pero le hicisteis tanto daño a Shingeki que me propuse destruir todo lo demás. Jodan, los Shingeki papus no olvidamos. Vale, no dejaré que nadie disfrute ninguna otra obra porque arruinasteis la única que me gustaba a mí. Ahora esto lo subirá algún clipero sin padres y dirá, y los de YouTube dirán, siempre lo supe. ¡Ojo! ¡Gracias, Naples! Felicidades por aguantar otro año, Darko. Llego hora y media tarde, pero bueno eso, muchas felicidades y que lo pases bien. Y a ti también, que fue tu cumple ayer. Y vaya capitulazo hubo ayer, ¿eh? Joder, Makima se sentó en mi cara. Gracias, fan de mi cago de edad. Gracias por jugar 13 centinelas. Gracias a ti por verlo. Vaya capitulazo tiró ayer Boku no Hero. Tenías tu razón. Cuando seas hater de Shingeki yo me volveré fan. Mira mi MD de Discord y verás que sí me gustó el final de Shingeki. Darkry, ¿dónde vives? No te lo voy a decir. Solo robras y puede que siete personas del otro lado lo saben. Hola Dark, a pesar de haber estado ausente en estos días, espero estés pasando bien tu cumpleaños. En estos años aprendí muchas lecciones y reflexiones de ti, y por eso he venido de vacaciones a Argentina para romper el simbolismo con todas las minas sin padre que pueda. En fin, ya que el 30... Ya que el 30 es mi cumpleaños, sale ver Experiment Lines sin contexto. Mira. El 30... Hoy es 27. O sea, domingo 27, lunes 28, martes 29, miércoles 30. Es que sería empezar otro anime cuando ya tenemos un chingo empezados, ¿eh? Mira, lo que sí te prometo es, tan pronto terminemos Haruhi, vemos Serial Experiments Line. Antes del spin-off de Haruhi. ¿Vale? O sea, Yuarca estás por ahí, perdona, pero llevo muchos años haciéndole esperar a Nardel. Tan pronto terminemos Haruhi, el siguiente es Slime. Y da igual que no... Que no... Que queden cosas en el congelador, yo sé que saldrán eventualmente, pero ya... Ya me cansé de hacerte esperar. Haruhi 2006, no. Tan pronto terminemos Haruhi. Yo, desde lo de Medusa del otro día, quedé totalmente espantado de Stay Night, de Hollow Ataraxia y de esos. No, no, lo que viví con el fandom de Fate de las Visual Novels, no... Me espantó muchísimo. Entonces, no, no, no quiero... Pasar una temporada. Metre turba Haruhi. El lunes todo el anime y el miércoles la peli. Lo tomo y voy a dormir. Descansa, Guille. Gracias, gracias por estar. Nada, hombre. Cinco euros por estar con mi presencia aquí en Flanote la Media. Algún día. Uy, perdón. ¿Gilbush? ¡Hola, felicidades! ¿Gilbush? ¡Wait! ¿La chica arbusto en este stream otra vez? ¡Hola! He vuelto ya, por fin. ¡Olvidona! ¿Cuándo es stream de terror? ¡Di día ya! Cuando quieras, yo puedo todos los días ya. O sea, cuando a ti te vaya bien. A ver. El miércoles. Dale, perfecto. Vale. Final... ¡Oh, hoy! Hoy no, hoy no puede ser. Terror sin contexto. Muchas gracias por venir. No puedo poner la cama hoy. ¿Eh? No pasa nada. Que no puedo poner la cama hoy. No, no, no pasa nada. Pasen vídeo. Pasen vídeo de terror de cumpleaños. Mamó Haruhi. No, veremos Haruhi igual, tranquilos. Joder. Qué alegría. ¿Dónde estuviste? ¿En Andorra o algo así? No, en Chipre. Es mejor para evadir impuestos. No jodas que fuiste a Chipre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estuviste en Chipre? Sí. Estuve ahí. ¿Y por qué has vuelto? No, en serio. ¿Qué hay en Chipre? Aparte de ser el lugar donde, según Hoxie, se pueden evadir impuestos de una forma demencial. Ingleses, pero hay playas bonitas también. El efecto. ¿Tuviste alguna anécdota curiosa? Como cuando fuiste a Egipto. Dios, tú mucho viajas, ¿eh? Bueno, cada año en verano. Sí. Yo sin ver la playa en todo el verano. Lo único que he visto yo este verano fue la habitación de Rodic. Fui a Valencia, pero no vi Valencia. Vi la habitación de Rodic. Solo la habitación. Madre mía. Me dicen que te pregunte... Bueno, me llevaron a comisaría. Eso es una anécdota. ¿Qué hiciste? No, porque bebimos. Mis padres y yo bebimos. Y claro, mi padre estaba conduciendo el coche. Y Chipre tiene una geografía muy curiosa. Porque hay una parte que es del Reino Unido. En Chipre se la suda todo. Pero justo en el Reino Unido, pues sí pueden hacer controles, ¿no? De alcoholemia. Y le hicieron el control a mi padre. Padre Arbusto. Y que tuvo que pagar una multa, ¿no? Los policías estaban ahí para hacer ver que trabajaban, literalmente. Porque nos llevaron a comisaría y le empezaron a dar agua a mi padre para que no diese positivo en la oficial. ¡Ah! ¡Lo salvaron! Sí, 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 sí. Joder, cómo se nota que es un país que no vive del Estado, ¿no? Porque aquí en España te multan a propósito. O sea, te buscan multar siempre para lograr recaudar dinero para el Estado. Joder, lo que tienen los paraísos fiscales, madre mía. Pues muy bien, pues muy bien, muy bien, muy bien. Me dicen que te pregunte por las arañas culonas. Ah, sí, vi una tarántula muy grande. De esa que tiene la parte trasera más inflada que la delantera, seguro. Sí, y peludas, y... ¡Uf! ¿Una cosa? Encima me persiguió, luego la matamos y me di cuenta que era una especie protegida de Europa. Pero eso es crimen, eso ya es crimen loco. No sé, no sé qué me hacen, ¿vale? Yo no he hecho nada. Yo... O sea, vas a Chipre, conducís borrachos por el relieve pudiendo pasar accidentes. Matas especies protegidas en peligro de extinción, afectando severamente a la fauna local. Pero tú no puedes... No se te puede sacar de casa a ti. No, 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 no. Ya confesó, apunten. No, yo no dije nada, fue un sueño. Si ya se sonó los oídos. ¿Cómo que ya se sonó los oídos? ¿Qué? Me dicen, pregúntale si ya se sonó los oídos. Porque dije que tenía mocos en los oídos, pero eso es irrelevante. Curioso. Debe ser de arbustos. ¿Viste los edits que te han hecho...? Bueno, supongo que sí, porque te lo habrá pasado el chat. Del Shumatsu... El Shumatsu no belceverso. No la vi, solo la parte cero. La parte uno no la vi aún. No encuentro el vídeo. Pero te crearon una guía que suena muy, muy bien. O sea, suena como tú. Trolli también suena mucho a Trolli, creo que era, ¿eh? ¿Cómo te sientes al ser de la protagonista? Esto lo ha visto. ¿Quieren destruir al chat? No, 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 no. Y mira que eras personaje así, medio olvidado, porque desapareciste meses. No importa cuánto llores, Dark, eso no va a desmatar a la araña. Lo que no sabéis es que la picó y ahora tendrá poderes radioactivos. ¡Dios! ¡Finalmente! Va a venir Luis, os seré sincero, chat. Luis me mandó un mensaje por Twitter hace como unas dos semanas, súper largo, diciendo que aunque no me perdonaba, porque claro, él se enfadó conmigo porque lo dejé muy mal en directo y tal, pero que sí que echaba de menos las experiencias y tal, y que le gustaría hablar conmigo un día. Pero eso lo leí yo como súper tarde, a altas horas de la mañana, y dije, ya contestaré. Pero fueron pasando los días y aún no he contestado. Pero le contestaré. Es un defecto mío. Leo mensajes, digo, ya contestaré mañana. Pero claro, luego duermo y el reinicio que sucede durante las noches, hace que cuando me levante no me acuerde. Me pasa lo mismo muchas veces. Thor, es ahora o nunca, regresa solamente a desearle feliz cumpleaños. ¿Torkubet? No os metáis con Torkubet. Torkubet ahora es un personaje de Bucky. Es fuertísimo. ¿Te sabe algo de él? Me pasaron una foto de él, reciente. ¿Qué dices? Está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Madre mía. Ya tiene un six-pack, su bíceps es como su cabeza. Pero eso es cuando lleva entrenando. Eso es normal. Me suena que se apuntó al gimnasio de un tal virus. ¿Ah, sí? Eso te iba a decir. Se apuntó a los cursos o algo, ¿no? No la puedo compartir. No puedo compartir la foto porque me la pasaron en plan... Mira, no se la pases a nadie. Y estoy siendo sincero, chat. No estoy mintiendo. No es como cuando dije que Ibai intentó comprar a Thor Kubet, pero Belze le dijo que no. Cosa que algunos del chat sí se creyeron realmente. No, no. Esto es verdad. Así que está fuerte. No he spam hecho a Dark para recordarle que no gostea a la gente. Pero... Es lo que... Chat, el mundo me hizo así. Aprendí a gostear de las minitas. Sufrí demasiado y ahora lo devuelvo. Andrew Tate lo mejoró. Hombre, se fue más allá del punto. Yo sí la vi. Tú la viste. ¿Tú viste la foto, Black? Confirma. Di lo que yo dije. ¿Qué? Confirma si estoy mintiendo o no. Ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Bueno, pues no sé qué más decirte, Gilbush. Vi que tiraron tremenda revelación sobre Five Nights at Freddy's 4, que lo cambia todo. Pero como no estoy muy metido... ¡Lo cambia todo! Al final es una alucinación. Se decía que era algo así, pero... Ahora son gases. O sea, el 4 no es canon realmente. ¿Es todo alucinatorio? No sé exactamente en qué cambia todo, pero... Es que es muy complicado. Pero sí. Bueno, bueno. ¿Están qué con Gilbush? No, bueno. Dijo que no podía poner la cámara. Aparte, sería muy extraño. Así de la nada en medio del stream de cumpleaños. Pero siempre está bien charlar un poco con personas que no ves desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora te cambié por Latte, que lo sepas. Ya, ya, ya. Bueno, pasa nada. Tiene más visitas, no sé, los números, la élite. Se te subió, se te subió. Espero que lo comprendas. Y tanto. Bueno. El 4 no era el del niño muriéndose y teniendo pesadillas. No sé. A mí solo me gusta el... El... El ARG. Ah, ese se la apoya. Bueno, bueno. El 4 es el del niño, pero al final no son pesadillas. Es un experimento. Ahora sí, Dark es de la élite. Siempre lo fui. Vale, yo me mensajeo con Ibai. Yo soy quien le dice a Ibai... Eh... ¿Qué se le dice a Ibai? No sé. Ah, le digo. Le mando. Mira, Bizarrap sacó un nuevo tema. Para que corra a reaccionar. Soy yo quien le manda esos mensajes. Y le digo. Fuá, tío. Estuve ojeando streamers para la velada. Este te va a encantar. Yo creo que este puede ser un gran luchador. Se llama Coscu. Sí, yo le mando esas cosas a Ibai. Si te llamaras Mambush, no te hubiera reemplazado. ¡No! El FNAF 4 se condenó. Bueno. ¿Cómo se lo ha tomado el fandom? ¿Están contentos? Están muy contentos. Yo no lo entiendo mucho. Yo estoy muy fuera. Yo se lo veo con los Dogenes. ¿De quién? Bueno. De Springtrap. Luego está... El Foxy este. ¿Entre ellos con el guardia? No. Bueno, depende. Depende de... Es que hay mucha variedad si buscáis. Hay mucha variedad. No seré yo quien juzgue. Simplemente preguntas científicas. Toy Chica. Vi un clip de Belze reaccionando al tipo que tenía el famoso audio de... Toy Chica es muy sexy porque lleva shorts. Parece que ese tipo, años después, ha vuelto a regrabar la frase ahora con calidad. No sé si lo viste. ¿En serio? ¿Remaster? Mira, mira, mira. ¡Wey! Esto no podía faltar. En aquel entonces yo tenía un micrófono bastante bajito. Era poca calidad. Así que va a una recreación de la misma curiosidad para que se llame un... Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa, la cual es un short. Que para mí la hace ver muy sexy. Y los hombres la doqué. A sus órdenes, Amo Deimos. A sus órdenes, Amo Deimos. Entonces eso cae en la categoría de furrismo, zofilia o necrofilia. Sí. Sí. El audio peruano le daba el toque. Bueno, no deja de ser un gesto bonito. Nunca podrá ser como el primero, pero siempre está bien. Darko, ¿existe un libro oficial de un animatrónico? El Springtrap embaraza a un hombre. ¿Cómo que Springtrap embaraza a un hombre? Ese no lo he visto, Name. ¿Name? Te hice este dibujo de cumpleaños, Dark. Perdóname por todo. Es lo mejor que pude hacer en 20 minutos. ¿En 20 minutos? Tablos lleva como tres meses haciendo un fanart de Goku, Gohan y... Y Bardock y no sé quién. Lo has hecho muy bien. Brasas. Qué bonito. Está dragombolesco, ¿eh? Está muy bien. Ay, ay. Qué guapo. 20 minutos. Hay gente que en 20 minutos no se levanta ni de la cama. Yo, por ejemplo. Dark, ya es la de Speed. No voy a hacer la de Speed. El meta de enseñar la pinga en directo está muy competitivo. No, no. Falta entrenamiento. Vete a la verga. ¿Cómo en 20 minutos? Los Dojin no son canon, cabrones. ¿Cómo que no? El libro se llama In the Flesh. Investiga. Es el dicho que era canon. A ver. El artista más débil de Darker Team. 20 minutos en Namek. Yo en 20 minutos me hago la paja. Y te sobran 19. Ese cabrón se quemó la mano dibujando. Bueno, ¿qué se espera de la cara visible de los Caballeros del Verceverso? Darker, le dices a Killbush que no la conozco de nada. Entendible. Es una chica streamer también. Que en este canal viene a veces a ver vídeos de terror conmigo. A veces. Una vez cada seis meses. Pasó dos o tres meses. Y jugábamos al Mario Kart también. La época del Mario Kart fue potentísima. Por favor, que alguien haga un torneo de Mario Kart, por favor. No, porque ya no es divertido. Tú y Hoxie nos matáis a todos. Hace mucho que no lo toco, tal vez no. Pero aunque yo hubiera entrenado todo este tiempo, me seguiríais ganando. ¿Quién sabe? En el flesh. En el flesh. Sí parece canon, ¿eh? Y ahí Springtrap embaraza a un hombre. A un hombre. Sí, investiga, investiga. La Killbush es la que se quería comer al hombre morado en traje de conejo. La misma. Quería en pasado, dice. Matt hizo lo primero que se le ocurrió. Agarró un cuchillo y con él cortó su panza en forma de cesárea. Matt pudo sentir como algo salía dentro de él. Un gran charco de sangre se esparció por el piso. Y con él, un pequeño cuerpo de un conejo. Era Springtrap, pero más pequeño. Matt, por la pérdida de sangre, cayó al piso. ¿Cómo pudo engendrar un animatrónico pequeño? Springtrap se acercó y le dijo. Papá. Horas más tarde, la policía interrogaba a Jason por lo sucedido. Pero él no sabía nada. Solo había ido a recoger el resto de sus cosas y encontró el cuerpo de Matt. Jason quedó en shock junto al cuerpo de Matt. El cual estaba lleno de sangre, vísceras y rastros de testigo verde. Y no sabía qué significaban. ¿Pero de dónde nace esto? ¿Y cómo cambia el lore? Es lo más autista que he visto en mi vida. ¿En qué momento? Entró a casa. Estaba molesto. ¿En qué momento lo embarazó? Es que... A ver... ¿Qué tal el cardenal de Scott? ¿Qué estaba pensando este hombre? Por fin Scott colaboró con los escritores de Wattpad. ¡Qué barbaridad! ¡Dios de muerte y nosotros lo matamos! Springtrap embaraza a un hombre. La historia. ¿Qué es esto? Gilbush es la del tremendo friki. No, esa es la Toski. Pero curiosamente el verdadero nombre de las dos es el mismo, Blanca. Sí. Dios, explíquenos, Doflamingo chileno. El putísimo pan de ayer. Bueno. Darkrey es lo más autista que he visto. La Gilbush en su mente. Joder. Estoy pensando... Muchas gracias. Muchas gracias por mostrarme esto. Imagina las posibilidades. ¿El remanente es semen o qué? ¿El remanente no era trozos de sangre de... Trozos y sangre de niños muertos y quemados en un animatrónico o algo así? Sí, sí. ¿Gilbush es la chica arbusto? Sí. Gil en inglés significa chica y bush significa arbusto. Pero no confundir chica arbusto con chica planta. No. No. Lo mismo. Chica planta es una técnica que nos explicó Throlly y que no tiene nada que ver con ella. Es como en Jujutsu Kaisen. Que Gojo tiene el vacío infinito y el vacío ilimitado. No es lo mismo. Aunque lo parezca. Wait. Gilbush es mujer. Una chica. Bueno. Es un arbusto con ojos y... Y boca. Sí, puedes. Como quieras. Pico no es lo mismo que perico. ¿Alguna confusión más? Aprovechar que hoy estoy de buen humor y contesto. Joder. ¿Pero la de la chica planta espantó a la otra blanca o no? Sí. Gilbush... A ver. ¿A la dos que le espantó? Blanca es la chica arbusto. Pero luego está la otra blanca que es la Tosky. La cual fue espantada cuando Throlly le contó lo que era una chica planta. Es confuso en lore. Lo sé. ¿Y sabes quién va? Se llamaba Blanca y acompañaba al señor de las mentiras o veron. Bueno, yo arca. ¿Cuál es mejor Honkai? ¿Está Rhyle o el Thirt? Yo no he jugado a Star Rhyle, pero el Thirt está bastante God. ¿Qué pasó en el arco de las gorras de Dragon Ball? Mira, voy a ser sincero ya de una vez. Mira. Estábamos en llamada en Discord, Puy y yo. Y de repente apareció Doce, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos porque estaba como triste o deprimido o algo así. Y nos dice que es porque le dejó la novia. Y es como... ¿Qué? ¿Cómo que te dejó la novia? En primer lugar, WTF, ¿tú tenías novia? Y nosotros... Y él sí. Y le dijimos, ¿pero quién coño es tu novia? Si simplemente te hemos visto interactuar con pocas mujeres y ninguna de esas encaja. En plan, ¿quién es tu novia? Marina Golondrina. Marina Mizuki. Y decía, no, 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 no. Y de repente, pues yo dije a un hombre que lo cambió. Ah, no, es verdad. No debo decirlo. No debo decir esta historia. Perdón. Lick. Lick. Uf. Es secreto. Fue pensar en esa persona y es secreto. No le crean. No le crean, no le crean. Si lo dices, se va la magia. ¡Vendiste humo! Pues no digas el nombre, güey. No, no, no. La de siempre. Ahora tendremos que teorizar. La novia era Billín. Bueno. Era Belce. ¿Y qué tienen que ver? Las gorras. Las gorras es el pic. Las gorras ocurren al final. Uy, 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 uy. Como Andipe espanto a Eris. Esa me la perdí. ¿Qué le dijo? Andipe espantando a Eris. O no me suena. En plan, Andipe y Erisferia coincidieron en persona. Se vieron en Madrid cuando fue Gible y tal. Pero no me suena que se espantaran mutuamente. Aunque puede ser. Pixel de las gorras. Stream, ¿qué pasa del 5? ¡Malditos sean los cliphangers! Dark, soy el del opening de Oshinoko. ¿Tú sabes lo de las gorras de Dragon Ball? ¿Y el push? No, no sé qué... Te lo tengo que contar. Luego, cuando cierres stream, si sigues por ahí, te lo cuento. Me inspiré y haré un opening de Hiden Inventor. ¿Vas a hacer un opening de Jujutsu? ¿Y quiénes serán? ¿Quiénes serán Goujo y Ghetto? Yo que estaba en el directo de Dark Borracho. Sí, Dark, cuéntame lo que ya sé. Sí, sí, aún no he revelado. Cuéntaselo y muteate XDD. Cuéntaselo y muteate. No, porque seguro que hay algún hacker que sabe desmutearme desde su casa y aunque yo se lo cuente, lo escucharán. Solo porque es mujer. Poco a poco, Cebas. Poco a poco. Si se hace uno de Boku no Hero, lo canto. Chat, el arco de las gorras... Hacker, estoy en tu ventana, Dark Ray, mola. Pues vivo en un piso alto. No deberías estar en la ventana. No, Dios, sí está... Yo creo que mi primera impresión de Dark Ray fue... Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no entiendo el porqué de las gorras. Es la gracia. Tranquilo, muteate. Díselo yo que yo sé leer labios. Darko, ¿y el pibe que dijiste que estaba cerca de descubrirlo? Estaba bastante cerca. Yo ya hay... Mira, el arco de las gorras Gilbush es una historia que pasó hace tres años. Una noche en la que casi se disuelve el Belze Team debido a toda la tensión y malos rollos que se acumularon durante esa noche. Pero Poo evitó. Poo salvó la noche. Sin embargo, debido a las personas que son involucradas en este arco, hemos tenido que mantenerlo en secreto todos estos años. Lo único que se puede decir es el inicio que lo he contado y que en algún momento aparecen unas gorras de Dragon Ball que le dan nombre a este arco. Pero no se puede decir. Aún no se puede decir. Tengo expectativas. Y está involucrado Belze. Mira, voy a... Belze nunca me dio tanto miedo a nivel personal como esa noche. Esa noche dije... Bueno, nos va a bloquear a todos y a la mierda nos vamos a ir. Comienza con un cuqueo en todo lo que sabemos. No, no es un cuqueo. Si fuera un cuqueo sería súper fácil. En plan, jaja, este cuqueo a este. No. No, no, no. Tiene tantos matices y tantas capas que es como un puto iceberg. Vale, cada plot twist destruye el plot twist anterior y lo cambia todo una y otra vez. Entonces, ojalá fuera un cuqueo. Si hubiera sido un cuqueo... Pero es tu historia de... ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué tan intenso fue? 2020. Sí, no, pero me refiero... De... De horas. ¿Cuántas horas fueron? Unas... Cuatro horas. Joder. Mírenlo como mienten. No, estoy mintiendo. Deja de inflarlo. Hicieron un Omori ese día. Me jugué el Omori. ¿Jugaste el Omori? Era God. Me jugué el Omori. Es God. Perdóname por todo, Omori. ¿Lloraste? Sí. Sí, sí, sí. Ah, normal. Perdóname por todo, Omori. ¿Basil, mejor amigo que puedes tener o un hijo de puta psicópata extraño? Ni una ni una ni la otra. ¿Condenas a Basil? No, pero tengo una opinión muy neutra de Basil. Bueno, pero... Bueno, pero... No lo escondo, ¿eh, no? Pero en realidad no entiendo por qué lo ayudó. Porque es su mejor amigo. Y creo que estaba enamorado de él también. Creo que Basil... Creo que Basil... Perdóname por ser chico Tumblr y ponerme a asumir las identidades sexuales de niños. Pero bueno, quiero decir... Es que lleva flores en la cabeza. Lleva flores y le gusta la botánica y la fotografía. Es claramente gay. Y algo que no entendí nunca del juego es... Se cae de las escaleras. Se mata. La colgan del árbol. Y la gente no sospecha que no solo se ha colgado del árbol. Mira, a mí me dijeron que los padres de Sani sí llegaron a saber la verdad, pero que... Lo encubrían, sí. Que lo encubrían satánicamente. Por eso hay como... Hay como una... En el mundo de Omori se ve a un padre talando el árbol. La madre como que no tiene una relación muy cercana. Darker, eso es la cosa más homofóbica que escuché. Estoy seguro de que en Navidad, en casa de tu abuela, has escuchado algo peor. Yo creo que mi primera impresión de... Gracias, Yoyo. Tremendo friki. Nunca pensé que llegarías a una conclusión tan progre y homófoba al mismo tiempo. Así soy yo. Hecho de contrastes. Ay. ¿En serio cumpleaños este bombón? Pues sí. Pues sí, la verdad es que sí. No entendí una chota, porque estamos hablando de un videojuego. Creo recordar de una parte en una de las rutas del subconsciente de Sony, una silueta que supuestamente es como el reflejo de Basil diciéndole te amo, aclaro que es fumada mía. También pienso que Basil tiene sentimiento en Sony. Sí, sí, sí. Hay como pistas, hay como pistas. Yo creo que no es descabellado pensar que a Basile le gustaba a Sunny y por eso llegó tan lejos como para querer ayudarlo de esa forma. Me cuadra, me cuadra, porque yo no lo haría. Vale, eso por muy muy amigo que seas, eso ya es... En plan, hacerlo y quedarte callado cuatro años... Y con todo el trauma que le supuso, literalmente. Joder. Pero bueno, bastante God. Aunque supongo... ¿Qué piensas de las partes jugables del juego, las de Omori? Cuando no están avanzando la trama y estás haciendo cosas con Sweetheart y el chico espacial y todo eso. A mí se me hace muy lento. O sea, si por algo no terminé Omori y decía Omori Bodry era por eso. La historia es muy buena, pero a mí los RPGs me... Me canso no. Yo opino lo mismo. En plan, las primeras horas y tal está bien, pero llega un punto en el que ya sabes como el plot twist O ya te lo estás sospechando muchísimo y de repente tienes que estar como dos horas más Que si el tiburón, hombre de negocios, no sé qué Y es como, venga, ya me quiero ir ya con Sunny Jugables, pero si es un juego. Me refiero a... Quiero decir... El relleno, el relleno RPG ¿Jugaste al Rock as Mascota? ¿Rock as Mascota? ¿No jugaste al Rock as Mascota? No Buah, entonces no jugaste Omori. Te perdiste... ¿Un history? Te perdiste la experiencia. En el mundo de Sunny, si hablas con la gente y tal, hay como una cadena de misiones secundarias En la cual te dan como un Tamagotchi, ¿no? Te dan así como una mascota virtual Para que te enfrentes en duelos contra otros usuarios de ese juego ¿Rollo Pokémon? Y es un minijuego de mierda, es jugar piedra, vel, tijera Depende solamente de la suerte Y es súper adictivo Yo estuve muchas horas con eso Hasta convertirme en el mejor campeón de rocas mascotas del mundo De hecho, el último enemigo es la pescadera, es una señora vieja japonesa que te vende pescado Y solo puedes acceder a ella cuando has luchado contra seis tipos Y su roca tiene una ala como si fuera Sephiroth de Final Fantasy A ver Joder Mira, mira, es terrible porque tu roca tiene tres vidas y tienes que ganarle al enemigo Que tiene varias Es al azar, ¿no? ¿Eh? Es al azar, ¿no? Totalmente al azar Es súper autista Gracias, capo clandestino Muchísimas gracias Petrocks A ver si sale la roca final Este era... Este es el tuyo Este es tu roca mascota Y esta es la roca mascota final Con una ala como si fuera Sephiroth Dios El mejor arco de la historia de Omori Qué barbaridad Pues eso, yo quejándome, ¿no? Es que Omori se alarga mucho Cuánto relleno No sé qué Yo pasando cuatro horas en el roca mascota Y valió totalmente la pena ¿A que sí, chat? Yo me lo saco Si los has visto Pero por fi de fan a fan Muéstrale esto a la chica Arbusto Es de lo mejorcito hecho por fan ¡Ah! ¿Viste estos vídeos de Omori? No Son Mira Son un poco extraños Son un poco como si fueran un ARG Pero no son turbios Es como Hiperrealista Nostálgico Pero raro La nostalgia de una vida no vivida HiMari HiSubs Pero bueno Solo han dicho HiMari O sea Están Están precios Te recomiendo Que le eches un ojo al canal Se llama Jaik34 Sí, sí Está muy guay No los voy a poner ahora Porque mucha dureza Trabaja Kukigwis Trabaja para que yo no tenga que trabajar Gracias Guaos Chileno Poco se habla de que es el mejor gameplay que ha tenido este canal Pues sí De todos los videojuegos que he jugado en este canal Omori fue el que mayor media de viewers tuvo Tanta gente Sí, sí, sí Tanta gente diciendo Por el meme, ¿no? Tanta gente diciendo Omori mierda La curiosidad Hizo que Que hubiera mucha gente Ni Elden Ring Ni Dark Souls Ni el Zelda El puto Zelda Todo inflado Zelda Juego del año No sé qué Yo jugando Zelda ¿No te gustó? No lo terminé aún No, pero Es que Yo soy muy fan de la historia de los Zeldas Pero desde que empezó Breath of the Wild Como que han hecho borrón y cuenta nueva Y ya Están como separados Entonces ya no me tienen tanta gracia Tienen tres líneas, ¿eh? En plan Sí, sí Hay tres líneas de Zelda Pero Breath of the Wild Te ocurre tan lejos en el futuro Que Tú imagínate que las tres líneas colapsaron Llegaron al fin del mundo Y Y bueno, pues las tres parten de cero Entonces Breath of the Wild Puede ser una secuela de las tres al mismo tiempo Porque han pasado tantos miles y miles y miles de años Que Que bueno En las tres líneas en algún momento se llegó al final Todo se volvió a construir Y se llega a Breath of the Wild O sea Ah, por eso hay easter eggs de todos los juegos ahí Claro Porque Ah, amigo Me han pasado tantísimos milenios Que han podido ocurrir de todo Lo que ocurre en las tres líneas Lo que ocurre en una línea Pudo haber pasado en las otras dos también Sí O así es como lo veo yo Luego hay gente que ya los separa directamente En su En su propio universo y tal Pero me gusta Hay gente que lo pone justo luego en la línea de Creo que era Twilight Princess o algo así Y los pone justo luego de ese Yo por lo que vi Oficialmente está Al final de las tres Sí, me cuadra mucho lo que has dicho Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Tremendo Friggy Muchas gracias Muchas gracias por la resup Bueno, cronologías bien extrañas que hacen No, pero yo había visto que salía Que estaba al final No, y aparte más que nada Porque En la línea original Lo que te contaba Cómo se había fundado todo Era Skyward Sword Skyward Sword Pero en el Tears of the Kingdom ¿Lo jugaste? Sí Pues en el Tears of the Kingdom Los flashbacks del pasado Te cuentan cómo se fundó el reino y tal Pero eso no concuerda Con lo visto en Skyward Sword Con lo cual tuvo que colapsar todo Y fundarse de cero en algún punto Dark sin poder salir de un pasillo Yo esperando a que Snoot Game destrone a Omori Yo no voy a jugar a Snoot Game Ese juego parece un juego porno ¿De qué va? De furros Pero de furros femeninos O sea Dark Ray te deseo feliz condenados O ya la sean más menor que tres Gracias Salasito No lo voy a jugar Porque yo soy elillo Juan Alex el capo del team Y no me gusta hacer las cosas Que hace todo el mundo Entonces este puto juego Lo jugó Leo Lo jugó Belze Lo jugó Blasco Lo jugó Pooh Y ya está Pues ya habéis visto el gameplay de esto En cuatro o cinco canales diferentes No lo voy a jugar yo también Qué puta pereza Darkon tú descuida Es buenísimo Está muy buena la historia Snoot quemado game Ya lo quemaron Si Blasco lo hizo Ya lo quemaron Pero no aquí Yo lo quiero ver aquí también Mejor rewatch de la Lost Bell 6 Hombre Cuando queráis Viste que en el capítulo 6 de Zoom 100 Hay una collab con Zombieland Saga Estoy enterado Tengo que verla Ojalá Sea una buena collab Dark esperando que Snoot Game Pase por su etapa hater Así es Cuando el mundo diga Que Snoot Game Es la peor puta mierda Jamás creada Ahí yo diré Eh Ojo Vamos a jugarlo Que gracia tiene Que gracia Que gracia tiene ser Español genérico Y decir Mi serie favorita Breaking Bad Mi anime favorito One Piece Y Full Metal Alchemist Mi juego favorito The Last of Us Que gracia tiene Que gracia tiene Pues si Breaking Bad Está God The Last of Us Está God Yo que sé Full Metal Bueno Pues nada Gustos de NPC La gracia es La gracia es decir Juego de Tronos La mejor serie de la historia Con el puto final Más condenado Y reventado posible La mejor serie Hombre Eso es Esa es la gracia Que clase de gustos Es buscar Cuál es el Buscar en My Anime List Cuál es el anime Mejor valorado Ese será mi anime favorito Cuál es el manga Mejor valorado Ese será mi manga favorito Cuál es el juego Mejor valorado Ese será mi juego favorito Que puta gracia Tiene ser un NPC Ninguna 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 Buscar en IMDB Cuál es la mejor serie Breaking Bad Esa será mi serie favorita Está tu puta casa ¿Cuál es tu serie favorita? Eso estaba pensando Juego de Tronos Es de mis favoritas Basadísima Dark ¿Puedes decir Cuál es el NPC Que bugueaste En el Blasphemus 2? Sí Cuando fui a probar El Blasphemus 2 El mercader este Que tiene voz Latinoamericana ¿Vale? Porque en el Blasphemus 2 Que aunque está ambientado En España y tal Hay un personaje Que creo que es la voz De un Simpson En Latinoamérica Es un mercader Y cuando hablé con él Y cuando hablé con él Se bugueó el juego Y no podía salir Es de los que aparecen Al principio El Homero Sinso Es verdad Ese mismo Así es Yo fui beta tester De Blasphemus 2 ¿Lo fuiste? Sí De forma no irónica Hostia Como jugué Blasphemus 1 En Semana Santa A como dos semanas De que Hicieran La presentación Del segundo juego Me invitaron a ir Y lo probé Y encontré un bug Sí, muchas gracias Por los 69 bits Muchas, muchas gracias ¿Cuándo verás anime en stream? Hoy no Hoy estoy de chill Dark, háblale de Oberon a Gilbush Todo empezó Con una mentira ¿Dónde fue la penitencia? Eso fue en Sevilla Sí, se me pagaron un hotel Y todo Joder Fue súper terrible Porque Todos eran como Streamers y creadores Grandes de videojuegos Y yo Y estaba yo Y no Tuve que acoplarme De la forma más Entrometida Miserable Patética Y sin padres Posible A uno que se llama Eric de Leyendas y Videojuegos Y creo que no le caí bien Creo que no le caí nada bien Joder ¿Pero por qué? Normal Estuve todo el puto día Detrás de él Pero bueno El Nakama te salvó Es verdad Yo estaba todo chiquito Y no era capaz de hablar con nadie Porque no conocía a nadie Y había otro que era así también Que no era muy grande En cuanto a views Y quería conocer a los grandes Pero el tío era súper fan de One Piece Súper súper fan Era un auténtico Nakama Y claro Cuando me hablaba Pues yo roleaba Que era fan de One Piece también Porque no tenía gracia decirle Tu serie favorita es una puta mierda Y menos en un entorno Hostil Entonces pues roleé Que era fan de One Piece Y bueno tal Estuve hablando con él Y él fue quien rompió el hielo Y quien le habló a los streamers grandes En plan Hola yo soy no sé qué Mira Este es Darkrai Y viene conmigo Y yo Gracias Nakama A veces los Nakamas No son tan malos No, sí son El Eric de leyendas Viendo al sapo todo el día Quiere mi preciada fama Pues sí Pues sí Un poco sí Y aparte luego Cuando Eric hizo su stream Al día siguiente Había gente Intensa de este chat Diciéndole Eric ¿Qué pensaste de Darkrai Mola? ¿Conociste a Darkrai Mola? ¿Cómo fue conocer a Darkrai Mola? Y le estaban ahí spameando Y dio una respuesta Un poco pasivo-agresiva Diciendo Pues ¿Cómo? Pues lo conocí como una persona normal ¿Qué pensáis? Que hubo un halo de luz Como si fuera un ángel Y no dijo nada más Entonces yo ahí asumo Por el lenguaje verbal y no verbal Que no No le debí de caer muy bien Sí, la verdad que no Aparte no me devolvió el follow en Twitter Cosa que sí hicieron otras personas Así que Bueno Muchas gracias Muchas gracias Militario Como Belce con Fólagor Algo así Ese fue Pazos Pazos tampoco me devolvió el follow Así que tampoco le debí de caer bien Se puede saber por qué sigues Pero nunca los utilizan Se escuchaba a Pazos La verdad es que hablaba muy bajito Dije que One Piece es mierda Hulk Porque Oz es Cook Dark ¿Has jugado Pokémon? ¿En la vida? No, nunca Mira esto Por favor Darkrai Oh, qué adorable Y que cumples muchos más En esto A lo largo de estos meses Han pasado cosas Gilbush Y ahora me auto inserto En un hombre Mariposa Polilla Súper mentiroso Me he visto en Twitter ¿Eh? Que lo he visto en Twitter Sí, sí, ¿no? Ahora baso toda mi personalidad en eso Darko No se escuche a Perico El gran ausente de esta noche No, no he visto a Perico hoy Supongo que estará ocupado Le hablarás del Lord de Warhammer A Gilbush Creo que Gilbush llegó Estaba en la etapa Warhammer Sí, estuve Pero no No me metí Mira, te la explico fácil La época Warhammer Fue una época En la que apareció Un VTuber llamado Leo Que estonqueó como un animal Y se convirtió en la cara visible Del fandom hispano Latinoamericano A la hora de contar El Lord de Warhammer El perrito de la taza, ¿no? Y como aquí somos todos Unos putísimos muertos de hambre Totalmente miserables Descarados y patéticos Decidimos reaccionar a todos sus vídeos Aprovechando el boom Y la gran cantidad de gente Y de fans que movía Para ver si podíamos rascar algo Pese a que realmente no nos gustase tanto Warhammer Y lo hicimos absolutamente todos Sin ningún tipo de vergüenza Vale, fue algo Fue algo horrible En plan, ahora que lo digo en voz alta Como que me siento mal Por los fans de Warhammer Porque se jugó con sus ilusiones Y sus sentimientos De una forma descaradísima Y totalmente hiriente O sea, pero Pocas veces he visto yo Movimientos tan faltos De vergüenza Y de cualquier tipo de De sentido común Y Dios Fue una auténtica Tomadura de pelo A todo aquel Que alguna vez amó Warhammer Pero fue una Una cosa Pero lo hicieron Lo hicimos todos Sí, sí, sí Por eso Me sorprende Todos, todos Del primero al último O sea A día de hoy No queda nadie Que reaccione a vídeos de Warhammer Leo sigue subiendo Y ya nadie Dicho esto A mí me gustaba mucho Viva Viva Conrad Y Corvus también El poquito de la taza Me mostró Un juego muy bueno Todas las semanas Hablando de Warhammer En la peor generación Es que Es que Es que Que hambreados Que hambreados Pero no lo digas Ya los botarán En los Sessland Ah, pues solo estaba bromeando O sea Todo lo que acabo de decir Era mentira Obviamente Todos amamos Warhammer Muchísimo Simplemente ahora Pues ya no reaccionamos A vídeos Porque estamos ocupados Y bueno Estamos a otras cosas Pero Todo lo que dije antes Era solo una broma Con un poco de humor negro Nosotros nunca le haríamos eso Al fandom de Warhammer Ni al perrito Ni a Nikito Ni a nada De hecho Ojalá me inviten A otros oficios narrativos Eris es la única Que aún los ve No me No me No me No me extraña nada Gracias Ras Muchas gracias Feliz cumpleaños Muchas, muchas gracias No es mucho Pero esta es mi Mi felicitación Joder Esto es top 5 Felicitaciones De hoy Que bonito Feliz cumpleaños El cabrón del cremón Es un grosero Y tiene un culote No, realmente no tengo un culote Hay que entrenarlo Paso mucho tiempo sentado Así que Lo tengo plano Eris redentora La esperanza de Mushoku Ya no te creo Ya no te creo No deberíais creerme nunca Gracias Blackstar Hola Dark Feliz cumpleaños Y que la pases genial En este tu día Muchas, muchísimas gracias Dibujito rápido Mientras veo el stream Otro que dibuja rápido Mejor de lo que yo dibujaré En mi vida Aunque Tengo que girar la cabeza Como los manguas ¿Qué me escribiste? Simbolista eterno Creador de Cazador de demonios Rey caballero Berserk 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 No, no la entendí Berserk Gracias Shiro Sí Yo siempre me lo paso bien Salvo Los otros 364 días En los que me quiero matar Digo Cositas Muchas gracias El destino Ojo Clip del Hoxie Id Id Idete Idete No No Espera No El id No 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 me jodas No me puedes estar jodiendo Estos no son al azar Estos no son Completamente aleatorios Sí, ¿no? No Estos no son completamente aleatorios Me cago en la puta madre El puto día de mierda Coño No No me jodas No me puedes estar jodiendo Estaba escrito en las estrellas Hostia ¿Qué dice? No alcanza a leer Élite Es como un crucigrama O algo así Que tienes que adivinar Una palabra generada aleatoriamente Cada día Y la palabra de hoy Era élite Qué curioso Que la de mi cumple sea élite Sí me pareció Literal Le tocó élite Entre todas las palabras Del idioma español Sí, sí Hoxie se condenó Ahora está ligado a la élite Totalmente Está encadenado Tráiler de la aniversidad De Pokémon Masters No lo quiero ver Estoy picado Porque gasté todas las piedras Y ya no me queda nada Ahora me siento mal Porque en todo el tiempo Que me llevo en esta comunidad Siempre hacía dibujitos Y ahora ninguno No pasa nada Diego Tienes muchos años aún Mira esto Y te volveré a creer El Astronomicón Si lo resumimos Sería un faro En el mismo infierno Es la única forma Que tiene la humanidad Para hacer viajes seguros En la disponibilidad Para llegar más rápido Que la velocidad Gracias E ir de un punto A A un punto B El por qué fue construido Y el por qué se necesitan Tantos psíquicos al día Serán respondidos A continuación Así que Comencemos Feliz cumple Espero que esto no tire Para empezar El Astronomicón Fue creado El Astronomicón Es el faro este Que tienen que utilizar Para poder moverse Por la disformidad Por el emperador Para preparar Y que está el emperador Manteniéndolo todo el rato Desde su trono Del imperio de la humanidad Creo que tienen que comerse Un montón de psíquicos al día Para poder alimentarlo O algo así Debido a que después De los eventos De la revolta cibernética La red de balizas disformes Que muy probablemente Sean botán O tecnologías parecidas Fuesen destruidos Eso Más las grandes tormentas Diformes Por las estaciones La Nesh Hizo que fuese Casi imposible Perdona por esto Gilbush Pero es obligatorio Tengo que demostrar Que el amor Hacia Warhammer Fue totalmente genuino Irrealista Pero sin las balizas Pero sin las balizas Los navegantes No tendrían idea De donde ir Es así que Durante las guerras De unificación Se construye El Astronomicon Siendo la construcción Más grande Hecha en la propia Terra En ese entonces Sirviendo como Un faro psíquico Haciendo posibles Los viajes En la disformidad Esta máquina Tiene un límite De 50.000 años De ser Y es gracias a eso Que los navegantes Viajan con relativa Seguridad Siempre y cuando El campo Gellar Se mantenga activo Si no Pues sucederán Eventos muy divertidos Ojo La distancia De la tierra Hasta el núcleo galáctico Es de 7.500 parsecs Lo que serían 24.000 años luz Y la galaxia Tiene más de 105.700 años luz Por lo que Existen lugares Que el Astronomicon No llega Soy un tanque Pero este es increíble Es increíble O sea Lo de poner Soy un orco Que finge que soy un tanque Era algo que ponían Los fans de Warhammer Pero Que cuando estaban viendo Algo que no les gustaba Ponían el emote del orco Y decían Soy un tanque Y ahora estáis poniendo eso En un vídeo de Warhammer Pero Hemos dado la vuelta Los haters de Warhammer Los fans se han vuelto haters Y los haters se han vuelto fans La mentira se volvió Una realidad Lo que hace que sea Más arriesgado Viajar Más no imposible Por lo que Diviértete pensando Que aún existen lugares Que no saben La existencia del imperio Imperios senos Que nacen Se expanden Y se extinguen O antiguas colonias humanas Que sobrevivan A duras penas Sin saber la existencia De grandes fuerzas Que se enfrentan Entre sí Justo ahora El emperador Planeaba usar Esto como una medida Temporal Hasta completar La construcción De la telaraña Imperial Hasta que Cierto ciclope rojo Lo arruinó Todo por accidente Lo que ocasionó Uno de los eventos De mayor ira Que sufrió el emperador Y muchas personas Cuando el emperador Fue entronizado Después de la herejía La administración Del Astronomicon Pasó a la Deptus Astronomica Quien su máxima figura Es el maestro Del Astronomicon Que tiene un asiento Permanente En los altos señores De Terra ¿Ya cuántos llevamos aquí? Ya creo que habla Como unos 8 o 9 Como sea Debido a que el dispositivo Tiene tanto poder psíquico Contenido La mente del emperador Se utiliza Para dirigir El Astronomicon Pero para que Este funcionen Se deben sacrificar Mil psíquicos al día Eso también lo sabía Lo dije al principio ¿Veis? ¿Veis como yo Si atendía al lore? Para mantener El funcionamiento Del dispositivo Y consideran El ser sacrificados En el mismo Como un deber sagrado No me acuerdo De como se divide Ni me acuerdo Del mínimo común Múltiplo Y mucho menos Del máximo común Divisor Pero de eso Me acordaba Si es que tomas Como real Lo que dice El Adeptus No me malentiendan Su sacrificio Es más que necesario Sino vital Para el imperio Pero lo cierto Es que para muchos Si no casi Todos los altos mandos Es considerado Es considerado Como el basurero De psíquicos Pues es aquí Que se llevan A los más desquiciados Poderosos Pero débiles de mente O algún distillo Que a alguien le cayó mal Por lo que El rex La humanidad Puede viajar Relativamente bien Y puede mandar A los psíquicos Más inestables Y peligrosos Por lo que Es un ganar-ganar ¿Verdad? Es un poco más complicado Verán En primera Eso de mil al día Está un poco desactualizado En realidad Hay más de mil psíquicos En la montaña hueca Lo que alguna vez Fue el monte Everest El mecanismo mismo De la cámara Del Astronomicon Literalmente drenan De manera gradual Todo a sus víctimas Desde sus recuerdos Emociones Sentimientos Y por último Su alma En procesos Que duran semanas O hasta meses Para el pobre desafortunado Donde sufre una tortura Tan grande Que lo que hacen Los Drukaris Se quedan cortos Como siempre Todo lo que pasa En Warhammer Tiene que ser Lo más horrible Abominable Edgy Extremo Doloroso Brutal Y Y Terrible Que le puede pasar A un ser humano Todo ese tiempo Tortuoso Llega a su fin Cuando sus almas Literalmente Dejan de existir Y lo que queda De sus cuerpos Se hace en mero polvo Con estos No existen vida Después de la muerte Es el final final ¿Saben lo peor del caso? Que bien El emperador Creía que este Fuese temporal Y no permanente Como Malkador Le sugirió Pero debido A cierta desgracia De cierto evento Ya no había más opciones Cuando el emperador El señor de la guerra Más terrible En la historia De la humanidad Que causó destrucción Sin sentido A muchos lugares El mayor hijo de puta Que causó exterminios A civilizaciones humanas Y senos Que no lo merecían En una escala Sin precedentes Lo merecían todos Piensa que el Astronomicon Es extremo Dice mucho De esa máquina Endemoniada Hablando de Endemoniada Según la eclesiarchía Está un poco Dividida En la naturaleza De la misma Según la creencia Popular El Astronomicon Es mantenida Por el emperador Por pura divinidad Y los psíquicos Ahí son purificados Redimidos En muerte Pero normalmente Obvían el asunto Y eso es porque La historia oficial Imperial No saben Que el Astronomicon Se hizo antes Que el emperador Se asentara Cuidado El Astronomicon Tiene un efecto Realmente peculiar En la disformidad Según la novela De Talon of Horus La luz del mismo Choca con grandes Tormentas disformes Ya sea en el ojo Del terror O la vorágine Donde se mezcla Y crea Los pocos conocidos Como Firetide O mareas de fuego Un lugar tan peligroso Que incluso Los demonios De todo tipo Temen entrar No solo ese fuego Te quemará A la no existencia Sino que está Habitado por espíritus Que se describen Literalmente como Ángeles cubiertos De llamas Quienes no les importa Hacer todo lo que Hacen demonios Regulares Con los mortales Salvo que hacerlo Con otros demonios Y adoradores del caos Estos ángeles Tienen como Modus operandi Erradicar de toda vida Los mundos Que son convocados Sin importar Su lealtad Y la gran diferencia Con los demonios Que al menos Les puede siquiera Hablar Esto no se les puede Razonar Debido a que Nacieron de una fuente De dolor Y sufrimiento Intolerable Que es el Astronomicon Sin que Sin que Que mejor obra De la existencia Ya silencialo Es en estos mundos Que se manifiesta El enigmático Imperius El avatar Del Astronomicon Siendo descrito Como un ghost face De la película Screen Solo que con cara dorada Túnicas imperiales Doradas Y raquítico Pero con un gran poder Y bastante más razonable Y con quien puedes hablar Hay unos ciertos inconvenientes En tener esta tecnología activa Y es que el Astronomicon Atrae a los tiranidos A la propia Terra Algo que ya estamos viendo Desde la primera mano En esta edición Esto se debe también Al Faros Que se activó hace milenios Durante la herejía de Horus Por lo que Enjambres de langostas Van de camino a Terra Cual moscas Hacia la luz Esto es un gran problema Pero al mismo tiempo Pueden hacer una buena solución Si lo piensan detenidamente Si, recuerdan La señal que vienen De los tiranidos Es que literalmente Dan un vacío En la disformidad Llamado como La sombra en la disformidad Y si recuerdan La función del emperador En el trono dorado Es mantener la puerta cerrada De la telaraña De hordas de demonios Al ser Terra El sistema más defendido Del imperio Obtendría el emperador Todo el tiempo suficiente De morir Y volver a reencarnar Aunque aún existe Ese dispositivo Del fin del mundo Que Vulcan puso Para evitar que Terra Sea el trofeo De los dioses diformes Pero ya se verá Eso a futuro Otro de los inconvenientes Es que al ser un faro Cualquiera en teoría Puede verlo Lo que incluye A los caóticos Y Zeno Si desarrollasen tecnología Para poder verlo Como lo haría un navegante Pero nadie la toma Mucho en cuenta Otro de los efectos Que está dando El Astronomicon En los tiempos más recientes Es que Gracias a los más de Diez milenios Cargando con energía psíquica Es capaz de limpiar Zonas con tormentas Diformes leves Y es que Contrario a la percepción General En el Imperio Nihilus Es difícil navegar Pero no imposible Pues la luz del Astronomicon Apenas se ve Pero se logra ver Una pequeña luz Más que suficiente Como para darnos cuenta Lo poderoso Que se volvió El emperador Ahora entronizado Que hijo de puta Apáguenlo ya Si han prestado atención Al resto de videos Y quizás futuros Muchísima También es que Siempre digo que son Las más importantes Y sin ellos No funcionarían Pero si somos Completamente honestos Y decimos las cosas Como son Y es que La organización De la Deptus Astronómica Es la organización Más importante Del imperio Pues sin ella No hay imperio De nada sirve La cantidad de naves Manos de obra O hacer cruzadas De escala galáctica O sea Demon, obra, cinamida Están ahí Ninguna otra facción En la galaxia Tiene todos los factores Que logran hacer Que estén en todas partes Desde los números De ejércitos Coordinación Y la reactividad Y eso es Gracias al Astronomicon No me creen Miren el primer Imperio humano De la edad oscura Una aparente Democracia corrupta Pero funcional Incluso en la mitad De la edad De los conflictos Era por mucho Más pequeño Que el imperio actual Cuando perdieron Su sistema de reles O boyas Vamos a decirles Botán Quedaron aislados Sin que ni uno Ni el otro Pudiera conectarse Y comerciar Y eso hizo que cayera En la anarquía total También hay que tener en cuenta Que si bien El viaje disforme Es impredecible También puede ser Más que beneficioso Haciendo que flotas enteras Lleguen a su destino Incluso años Antes de que el planeta En cuestión Haya mandado la ayuda Esto nos puede decir Que en realidad El viaje disforme Suele ser en la mayoría De los casos En un método confiable Y rápido Que confiable es ¿Cuánto tiempo El imperio le tomó Conquistar gran parte De la galaxia? Que confiable es Llegar antes De que piden ayuda Es gracias a esto Que explica El por qué El imperio debe ser Indiferente Distópico Y brutal Porque el imperio En general Necesita el Astronomicon Si o si Los variopintos mundos Dependen de ello Desde mundos colmenas Que ya no hacen alimentos Que los mundos agrícolas Les den O esos mismos mundos agrícolas Que necesitan Las tropas De otros mundos Y sistemas periféricos Sin el Astronomicon El viaje entre sí Sería imposible En la humanidad Así que si eres de esos Que buscarías derrocar Al imperio Y colocar un sistema Más parecido A una democracia Te darás cuenta Que si o si Deberás actuar De manera cruel Para mantener El Astronomicon El imperio No es distópico Porque quiere Es distópico ¿Pero que no? Si son una panda De hijos de puta Todos Porque debe serlo Lo más que puede hacer Es derrocar Un gobierno planetario Injusto Sin ayuda externa Y hacerlo Lo suficientemente rápido Para que debas Dar siempre El diezmo imperial Porque en realidad Tu guerra No le importará a nadie Siempre y cuando El diezmo llegue a tiempo En resumen El Adeptus Astronomica Es la organización Más importante Que el imperio tiene Pues ellos Son los responsables De que todos Puedan viajar Más rápido En la deformidad Siendo el único Método relativamente seguro Que tiene la humanidad De viajar grandes distancias Sin que duren siglos De ir de un punto al otro Se supone Que la telaraña Es aún más rápida Pero ya no es posible Y el método Necron Es muy lento Y en realidad Por lo que es Y significa Es la única forma Que la humanidad Tiene Para viajar más rápido Y su único método Para seguir conquistando Con todo lo dicho Espero tu like Compartir Del imperio Así que Tampoco me Me ha cambiado la vida Pero bueno Buen vídeo Papelera ¿Veis chat? Yo amo Warhammer Yo si vi Warhammer Porque a mi me gusta Y no por el dinero Como todos los demás Yo amo Warhammer Igual que todos los demás Aman ahora Snoot Game Y no se está jugando Porque sea la segunda cosa Que ha puesto Leo De moda Claro que no Hombre Pero por ¿Cómo pudisteis dudar de mí? ¿Viste? Gilbush ¿Sigues ahí? Sí Sí, sí, sí ¿Ves? Uy, qué guapo Aquí un dibujillo Con las alas Bueno, lo de meter Las alas de Oberon Ahora es una Actualización al diseño Porque Me han ido actualizando Primero Me ponían Como el abrigo De Kiritsugu Que es un personaje De Fate Zero Sé que estás viendo Fate Zero ¿O viste el capítulo 1? Y el 2 Y el 3 creo Espero que el chat Este ayudando Si no tendré que pasarme Por ahí A hacer un montón De mansplaining Y decir Esto es así Porque esto es así De momento bien De momento Vale Luego me pusieron Bufanda de mi casa Y ahora me ponen Qué guapo Muchas gracias Bichín Trolín Joder Cómo me gusta Buenas Dark Le hice un dibujo Bien mí Un dibujo bien mí También Está guapo también ¿Ves? Ahí está Abrigo de Kiritsugu Bufanda de mi casa Los cuernitos De rey demonio Y eso Es un buen diseño Sí Hola Hola Tensai Hola Tensu ¿A ti te gusta Warhammer? Bueno Yo Pintaba figuritas En su día Con no sé 12 años Seguro que tanto Como a mí no No De Lore no No le sé Bueno Voy a ir al baño Que llevo como 4-5 horas En directo Y el otro día Un amigo mío Me dijo que le salieron Piedras en la vesícula O algo así Que no es lo mismo Que piedras en el riñón Pero qué mal rollo Así que hay que evitarlo A toda costa Entretenerme a la gente Vale Somos bufones Ahora mismo Tú más que yo ¿Quién? Tú Hombre ¿Quién más? Lo dudo Lo dudo Pero a ver ¿Verdad? ¿Tú no habías Ido Como con Tarántulas Y cosas así? He vuelto He vuelto Ya Lo he dejado atrás ¿No has muerto? Puta Australialite Sí, sí Se ha sobrevivido He sobrevivido África Y Australia Es que iba a decir algo Pero no Mejor no Se ve que era muy rara Rollo que he matado A una especie Protegida por la Unión Europea ¿Cómo? Ese tipo de araña era Un araña de Australia Estaba protegido Por la Unión Europea No, Australia no Chipre, chipre Ah, vale Uy, chipre Como me gusta Sí, sí, sí A mí también Me he enamorado Es que cautiva, ¿eh? Es entrar y Ingleses Que se respira Con diabetes Pero bueno God Como todos El chat te pregunta Si verás Doctor House Con Darkrai Dicen No sé si lo estás viendo ¿Cuándo? Yo qué sé Pero no ¿Se tiene que pagar O ya se ha pagado? No se ha pagado aún ¿Tú lo sabes Lo del Doctor House? No, no, no Estoy leyendo el chat solo Se supone Que hay un tío Que hace como No sé Un año o así Le dijo Que le pagaría Todo Doctor House Y hace un Mes o dos O sea Que no Hace todo este tiempo Que no se pronunciaba Y hace un mes o dos Reapareció diciendo Que estaba trabajando Muchísimo Para pagarlo Y en teoría La fecha señalada Es Inevitablemente Pronto Entonces No sé si Falta en 19 días Mira, pues ahí lo tienes Uy, pero estás Seguro que Has sobrevivido Pues no lo sé Aún no Me queda una semanita Si una semana estoy viva GG Joder Y luego que toca China Sí De hecho Pues ahí sí que Te pillan Y bueno Nada Pero estoy envuelto De chinos Son buena onda Sí, sí Entonces como Juan Patán Y ya está Exacto Exacto Me sabes Pues ahí haces tú Cosas Te pones los dedos En los ojitos Así como Simulando que eres Uno de ellos Y ya está Creo que Se ofendería de ahí Creo, eh No lo sé No, pero sí De hecho Nos invita El cliente De mi padre En teoría Uh Legendario Cliente Me acuerdo Sí Sí, sí, sí Sí Bueno Ya volví ¿Qué sucede? Nada Fui a por un trozo de queso El queso de las 2.42 de la mañana Bien hecho Ay, se fue Dark Que digan groserías Israel Ya fuiste una bracket fight Muy sin padres ¡Ojo! Liberen Palestina ¡No, no, no! ¡No! Esto es buena idea Para estos momentos de dureza máximo Que ya no sé qué hacer Hacer Esto Si tuvieses el fornite No lo tengo actualizado Amigo Esto es poca previsión Maten al perro A ver Voy a hacer esto Luego Si tal Hacemos uno Que podamos opinar todos Y discutir Y enfadarnos Épicamente Ay, no puedo opinar de esto Bueno, si quieres Pero supongo que yo tengo que opinar aquí De las que más me gustaron O yo qué sé No conozco ni una Obras del basurero O sea, estas son obras que he leído O que me recomiendan Que me han recomendado gente del chat O seguidores O loquitos de por ahí Vale, Iruma o Gachakuta Me gusta más Iruma Mil Este directo Este directo debe estar en el salón de la fama Dante Hace como un mes Que todos los directos Llegan a más de mil personas Hanako-kun O Kaguya Me gusta más Kaguya De hecho Yo te estoy viendo Cruzar la barrera De los 1500 Estás ahí Tanteando Estás tanteando Tanteando Es porque es verano Luego la gente vuelve a la escuela Y ya no vienen Vale Vale MyVillian Academia Solo el arco Para no dejarlo mal O sea, Boku no Hero no Solo MyVillian Academia Takopi Ojalá lo hubiera visto Antes de odiar los reinicios Takopi me decepcionó Así que le voy a A MyVillian MyHomeHero El pibe alegre Porque te pagaron el anime Shai Si tiene edad Para ser una super heroína Bueno MyHomeHero Tuvo sus fortalezas Gracias Hackler Pero Shai Me gusta más Shonen Noavis Shonen Noavis ¿Por dónde vas Shonen Noavis? ¿Qué pasó lo último? Creo que La profesora Se quedó Se fue de Se quedó en casa O sea, está con el chaval En su casa, ¿no? De hecho ya ha pasado eso Ha pasado eso, sí Yo voy muy atrasado Hace como un año Que no lo leo Pero era increíble Pero me gusta más Sakamoto Leviatán Me dicen que es como Shingeki Buah, leí como 20 capítulos En un aeropuerto Y nunca lo volví a leer Porque yo en los aeropuertos Como tengo que estar muchas horas ahí Hago de todo Pero Kizu Monogatari Ni cronológico Ni emisión Kizu Kizu me gustó más Que Leviatán Y estaba bueno Pues no estaba nada malo, ¿eh? Quiero decirlo No lo seguí Porque no No me apeteció Pero no estaba nada malo Estaba bastante bueno La verdad Persona 3 O Stone Ocean Uy Stone qué? Durísimo esto Persona 3 Stone Ocean Tiene una recta final Que me gusta mucho Pero Persona 3 Es Es una experiencia Es la vida Y da muerte 3 Days of Happiness O A Dastrescipio Tu Aníbal Buah Estas dos Me las leí como la misma semana Este mall 3 Days of Happiness Es de un Hay como una tienda mágica En la que tú puedes vender Tu esperanza de vida A A cambio de Y te pagan Pero el valor que tendría La vida que das ¿No? Entonces El Prota El Prota es un tío Que su esperanza de vida Era como una O sea Él vende toda su vida A cambio de que le dejen 3 días Y le dan como No sé 300 yenes No 300 yenes no Le dieron Le dieron lo suficiente Para pasárselo bien Esos 3 días Pero tampoco Muchísimo dinero Entonces tiene 3 días Porque el tío Ya estaba harto De la vida Y tal Tiene 3 días Pues para disfrutar De la vida Con el dinero que ganó 300.000 yenes Que tampoco era mucho Como el precio De mañana ¿No? Pero Lo que lo hace Verdaderamente Cine Es que Está la historia Principal Que va del Del Prota Pasando esos 3 días Y dándose cuenta De que bueno De que la vida Valía la pena Y que igual le hubiera gustado Vivir un poco más Pero bueno Se va feliz Pero luego Hay un capítulo extra Primero le dan 30 días Bueno no me acuerdo Pero vivía poco Son 1800 euros Vale Tampoco es tanto ¿No? Toda una vida Por 1800 Es un sueldo Eso era en base A lo que él iba a generar El valor que tenía su vida En plan Analizando Sus stats Su mente Su cuerpo Tal Su A lo mejor Se iba a matar En 3 días Y por eso Le dan ese dinero Incluso Echando un vistazo Hacia el futuro Las expectativas Solo tendría 1800 Bueno Pues hay un capítulo extra Que hay otro weón Que entra en esa tienda Y le dan también Un precio alto Y se niega Y dice Y él dice Ese es el precio Que me dais Cuando aún no sabía El valor que tenía Mi vida Pues no voy a aceptar Porque ahora que sé Que mi vida Tiene valor y tal Voy a trabajar Para mejorarla Muchísimo más Y que tenga más valor Que el que me habéis dado aquí Y no lo acepto Y a mí Eso me encantó Ese capítulo extra Demostrando que no tenías Por qué aceptar ese trato Porque te dan ese precio En base a A la vida que tendrías Sin saber nada Pues imagínate Que puede ser Mejor Got Absoluto Got Vale Y Adastra Estipio Este es increíble Porque está basado En la mejor rivalidad De la historia De la humanidad Real Un general romano Estipio Contra un general africano Aníbal Que eran literalmente Kira y L Pero existieron En la vida real Este es increíble Este es Putísimo cine Me encantó Bueno el otro también Recuerdos de la academia O Yofukashi No Uta Estando ahí Desde hace más de un año ¿Qué era esto? ¿Un arco o qué? Me gustó más Recuerdos de la academia Que cualquier cosa Que haya visto en Yofukashi Hasta el momento Baki Espera Ver los raps No cuenta Como haberlo visto Yujika no Rokunin La obra edgy La obra más edgy Que he visto tío Súper edgy Yo la dropeé Cuando le metió Un cascanueces Por el pito A un enemigo Yo me puse a ver Un resumen No aguantaba Leerlo poco a poco Era muy edgy Pero bueno Algún día Algún día la retomo Baki Me gusta más Por los raps Ya solo por el rap Que vi hoy Del combate de Baki Contra Yujiro Contra Yujiro Fin absoluto Deathmound Play Sí Recomendaron el manga Antes que el anime ¿Cómo que me recomendaron el manga? Hit Viral Me gusta mucho Hit Viral No lo leo porque Me cuadra mal Los viernes y tal Pero Hit Viral es la hostia Va de ¿Lo conocéis? El nombre sí Es un manga Y el prot es streamer O sea es streamer de Youtube Pero como si lo fuera de Twitch Entonces Es lo que streamea Son pelitas callejeras Pero es súper gracioso Las cosas que hace Porque el chat se lo pide Los comentarios del chat Como lo hace todo Por donaciones Tiene un arco En el que le tiran el canal Por copyright Bueno Son cosas que Los que vivimos de esto Son geniales Y aparte Su arco actual Es contra la élite En plan El Ibai de ese mundo Intentó comprarlo Y él No quiso Bueno Sí quiso Pero pasaron cosas Es increíble Es increíble Hit Mira El secuestro no está mal Si lo hace alguien guapo Ese también lo leí A mí me quedé No lo terminé Ese sí lo aguanté ¿Cómo acaba? O sea Llegué bastante lejos Llegué lejos Pero no tanto yo No lo terminé Me gustaba mucho El detective El detective era muy chat Bueno La historia de este Básicamente es Un tipo secuestra A una niña Bueno Tampoco se llevan Tantos años Es mítico Mítica relación Parasocial Pero creo que le llevaba Cinco años Pero porque la niña Estaba siendo súper maltratada En su casa O algo así Oye El show 6 Le hicieron una promo bestial Cuando salió aquí Yo me acuerdo Si tengo posters en mi casa Y todo Si tengo el primer manga Si tengo el primer tomo Yo leí bastante Como la mitad Y estaba Estaba bastante genérico Pero dicen que tiene un arco Que es De los mejores arcos del shonen Así que ¿Quién sabe? Homúnculus Hay un artista de doños Con el mismo nombre Arco de la aldea del herrero Homúnculus ¿Y por qué ese arco específicamente? Porque me lo recomendaron Homúnculus Joder No entendí mucho Homúnculus Lo único que entendí Es que al final Él era el más superficial De todos Goldie Pond Mejor no hablemos del resto O Ragnacrimson Yo confío Qué buena Eh Uf Mira Antes de que Ragnacrimson Se condenara Lo disfruté más Que Goldie Pond Y mira que Goldie Pond Era Es muy bueno El de los pocos arcos buenos Que tiene Tiene dos El primero y ese Ah pues ese Claro que no Boku no Kokoro Hubo un random Que lo recomendó En 2022 Zombie 100 Me está gustando Mucho más Zombie 100 Muchísimo Pero muchísimo más Joder Boku no Kokoro Pregúntale Andy Por Nana Es Gilbush En el Dark Ray Team Hay más de una mujer ¿Qué? Tampoco exijo Que conozcáis A toda la gente Es mucha gente Vale El roster del Dark Ray Team Es como el roster De la WWE Hay muchísimas personas Vale Esta es Gilbush La chica arbusto Hay mujeres Hay un montón ¿Cuáles son? Está Gilbush Está Andy Está Erisferia Está Latoski Que hace mucho que no viene Pero alguna vez vino Estaban Tutis y Marmota Pero también hace un montón Que no vienen Hay tantas Chas No se equivoquen Eh En comparación con la media Oye Además no dependen De Ciertos rasgos Si no está bien Ruki nunca vino aquí Eh Atelier o Omori 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 me gusta más Omori chat Perdóname por todo Uu Ok ya Sousin Oumi Uji O Shai Shai Si tiene edad Para ser una supervivenida Bueno Iruma O Omori Iruma Recuerdos de la Academia O Hit Viral Hit Viral Persona 3 O Homúnculos Persona 3 Que va a ganar Es que nada de aquí Es mejor Zombie 100 O Kizu Monogatari Kizu Kaguya O Adastra Estipito Uníbal Adastra No veo en la peli Que se llama Adastra Uy Pesada A mi no me gustó Tenía Tenía muy buena banda sonora Como todas las peles De despacio Si Yo la vi en el cine Con amigos Alguno quedó dormido Por ahí Si Impredecible Al final Era toda una historia De problemas paternales Una mierda My Villain Academia O Ragnar Crimson My Villain Academia Baki O Sakamoto De Ace Baki No O sea Si la hubiera visto Probablemente sí Porque me parece increíble Solo por los raps Pero voy a ser bueno Y para Sakamoto Sakamoto O Shai Sakamoto Iruma O Hit Viral Iruma My Villain Academia O Dadastra My Villain Academia A mi My Villain Academia Me hizo pensar Que Boku no Hero Pasaba del 4 Así que imagínate Persona 3 O Kizu Persona 3 Iruma O My Villain Academia Repito No sois conscientes De lo mucho Que me gusta a mi My Villain Academia Creo que me gusta más My Villain Academia Que todo Iruma Persona 3 Sakamoto Persona 3 Y Persona 3 No le gusta tanto Dios Fue 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 el día siguiente Al centro comercial A pillarme Los tomos De ese arco Me pillé una figura De Shigaraki Me auto inserté En Shigaraki Joder Como me gustó My Villain Persona 3 Fe Soportable Portable Te dejará de gustar Cuando Shigaraki Sea salvado Ya Ya Es que soy muy mamador De los personajes Que odian todo Y quieren destruirlo todo Entonces ver A Shigaraki Destruir toda la ciudad Me encantó un montón Vale Ojo ¿Ves? ¿Ves? Mira Me puso Shigaraki Porque me gusta un montón Gracias Minionmo Y Fos Y Puchi Y Kaneki Y Oberon Y Germán Puras experiencias Me has provocado Algunos enfados Por tus opiniones Dime Mr. Goal ¿Qué opinión mía Te enfadó? Dime Yo creo que Mi primera impresión Podemos llegar a un acuerdo Gracias Gloth Vanir Por el Prime Todos personajes Medio Edgis A ver Quiere destruirlo todo Quiso destruirlo todo Y lo logró Quiso reiniciarlo todo Y lo logró Al final Se volvió buena onda Kiritsugu al final Fue buena onda Kaneki también Se volvió buena onda Oberon Quiso destruirlo todo Y lo logró Germán Tenía una relación Parasocial Con una cazadora Mucho menor Punto Es buena onda ¿No? En la peli En la peli Y era que Era buen chico Y estaba ahí Defendiendo el mundo De Palky y de Alga No era nada Mr. Goal Dime Muchas Pero solo Boku La que más Y aún así Me encanta todo este canal Bueno Otro fan de Boku no Hero Pero ¿Qué os da Boku no Hero? Para que os guste Sigaragi No les gusta por eso Les gusta por el Deku All Might Bueno All Might All Might sí A ver Alguna cosa Que podamos hacer Así los tres Bien Got Uf Pero nos podemos pegar ¿Qué nos gusta a los tres? Peleas de manía Yo me he leído Mejores goles Del fútbol peruano Joder ¿Qué prefieres Anime opening? Actualmente Jujitsu o Boku no Hero No sé La verdad es que no lo sé Bachata variada Bachata variada Cecilio G Canciones Cecilio G Tenía un temazo Llamado Million Dollar Baby Me gustaba mucho ¿Quién gana? ¿Quién gana? Sí Dale, dale Dale Sí, sí, sí Y quiero vuestros mejores argumentos Sí, sí, sí Aquí todo en serio Quiero los mejores argumentos posibles Me voy a poner una... Uf Empezamos fuertes A ver, a ver, a ver Voy a ponerme un musicote de fondo Para que haya... Uy, uy, uy La descripción Es la foto literal O sea, es el nombre de la foto A ver, a ver No es el nombre del personaje Shoto Todoroki My Hero Academia 800PK Kat Barra baja Mario Barra baja Artwork Barra baja Guión Barra baja Super Mario Barra baja Mario Barra baja 3D Barra baja World Vale En Super Mario 3D World Hay acceso al fuego Vale Mario tiene poder de fuego En Super Mario World Por el personaje Por poder Por poder, ¿no? Solo de la transformación gato, ¿no? Sería lo suyo A ver, el gato ¿Qué puede hacer? Trepa 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 y pega colazos Vale Vale, si es solo gato Puede que gane Todoroki, ¿no? Fuego y hielo Es que Todoroki No ha hecho nada, ¿eh? Mario tiene vidas Además Todoroki no tiene vidas Tiene tres Y de hecho la transformación Le resta Si no podemos las vidas La transformación como que le quita Y luego es Mario normal, ¿no? Y luego es Mario chiquito Tiene tres fases Claro Sin contar las setas verdes Que ya sería muchísimo Son tres Mario aguanta tres golpes Joya Además a Todoroki le dices Tu familia es una mierda Y se deprime Así que En ese momento Sí Pero Mario no usaría esa táctica Mario no lo veo diciéndole Mario puede guardarse un poder Es verdad Mario podría tener otro gato Cierto Claro Verdad O algo más poderoso Mario Estamos de acuerdo Sí, sí Mario, Mario, Mario Kratos o Asgore Kratos, creo Sí Asgore no pudo con un puto niño No Hombre morado The Chosen One Y el elegido ¿Ese qué es? ¿Quién es? No lo sé Ah, es el Stickman De los vídeos Hostia, pues El hombre morado Realmente no es tan fuerte Pero el hombre morado Siempre vuelve El Stickman también Yo al Stickman Le he visto hacer cosas Se hace Está loco Vinerías No, no Lo he visto ¿Sabes esto que hacen Los personajes con katana Como Vergil Como Vergil Que cortan el La pantalla Que hacen como cortes Y lo vuelven todo cristal Yo he visto al Stickman Sobrevivir a eso Tienen la capacidad De romper La cuarta pared Me parece el ganador este Clarísamente Podría serlo Veremos ¿Vacugo? ¿O Pico? ¿Pico? ¿Es un villano de Friday Night Funkin? ¿No? Sí Pero es rapero ¿Qué le pasa? Pues no lo sé ¿Qué hace? Todo el mundo dice Pico A ver No os dejéis llevar por el odio a Bakugo Set objetivos ¿Por qué Pico puede ganarle a Bakugo? Hombre, tiene un subfusil ¿No? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Es verdad Un balazo al Bakugo Y se va para el lobby ¿Por qué le gana a Boku Mil por seiscientos? Mil por seiscientos Buena resolución Y la bala puede hacer un efecto en cadena Y hace que explote Bakugo Entonces una bala A lo mejor Bakugo Claro, claro Si el Bakugo está sudando Del esfuerzo Exacto Uy, vale, vale, vale Reanimate Pico No muerto elegido O Nemesis Nemesis Con un mazoca No sé quién es Nemesis Es un villano de Resident Evil 2, creo 2 y 3 Está ahí El no muerto elegido Por Lori Le ha ganado a cosas más satánicas Sí La verdad es que sí El no muerto elegido Te mete un barrio o algo Y ya está Exacto Vale El no muerto elegido Controlado por Power Bazinga O algo así Joder Con el palo Te hace un backstab Toriel megacaballero En Gras Royale Joder El megacaballero Yo creo Toriel Le construye la empatía Toriel no es muy fuerte No, la verdad es que no El caballero le salta Y ya está Susi de Delta Room O Pizza Face New ¿Qué es eso? Es de un juego indie De dibujos animados Así Está guay Y es poderoso Manos abiertos No lo he jugado Pero sé de dónde es Susi A ver, era fuerte Pero tampoco era una locura La pizza Pizza Cristo Pizza Tower Bueno, pues pizza Pues pizza, ¿se da? Y que descientas Undyne vs. Rayo McQueen Hostia A ver, a ver Undyne Undyne y Undyne A mí me hizo dropear Yo nunca me pasé El Undertale Porque nunca O sea, no me pasé La genocida Porque no pude con ella No Hombre, es un patazo Es el más épico Ya ves Es mejor que el de Sans Sí Un dine Realmente Rayo McQueen No tiene muchas armas Aparte de la lengua El Rayo corre Y tampoco tanto ¿Pero se la atropella? O sea, ¿podría Rayo McQueen Pick de velocidad Atropellar a Undyne y matarla? No, porque le pincha las ruedas Antes de que llegue Gente, buenas noches Hola, Diceo Hola Le he tirado un par de lanzas Y ya está Gana No lo veo viable El Rayo Es una chispita Ok Pues nada, Rayo No puede con un niño No puede con un carro Contexto Estamos viendo quién gana En peleas Ah El Rayo, obvio Ese carro le cae Un porcentaje de Rayo Y explota El niño estaba lleno De determinación No lo entendés Sí Y muchísima En los cortos de mate Salió que McQueen Vence autos ninja De la Yakuza Con misiles Y artes marciales ¿Cómo? No, no Pero ese es el Rayo De la primera peli Bueno, bueno Bueno Yo creo que es importante Tener en cuenta Todos los Pero McQueen Tiene gas y gasolina Pero que Rayo McQueen No mide mucho tampoco Mide 1.50 Creo Rayo McQueen Depende De largo De ancho Largo No De alto Además Esta peli La descanonizaron No No eran sueños De mate Eran sueños De mate Estas cosas No No lo sé Es de verdad Creo que eran sueños Sí Es un sueño Sí Creo que El lore Que eran Trollhistorias Todo No puede ganar Rayo Nada Undine Está rayada No puede ganar Freddy o el Demogorgon Emparejamiento De Clash Royale Ha salido Antes Estoy subestimando a Freddy Estoy subestimando a Freddy ¿Qué va a ser Freddy? El Demogorgon no me parecía tan fuerte El Demogorgon En la primera era Jesús En la quinta Lo matan con una espada O sea El Demogorgon Es una mierda Sí Sí, ¿no? Porque es un espíritu Freddy Era en la quinta hora Creo Claro, claro, claro Cuatro en cuatro Cuatro en cuatro Era una espada de fuego Hay que decirlo Pero Voy a ser malo Con Stranger Things Porque no me gusta nada Así que para Freddy El Freddy Tiene una curva de desarrollo Importante Foxy O Pepino Pizza Tower Sí Ese de la pizza Es el protagonista Foxy entonces Uy, además De pizzería Los dos Cuidado Uy, uy, uy Claro, claro En el chat dicen Pepino, ¿eh? Porque tienen el Cartoon Power Si el chat dice que es Pepino Entonces gana Foxy Freddy es inmortal Bueno, sí Pero estamos con otra Pepino Papea Lo tienen bastante claro, ¿eh? Pero Foxy tenía el peor Jumpscare de todos ¿Cómo que peor? Hermano Que Foxy corriera en la cámara Te da como 10 veces más paros cardíacos Que cualquier escribir Sí, sí, sí Es el peor El Jumpscare Un momento Gracias Ishura Por los 7 meses Y por todo lo que hiciste Y feliz cumpleaños Para el hermano de Ishura Espero que lo pase muy bien Espero que lo pase Mejor que yo Gana Foxy Gana Foxy Vale, tenemos que establecer algo ¿Eh? Aquí ¿Tenemos en cuenta Solo la versión de la foto? O Todo el potencial Pero el cocinero En el juego Pero yo eso lo he visto En un tráiler Pero en el juego Hace como dashes Corre mucho Tiene el poder del cartoon Básicamente Claro, claro ¿Entonces a Pepino? No lo sé Tocará a Pepino Pero Yo decir Pi, pi, pi Pi Crash o Mario Mario base No, final adelantado Pero gana Mario A Crash Y Crash el primero Crash 1 Sí, Crash 1 El mayor potencial de Mario Tú lo ves en Smash Y tú Mario revienta Crash Da vueltitas y salta Tomás Pero está loco El Crash no sale En ningún juego de peleas Creo que no Crash tiene la locura Claro En Smash todos están rotos Contemos un juego de carreras Que son lo que Los dos han decidido Se tiene la máscara de Aku Aku Bueno, pero necesita tener Titanes cerca también, ¿no? Ah, bueno Mira, si vale en ítems Mario tiene la flor Tiene la pluma Tiene el traje de gato Este es Mario base Porque antes también Apareció el Mario gato Sí Mario base Pero Mario base De todas formas Es el Mario de Smash Pero el Crash tiene una Una hitbox confusa, ¿eh? Cuidado Ese Crash Precisamente Mira, vamos a darse la Crash Porque ya hay otro Mario Peleando También, es verdad Creo que es un juego de Mario Ok Va aquí contra Rengón A ver Siguiendo justos Nunca vi Baki Pero siento que una espada Siempre va a cortar Creo que no, ¿eh? No, no, no Los de Baki son muy exagerados Los de Los de Los de Los de Joder, ¿cómo se llama? Los de Kinechuk Es todo humo Es mentira No hay poder No hay fuego No hay fuego Es una espada ¿Qué? ¿En serio? Claro, claro Eso es estético No hay agua No hay fuego No hay nada Y el Baki está roto Yo creo que rompe la katana un músculo de Baki Baki lo revienta Baki le ganan a Goku No No Sonic vs Shiappa ¿Qué es Shiappa? ¿Qué es Shiappa? ¿Qué es Shiappa? Parece de YumiTri Dash Y jefe de YumiTri Dash Hombre, ¿Sonic se le ha visto hacer cosas locas? Sí, sí, se ha bajado ¿Y Sonic con las gemas? Con las gemas Uy, SuperSonic ¿Qué es un Shiappa? El juego de música Pues gana Sonic, hermano Probablemente Sonic ¿Sonic le hace un...? Jevil o Rayman No sé Conozco uno, pero no juegue nunca ninguno Jevil es un villano O sea, un jefe secreto de Deltarune Bastante fuerte Pero Rayman tiene la Toon Force también Sí Pero Rayman fue opacado por los Rabbids Hasta el punto de que Ha dejado de ser la mascota de la franquicia Para desaparecer y morir Pero Rayman solo aprovecha los poderes Para lanzar la mano más lejos Y ya está De Rayman se lo ha escuchado cuando lo pedían para Smash Y nunca más volví a escuchar de él Creo que Rayman es más loco Luffy contra One Piece El Demon El Demon Además es un dibujo hecho a mano, ¿eh? One Piece Versus El Demon Creo que gana Luffy, ¿eh? Creo que gana Luffy ¿Cuál es Luffy? Luffy Joy Boy si gana, sí Hombre, y es el Luffy canchero El Demon El Demon A partir de ahora Tanjiro se le ha nombrado el Demon El Demon Qué grande Chat, no me jodan Gana Luffy, sí gana Luffy Obviamente Por favor, dásela a Tanjiro Al Demon No, no, vamos con el Luffy Deku Está rotísimo Freddy vs. Pizza Face No sé qué es la pizza Es que no sé qué hace Pizza Face A ver, Freddy es un robot Pero es un robot de una pizzería Y el otro es una pizza Pero está loca Por loca Se la van a comer antes de cualquier Además es nueva Entonces, ¿cómo vamos a medir la fuerza de esta pizza Si no sabemos qué hace? No sé Es mejor dársela a Freddy ante las dudas, ¿eh? Mega caballero o pico Mega caballero, creo yo, ¿no? Si ama pico o pico es por el... Las malas le rebotan, ¿no? Sí Sí, ¿no? No cuesta tanto de chif Sí, está bien Me cago mis... Estaba 6, ¿no? ¿No muerto elegido o Crash? No muerto elegido No muerto elegido No, no, no ¿Un Daeng o The Chosen One? Nada, The Chosen One The Chosen The Chosen Va a ganar The Chosen One ¿Qué es eso? A ver, es... Mira, vamos a mirar alguna animación loca de... Ah, chucho, ya, 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 ya Sí, 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 sí Sí, he visto un montón de... Sí, de ese... De calle, hermano ¿Qué? ¿Se está peleando contra el Photoshop? Se estaba cargando el Windows, sí Está pelea... No, 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 no. ¿Lo han papeado? Se viene un momento shot, eh. ¿Es este el que nosotros tenemos? ¡Uy! Hostia, pero con esto se sale a lo que sea, ¿no? ¿Ya ves? ¿Virus? ¿Dijiste porque parece un virus o por lo hombre que creo? ¿No? ¿Le dijiste virus porque parece un virus y te lo ves? No, es un virus, es un bug, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es que, no, mi mente de verdad estoy acostumbrada a todo. Bueno, sabemos si quieres ser ganador, ¿no? Tío. Ya no tiene sentido el ufufu. Vaya puto animal. ¡Oh, oh! ¡Así estamos! ¡Así estamos! ¡Mira! ¡Y se va! ¡Y se va! Esto pasó con Kratos, eh. Pero Kratos hizo menos. Estos salen de Smash y... ¿Qué, qué, 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 qué? Y rompe todo. ¿Qué? 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 Su despedida. Su bienvenida. Ha abierto un portal a internet. Yo no. Ojo. ¿Y a dónde se han ido? Ajá. Debo ver a continuación. Mira, ahí está el episodio 3. Ay, Dios. Chosen One. Quiero pensar que Kratos. Mario gana. Mario gana. Mario gana. Mario gana. Yo se lo digo que jugué... Es Mario gato, eh. God of War Ragnarok y me mataba cualquier mierda, eh. Mario, no importa cuántas veces mueres. Siempre revives. Bueno, y con Kratos también. Kratos también. Literalmente fue al infierno y volvió. Dos veces. Salto en la calva. Insta-kill. Kratos, Mario no ha matado toda una mitología. ¿Que no? No, mató a toda una... Kratos no aguantaría dos juegos en el espacio. Pero es Mario 3D World. Tampoco aguantaría niveles acuáticos donde Mario aguanta cinco minutos o más. Kratos aguantaría una Switch. Yo creo que no, ¿no? No, 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 hermano. Ya... Por ahí no tenías que atacar. Es cruel. Mario reinició el universo en Galaxy. Y por eso Galaxy 2 es igual pero diferente. Oh, ¿en serio? Sí. No, ya me spoileé. Yo nunca spoileé Galaxy. Pero Mario también. ¿El 1 o el 2? ¿El de qué? ¿Cómo? De Galaxy. Al final de Mario Galaxy se reinicia el universo y por eso Mario Galaxy 2 tiene el mismo inicio pero es un poco distinto todo. Bueno, es muy distinto todo. ¿Cómo lo consigues? No me acuerdo. Pero Kratos... Pero Mario... A ver, somos cuatro. Yo voto a Mario. 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 Listo, ya está. La podemos solucionar así. Y creo que Tensai también va a votar a Mario. Sí, sí, sí. Yo voto a Sonic. Deku... Tiene un queer de Sonic. Da igual, pero es un niño de mierda. Le pega una hostia y se rompe. Esto... Es que esto es todo lo mismo, casi, ¿no? Eh... Rayman por icónico. Pero también hay que tener experiencia en batalla. Claro, claro. El pepino... ¿Cuántas batallas ha tenido? Solo se pelea con la pizza, que yo sepa. Por cierto, quiten a... Ay, no, esto... Luffy veces va... A ver. A ver. Es que Luffy es muy fuerte. O sea, Luffy es un... Es un Joy Boy. Es que estamos hablando de cosas ya sobrenaturales con Luffy. Bueno, como aquí también, pero... Debate serio. Podéis odiar a Luffy como personaje porque está meadísimo, pero... El Joy Boy es una animalada. Sí, sí, sí. Sí. El Joy Boy pilla un rayo con la mano y te lo tira. No, joder. Gana... Gana el Luffy. Y Luffy es de fucking goma, en plan. Bucky se alucina y papea. Bucky tiene el poder de la imaginación. Más que Luffy, no creo, eh. Yo puedo... Yo puedo mear... En la cara. Luffy es de goma, no podría pegarle Bucky. Bucky se banca el rayo. Sí. Bucky lo hace goma de mascar. Bucky la pone y se lo papea. Bucky es de agua. Eso es verdad, eh. Los de Bucky ya aguantaron rayos. Yujiro se bancó un rayo. El tipo imaginó un dinosaurio y sufría heridas de verdad. Pero Luffy, si quiere, puede craftearte un dinosaurio de verdad. O sea, Bucky puede hacer que lo que imagina le tenga efecto, pero Luffy puede traer lo que imagina a la realidad, creo. A ver, no... Bueno, no se ha visto que sea así, pero... Casi. Yo creo que la escala de poder de One Piece, no sé, está más... Es que no tendríamos ni que estar disfrutiendo esto. Yo voy con el One Piece, lo siento. Hombre, evidentemente. Creo que Mario es más fuerte que Rayman. Obvio. Hay más dinero detrás, si no. Sonic contra el Choosen One, Choosen One. Bueno, claro. Ganar esta cosa, tío, sí. ¿No Muerto Elegido o Luffy? Luffy. A ver, al final No Muerto Elegido no deja de ser un... Pero revive, es como inmortal para Mario. A ver, pienso en enemigos que ha derrotado canónicamente el No Muerto Elegido. Es el de Dark Souls 1, y lo más roto en Dark Souls 1 es Manus. Y Manus es Kaido. Manus y Wing. A ver, Wing era muy cum, eh. Es que no le podría cortar, no sé qué era. Wing es un vendehumo. Wing no podéis meterlo en alguien fuerte del juego. El No Muerto es Inmortal, y Luffy también, que sale en One Piece. Sí. Pero queda algo que va a hacer, rodar y pincharte, ¿no? El concepto de No Muerto es volverlo a intentar hasta ganar, así que... Bueno, pero puedes dropear, entonces ganó la depresión. No, pero... El punto es que no gane, ¿no? La cosa es que Luffy, al ser de One Piece, le devuelve las ganas de vivir, entonces... ¡Oh! ¡Oh! Le hace contra. Lo mueve muerto y lo mata. Claro, le quita la depresión, le quita todo. Le enseña a disfrutar de la vida y lo mata. Ya está. Mató a Nito, el dios de los muertos. Es que es verdad, es bastante seinen eso, eh. Pero Luffy también es seinen, porque se mueve muy rápido. Yo con un mandoble no podría darle a Luffy. Claro, claro, es que es eso. Estamos ante el objeto, la pared inamovible y el misil romp... No, ¿cómo es? Una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Explotarían. Luffy en Joy Boy no puede recibir casi daño. Pero se cansa. Y al cansarse le pincha el otro. Sí, pero el otro pierde maná también. Depende de la build, claro, es verdad. Siquiera puede dañarle al Joy Boy. Es que el Joy Boy es una cosa totalmente desproporcionada, eh. Y si vamos con la... con magia, las cosas cambiarían, eh. Claro. ¿Puedes prenderle fuego al Joy Boy? No. No lo sé. Con su fuerza de Joy Boy no podría agarrar las llamas con la mano y quitárselas. Si tiene haki, también, y todo. Es que, claro, eh... Incluso. ¡Javeli se tanquea! Yo creo que Kaido es igual de fuerte que Manus, más o menos, y... Ya visteis lo que pasó. Así que... La goma se derrite. A Luffy no le dura nada el Joy Boy. Pero lo que le dure... Bueno, cuatro volteretas del no muerte elegido. Y parris. Luffy con el Joy Boy no rompe ni el internet. ¿Qué? Pero con el Joy Boy le convierte la espada en... No sé, en goma. Entonces... ¡Famuy de Luffy! No puedo creerlo. De Luffy no, pero del Joy Boy... Yo diría desgaste. Es que el problema del no muerte es el... Sus capacidades ofensivas. No... No lo veo... O sea, tanquear, tanquea. Lo que sea. Pero es infinito, sí. Tanquea mucho. Pero si no puede matar... Necesitas perder cuatro veces para ganar a Luffy. Tienes que prenderte... Los movimientos. No, porque Luffy... Querría hacer un banquete y luego una agujera. Y ya estáis a recuperar otro. ¡Claro! No pelearían. Wait... Sois tres. Elegid vosotros. Joder... Y yo... Yo me lavo las manos. Como Poncio y Pilato. Vale. Uno para el no muerto de la Gilbush. Tensei escoge. Yo quiero ser el que... Es que ninguno puede matar al otro, realmente. Ok, lo siento Tensei. Yo escojo a One Piece. Todo está en ti, Tensei. Uno, uno. Yo por desgaste elijo al no muerto. O sea, el Luffy acabaría perdiendo... Perdiendo. Has condenado el resultado. Eso es un facto. ¡Freddy Omega Caballero! El puto Omega Caballero. Que no es Freddy, es Feddy. ¡Feddy! ¡Uy! Cuidado. A ver, yo creo que Freddy... ¿Feddy? ¡Feddy! Tiene las llegadas. A ver, cuidado que Mega Caballero está en Clash Royale. O sea, invoca todo a su mundo. Claro, es como... Como en Fate. Su burbuja de realidad. El Mega Caballero con un zapazo de sus manos lo revienta a Freddy. ¿Pero Freddy realmente qué es? ¿Qué estamos valorando? Freddy... El potencial de Freddy es el alma que tiene el niño adentro y la corredad con la que quiere vengarse. Claro, estamos contando el Freddy, este es el del 2, ¿no? No, es el 1. ¿El 1? Uf. Sí, es el Freddy, el 1. Claro, es que Freddy yo lo he visto... El Mega Caballero es gigante. Yami o David es de Mega Caballero. Porque destruye torres y aplasta. Claro, claro, destruye torres. Y... Se dan cuenta... Es un masos... Torres infernales... Bueno, dragones no, pero... Gilbush está más bueno Freddy, pero... Mega Caballero es más fuerte. Sí, tiene más ofensiva. Sí, sí, sí. No ha muerto elegido The Chosen One. ¡No! Qué... qué locura. The Chosen One acaba de tirarle un Hakai a un virus informático demencial, así que... Pero, ¿cómo matas al no-muerto? ¿Cómo te lo cargas? O sea... Cargándote el .exe, no sé... Borrando los archivos. De Chosen One versus The No-Death Chosen One. The Undeath Chosen One. Chosen. El otro es de desinstalar el juego. Claro. Eso es... Mega Caballero, Mario. 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 Mario está roto. Sí. Chosen. Chosen. Aquí ya... Es que por eso desinstalas todo, apagas el puto ordenador y ya está. Aquí sobre caliente ya das la 3DS ya está. ¡Oh! ¡Cuánto copium! ¡Kratos el más fuerte! ¡Oh, oh, oh! Y el rayo el tercero. ¿Por qué rayo está? Pero... Mira Rayo McQueen. Mira está Rayo McQueen. Los fanboys de God of War son una cosa... Y de Chosen One, ¿dónde está? Sexto. Sexto. Por encima va aquí. Oye, oye, oye. Y Sonic y Rayo McQueen. Esto es como cuando en los premios simbolistas Odin ganó el premio mejor villano. Por la putísima cara. Sí. Ay. Increíble. Vale, no sé si os acordáis de eso. En los premios simbolistas, que son premios que se hacen en febrero, como recordando los momentos y las cosas más icónicas de mi stream a lo largo del año, había una categoría de mejores villanos. Y había villanos, pues, que eran como muy importantes en la historia del canal. Porque... O hablamos mucho de ellos, o nos gusta compartir fanarts de ellos, o son increíbles. Y estaba el Odin del último juego de God of War. Bueno, estaba porque... Porque, bueno, jugamos el juego y Odin estaba bastante bien y ya. Pero no dejó ningún tipo de impacto. Salvo una frase. Ja, ja, ja. Y como en la votación se metió la comunidad de Belze, que ahí son todos muy fans de God of War, ganó el puto Odin. Mira, a mí el God of War 2 me pareció extremadamente decepcionante. Bueno... Y lo digo así, eh. Tuvo sus momentos. Tuvo sus momentos, pero no fue ni un ápice de lo que pudo haber sido para mí. No, no. Poco Ragnarok, eh. Sí, poco de todo. Y mucho de nada. Aunque los personajes estaban bien. A ver. Otro versus God. Vale, vale. Enlace gank. Ya tengo tres enlaces. Ya está decidido qué haremos. Vale. Torneo de animales... Está un poco quemado. Lo hemos hecho ya dos o tres veces, la verdad. Pero me lo guardo. Lurifa te hizo un dibujo. Ok. Ahí está. Pero... Dibujo rápido que estoy haciendo para emo simbolista. Joder, como me gusta tener un diseño ya preestablecido. Y ahora con la llave. Gracias, Lurif. Está precioso. Y con las estrellas brillando atrás. Qué bonito. Ay, Darko. ¿Has visto Your Name? Sí, pero como lo vi soltero y no con una minita, no me gustó. Como al resto de la gente que finge que sí le gusta. Hermano, yo lo vi solterísimo y me parece la mejor película que he visto. Exacto. Porque eres un romántico, Dixio. Ay. Top Husbandos. Ok. Aquí, ¿vale? Go yo primero, ¿no? Hostia. ¿Pero cuántos son? 500... Bueno, 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 bueno. Si son 512 son 1.000 Husbandos, ¿no? Pero bájale, ¿no? ¿Puedes bajarle? Hola. 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 Hola, Pico. ¿Pero si le bajas, qué pasa? ¿Desaparecen? No lo sé. Y ahí aparecen al azar. O sea, te puedes perder a uno que no quieras perderte ahí. Pondré de 32, yo creo. La de antes era de 32 y ha estado bien. Pero júzgalos a nivel de si te los follarías. Obvio. Claro. Puedes poner de... Uy. Voy a dormir. Tengo sueño. Ok. O sea, ¿te quedas para esta? Sí, claro. Claro. Obvio. Garimaru. No. No. ¿Para follar o quién te follan? Toshiro. 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 No sé qué eres, pero... Es de Jintama. Seré yo que tengo algo por los albinos. Bueno, pues Toshiro. Este fuma, eh. Cuidado. Son malos. Senku o Execution Division Master. ¿Quién concha es ese? A ver, uno es un tío superlisto y el otro es un random. El random está rico. No le ves la cara. ¿Cómo lo sabes? No sé. Senku sabe ciencia. Senku. Yo voy por Senku. Senku podría darnos la experiencia más placentera de nuestras vidas de alguna forma. Verdad, verdad, verdad. Nos hace un trucazo. Sí, sí. Por favor. De la izquierda. No, hermano, no. Un animal, no. Es un puto lobo. Gilbush, ¿cómo es…? Lo siento. Lo siento. Gilbush, ¿cómo es tu última? Te la regalo. Pero solo si está en rague mode, eh. Si no, no. ¡Uy! ¿Karma o Arima? Arima… Arima en el manga está más guapo. Aquí… Ah, ya. Tiene cara de culo. No lo representa. No lo representa. Es que… Joder, la cara… Me recuerda mucho a Guido, amigo. No, hombre, ya es otra cosa. Ah, pero ¿qué no es Guido? No puedo verlo igual. Es literalmente Guido. Ay. Yo… Voy con Arima. Arima del manga, del manga. A loco, nada. Arima a todos. Sí, Arima. A ver. ¿Kirito o Prostiuto? Prostiuto. Prostiuto. Yo voy a votar a Kirito. A mí me parece más guapo Kirito. Hombre. Es muy básico. Es pendejo de 15 años. Es 15 años de anime genérico, grudo. Mira, es genérico porque él fue tan guapo que los generificó a todos. Sí. No… Exacto. No puede decirle genérico si fue de los primeros. Él originó el término genérico. Estableció lo que es genérico. Imagina ser tan guapo… No puede decir… Ser tan guapo que logres el modelo estándar. Sí. Como la Barbie. O sea, no puede decir que… Y Guido. Y Guido. Es el genérico. Es el genérico. El genérico en Guido es de Sao. De hecho, Kirito está… Kirito está basado en Guido. No está mal, Kirito. No está mal. Kirito está basado en Guido. No está mal. Kirito está basado en Guido. Es que solo me he visto yo y cuatro chicas más, supongo. Es vampiro. Ya está. Suficiente. Rookie. Suficiente. No necesito más. Pero el corazón te aseguras que te quiere. El corazón te quiere. Exacto. El Rookie. Es un trozo de pan. Exacto. Yo voy con corazón. Yo también. Yo con Rookie. Me cae bien. Por uno es que se muere. De verdad. ¿Dónde tiene huevos? ¿2-2 estamos? No, 3. 3, 3, 3. Para corazón. Para corazón. Sí, sí, sí. ¿17 o Rin? 17. 17, Ena. 17. Es ilimitado. Este hombre tiene energía para toda la noche. El viejo es como 18, pero hombre. Además, le gustan los animalitos. ¿Qué más quieres? Chicos y chicas. ¿Quién le arañó la camisa? Un gatito. ¿Quién de vosotros, gatitos? 17. ¿Uraraka o Kaesar? Uraraka. Urajara. 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 Urajara es la otra. Urajara. Urajara. Urajara es la otra. Urajara. Urajara. Urajara tiene cada panel que sale tan bonito. Ademas es risico ¿eh? Uri. Y carismático. Urajara. 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 Yo creo que también, eh. Somos tres. Bueno. ¿Camino o Yuzu? Camina. Camina, Camina, Camina. He conocido a gente que se va a insertar el Yuzu que me da... No, 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 no. ¿Quién quiere cogerse uno? No, no, Camina, Camina. Eso es todo pasido. Cuando la gente se cosía el puto Yuzu Suzuya creó un tren en Japón y se cosía por ser como él. Ahí dije. Hola. No, no, y la gente que he conocido hasta el nivel de locura, así que no... No. Vale. Gente que se autoinserta en Yuzu. Gente muy dañada. Gente que se autoinserta en Camina. Kalatras, Dai... Bastante épico. Pero es que el Camina es el hombre sexo. Weather. 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 Ángel. Ángel. Te mueres, eh. Alto fainboy, eh. Te mueres. Te mueres. Estaba calculado, ¿no? Alguien había calculado perfectamente cuánto podía estar. Sí, 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 sí. Hola. Lloyd. Lloyd. Lloyd, Lloyd, Lloyd. Ya veis. A Mob no le podría hacer nada malo. Cosas que me gustan de Lloyd. Él, su esposa falsa, su ayudante, su otra... su otra compañera, su perro, su hija... La amiga de su hija. Eh... Grey, ¿no? Grey, Grey, Grey. Grey, Grey, Grey. Sí. Rob Luchi. Luchi. Sí. Yo no, eh. No. Yo le voy al otro. No, estoy... Acá estoy indeciso, eh. A ver, Grey es guapo. O sea, Grey, bueno, el chino en el que estaba metido es guapo. Es que el Rob Luchi es un imbécil. A mí no me cae bien. Ah, bueno, pero... Esa perilla, aparte, se convierte en guepardo. Sí, señor, sí. Exacto. Bueno, decidí. Yo con Luchi. Bueno, ya está decidido, ¿no? Luchi. Luchi, Luchi. ¡Diablo! 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 No sé quién es, pero tiene el pelo como la prota de Kill la Kill y ojos negros. La Ryuko. ¡Diablo! 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 Eh... Zenku. Toshiro. Un uno. ¡Doshiro! ¡Doshiro! Yo le tiro a la ciencia, eh. ¡Dos dos! Es verdad que lo de Senku tiene un... un rollito, eh. Es que es impredecible lo que te puede decir. Y el otro fuma, le apesta el aliento. Es verdad, verdad. Senku, Senku. Senku pone cara de posador. Eso es lo que pasa. Eh, Grey. ¡Hostia! Vaya dos. Grey. Si ya por ser genérico, Grey. Que se desnuda, al menos. Hombre, el Grey levanta tremenda espalota, eh. Exacto. Además tiene UN tatuaje. Un... No sé. Eh... Diecisiete, quizá. Arima. Diecisiete. Diecisiete. No me gusta más Arima a mí, pero... Es que Arima puede ser muy frío a la hora de coger. Diecisiete. Qué bonito. Diecisiete es un robot, eh. Bueno, y tiene más sentimientos que el otro, seguro. Pero estará frío. Oh, Wether. Bueno, Wether. Pero diablos. No tiene un regulador de temperatura, un robot. Te falta mucho, eh. A ver, eh... Wether. Wether, Wether, sí. Dieclil impudo a cogerse... Diecisiete es muy guapo porque es básicamente dieciocho con otro color. Por eso, sí. Por eso, ¿ves? Y el super diecisiete, guau. Bueno, 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 bueno. Yo le voy a Wether. Wether, Wether, Wether. Qué pena que no nos han salido Mouyo ni esta gente. No votéis al fenboy, por favor. Ángel, Ángel. No votéis al puto fenboy, que os van a matar. Ángel, Ángel. Legoshi con la rabia, además. Pero ¿habéis visto a Legoshi con la rabia? Sí, no, no, que yo le tiro. Gracias, Sensei. De verdad, no le sabéis, eh. Además, es que Ligoshi es majo, es bueno. El ángel es una cosa. Míralo. ¿Qué? Tiene un puntito, ¿no? Mejor que... Mejor que que te maten. Te lo concedo. Urahara. 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 No han pillado los pics de belleza. No, es que como las reducimos, han sido muy aleatorias. Camino. Lloyd. Lloyd, ¿eh? Lloyd. Lloyd es un choso este. ¿Tú viste las animaciones de Mapplestar? Lo del lepardo más comprado ahí. Darkrai no me acordaba de eso. Pico, pero las animaciones de Mapplestar las veíamos por Jor. ¿Verdad? Sí. Pico. Sí. 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 El corazón es muy buena onda. Es que me da penita corazón. No, yo el corazón. Me gusta. Uff, es mi furrada o alguien buena onda, joder. Ya has pillado el legoshi, ¿qué más quieres? Un guepardo también. Es verdad, corazón, ya sé. Tanto zoológico tampoco. Hay más oler a la paloma, rancia. Weather. 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 ¡Ay! Weather, sí. Lloyd. Lloyd. Es que no, no me entendéis. Deberíais estar en mi cabeza. No, no me entendéis. De verdad. No quiero. De todos los lugares en los que no querría estar ahora. Legoshi, ¿cómo llegó tan lejos? Es que no le tiene, tiene que estar en mi cabeza. No, no quiero. Gana Senku. O tenés que ver el manga de Vistas. Míralelo rápido. ¿No te parece adorable? Es un maldito lobo. Y eso le hace exótico. Y el otro tiene un pelo raro, ¿qué pasa? Pero es humano. Mujer blanca tenía que ser la concha de mi madre. A ver, aquí le voy a dar el Senku por la ciencia. ¿1-1? Aparte, al lobo le di como 30. ¿Cuánto le miran los lobos? Un perro. ¡Uy! Creo que menos, eh. ¡Ay, qué tonta! ¿Qué tonta? No, yo voto a Senku. ¿2-1? Senku. 3-1. Perdiste. ¿Y tú por qué no has votado, Darkrai? Vota a Darkrai, vota a Darkrai. Estaba intentando meterme en la cabeza de Inglis. ¿Habéis votado? Sí. No, no me sentí bien. En cuanto alguien vota 3, ya es victoria. Ya, joder. Yo no entiendo, eh. Gran Grail. Nada merece la pena ya. 17. 17, ¿no? Yo sí. Aquí no sale en su... Es que mira esos ojos, ese porte. Lloyd. No, tiene más pintas de... ¿Lo eliges por su hija, Darkrai? No, no. Me parece bonito de verdad. Piensa en el nivel de poder de 17. No te preocupes, no. 17 no se cansa, eh. ¿Quién te va a proteger? ¿El Lloyd? 17 no se cansa. Sí. A ver, depende. Si estás con Lloyd, vives en un mundo donde no hay Super Saiyan. Vale, pero tú piensa en el sexo. Uno no se cansa, el otro, pues bueno, está ahí a hacer sus cosas. Pero ¿qué te va a ofrecer de nuevo? Pero es bastante Lloyd también. Amigo, en los que estáis la... En los que estáis Lloyd es totalmente exprimido y desintegrado por unos entonces de York. Yo voy por 17. 17, yo también. 2-2, Dixio. Salva esto. Es que es un robot, es que no creo que se sienta bien, eh. ¿Dixio ha muerto? No puedes empatar. Sí, oh. 17, dale, dale. ¿Dixio? Dixio es un robot. Además, ¿el deseo de Krilin era volver humana a 18? ¿O era quizás la bomba? ¡Disexual! ¿Dónde está? Dios. Bueno, el chat que elija, ¿no? Si tenemos que desempatar. El chat tiene claro 17. Entonces, ¿qué no eliges? Es una máquina, no te da el calor de un ser humano. Weather. Weather, weather. Bueno. Uf. Es que la ciencia ha tirado mucho, pero... Weather. Weather, weather. Aquí sí, weather. Weather, ahí que sí. ¡Ay, joder! Weather, deidad. ¡Joder! Joder. Aquí debería estar Legoshi. Ha sido muy fuerte esta... Mira, es que no nos tocaron... No nos salieron los... Los guapos, guapos. ¡Hostia, Greyfish! ¡Greyfish! Joder, y todo para que todo sea inferior y seguido. ¡Luffy top 10! ¡Luffy top 10, Jusbandos! ¡Pero qué cojones! Claro, no nos salieron los guapos, guapos, guapos. No, amigo, y todo para que Guido sea superior. La puta madre. ¡Ja, ja, 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 ja! Otra vez, otra, otra. Si queréis, le damos otra. Yo sé, pero... Jusbandos me quedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo está...? Si no me voy a dar a dormir. Bien, Gilbush, caíste en mi manipulación para que no escapes de aquí. ¡Ja, ja, ja! Vale. Era... Joder, ¿cuál era esta? Tienes tres pestañas de Twitter abiertas. ¿De qué te sirven ahora mismo? De nada. Y del Chosen One lo cierro. El Quien Gana esta ya la hicimos. Vale, esto no sé por qué está ahí, pero ok. Vale. Gracias, 5S Park y... Ronda de 512, no, ronda de 32. A ver qué toca. Si nos repiten... ¡Eres un simbolista! ¿Los repetidos los sacamos o que vayan? Lo sacamos, lo sacamos. Sacamos, fuera, fuera. Río. Río, Río. Río, claro. Ha tenido suerte. Fiendrad. Fiendrad. Sí. Río. Río. Sotora es un puto loco. Otro. Otro personaje. El otro es literalmente Satanás, Gilbush. Pero no lo sabe, no lo sabe. Es inocente. ¡Siu! ¡Siu! ¡Oh! ¡Siu! ¿Qué te pasa? ¡Melón! Creo que Arima ya sabe. ¡Melón! ¡Maya qué concha las Yoyokeras son! ¡Seque! 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 Hay que oírlo. ¡Seque! 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 ¡Buah! Y aparte ese frame... ¡Diábolo! 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 ¡Bof! El diablo... Me sabe mal, porque Yu Ishigami es literalmente yo, pero vale. Diabolo. Tú no tienes sexo, fuera. ¿Qué? ¿Tú no conoces el sexo? Ay, Tensai, mijo, literalmente tú no conoces el sexo. ¿Qué? ¿Que Ishigami hizo qué? No sé. Oh, puta tensión. ¿Me acabas de spoilear, Caguya? No. Pero si no sé ni quién es yo. Has dicho, soy literalmente ese. Pues fuera, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, no es spoiler, no es ese. Eh, Hawks. Sí, Hawks. Pero Ben... Shanks, ¿no? Fane, 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 Fane. ¿La barbita que tiene Shanks? Es Manco, ¿qué te va a hacer? Es verdad. Fane, Fane tiene muchos, Fane tiene muchos para que te hagan un gangbang. Sí, 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 sí. Incluso uno es mujer, además. Para los curiosos. Además, Shanks aún no sabemos de qué escapa Shanks. Igual es una mierda. Un uso al pupils. Sí, sí, tiene pupilas diferentes. God. Y... Y tiene piercing. Fane es un cadáver. ¿Y tú crees que Conan no se lo follaba? ¿Tú crees que Conan no se follaba al cuerpo de Yajiko controlado por Nagato? Más bien Nagato se follaba a Yajiko. Yintoki. Yintoki. Esto es muy enorme, ¿no? Es que yo en Yintoki veo a Throlly ya. Y yo también. Ay, qué asco. Me lo creo que imagino. No, no, no. Bueno, Throlly, supongo. El otro se ve más bonito, pero... Yintoki. Speedwagon. ¿Hayato? Speedwagon. A ver, Speedwagon está bien, pero... Tiene reputación, tiene dinero, tiene carisma. A ver, Speedwagon gana si nos ponemos por el meme. Pero creo que es más guapo el Hayato este. ¿Qué tiene Hayato? Pero es un maleducado. Speedwagon te sirve una tazita de té después del sexo, amigo. Sí, yo le voy a Speedwagon. Además, es un hombre antiguo. Es leal, fuerte. Tiene valores. Mihawk. Mihawk, Mihawk. ¿Quién es el otro? No sé, pero ha quedado muy básico en comparación. Itadori. Itadori. Sí, Itadori. Es más guapo que el otro. Y más útil. Modo Sukuna. Cuidado. Sí. Ah. Erwin. Erwin. Oh. Un manco hondón. Sí, Neji. Los dos están traumaditos. Dio Neji también. Sí, sí, sí. Y es Neji de la guerra, entonces sí. Me dicen que el miembro de los lobos grises mide entre 40 y 55 centímetros. Ni de coña. Hombre, es Retracting. La que es bostilla en pedos, eso se la aprobé. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 ¿Sabito? Sabito, sí, ¿no? Sí. Es que en el anime las cicatrices son got y estéticas. En la vida real igual es medio raro. Ya, en la vida real. ¿No era forro? Güey, tienes razón. Este, el Shibao tiene más cara de nabo, boludo. Se transforma en un perro, zorro, yo qué sé. Es Nanatsu. Sí. Sí, míralo. Bueno, eh. Uy, pero está Pochito, ¿no? Está Pocho, ¿no? No, no lo gusta. Sí, sí. Está Tristón. Llega a... Está Pocho está para mí, imagínate. ¿Es el padre de Ban o el padre adoptivo o el que lo creó? Bueno, sí, adoptivo, creo. No, es que no me acuerdo. ¿Qué hacemos? Ah, nada, es un chavito. Además, es espectral, tiene cosas ahí. Magic. 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 ¡Uf! ¡Qué complicado! Erwin, lo siento. No, no, no puedo escoger otra cosa. Pero es banco. Pero es solo un momento. Río. Río, Río. Es fucking Satanás, tío. Fucking Satanás. Diabolo. Diabolo. Yo le voy al Diabolo. Es fucking Satanás también. Pero que es el capo de una mafia. Fakes. No, Hawks. 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 Sé que es un feca. Te traiciona. Yo iba a decir sí, pero... Chumori. Pain. Es que Pain tiene... ¿Qué tiene? A ver. ¿Qué tiene, Pain? ¿Qué tiene, Necesífico? A ver, ¿qué tiene? Está bien. Estás curiosa. Está bien. Sí, está bien, sí. Tendrá dor, ¿no? O sea, ahí... Melón. Melón. Melón, Melón. Xiu. Xiu. Xiu, 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 Xiu. Desarrolló una obsesión extraña con Xiu. Xiu, Xiu, Xiu. Xiu es genial, ¿eh? Sí, tiene cara de que te voy a comer, amigo. Al final se tranquilizó. Sí, sí, pero al principio tenía cara de que te iba a comer todo el rato. Yo voy con Pain y su tropa, la verdad. Pain, tropas, adomaso, pupilas diferentes, lo tiene todo. Pelirrojo, pelirrojo, pelirranja. Yo prefiero a Xiu, pero... Pico. Pain. Bueno, yo gano Pain. Dolor. Río. No. No, Diabolo. Son los dos fucking Diablos. Pues yo no lo sé, ¿eh? El Río me parece un Niñato en comparación. Sí. A ver, la escena en la que Doppio se quita la camiseta y revela ser Diabolo genera cosas, ¿eh? Pero tiene dos formas, Río tiene dos formas. Es que Río tiene más pinta de maricón, boludo. Es verdad. Tiene la forma tetas. ¿De qué dimes Río? De LK Baby. El Diabolo tiene controles temporales, ¿eh? Cuidado con eso. Yo le di a Diabolo, ¿eh? A Diabolo, perdón. Dos Diabolo. Sí, sí, yo al Diabolo. Bueno, ya está. Uy. Meiji. 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 Erwin. Erwin, Erwin. Erwin. No la hicimos antes esta. Sí, sí. ¿Para cómo sucede esto? No, no, antes había dicho con sí. Era Teke. Era Teke. Yo lo paro Erwin. Erwin. Erwin, yo. Erwin. 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 Erwin es demasiado grande. Lo vendéis muy bien. No, pero el problema de Erwin es lo de ser manco, tú lo has dicho. Un brazo contra doce brazos. Además, igual te usaría para sus planes. Nadie me sacaría del barco. 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 Erwin no es así. Erwin no es así. ¿Qué no? Confía. Bueno, de hecho... Erwin tenía un sueño. Vamos luego. Diabolo. Dios, Diabolo, ¿eh? Es exótico. Buenas tardes, Erwin. Hola, Eris. Diabolo, Eris, Eris, Eris. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey, muchas gracias! Vota por Neji. Vota por Neji. Vota por Neji. Pero dale un contexto. Vaya. Gracias, Eris, por pasarte. Estamos haciendo combates de Jusbandos. Diabolo, Neji. ¿Quién es más guapo? Vota por Neji. Vota por Neji. ¡Cállete, perrodo! Diabolo, es exótico. Tiene que ser el más guapo. A ver, no. El top Jusbando. El que quieras. Hombre, a mí físicamente me gusta más Diabolo, pero en personalidad me gustaba más Neji. No, aquí no sé cuánta personalidad, ¿eh? No, no, entonces... Es un promedio, es un promedio el resultado. Que gana Diabolo, ya está. Pues Diabolo. Diabolo. Condenado. Condenado. Oye, pero ¿de verdad esto es lo que nos gusta? ¿Esto es lo que nos gusta? Lo que les gusta a ustedes. A mí me gusta. Esta es la ronda final, Diabolo contra Pain. ¿Nos gusta que nos maltraten? Yo lo tengo claro. Os gusta que os peguen. Odio. En todo caso, yo escojo el de Pain. Yo también escojo el Pain. Pain, sí. Siento que... Hay posibilidades. Pain. Venga, va. Vale. Me sirven. Joder. Ya está, ¿no? Sí. Ah, ya está. ¿Cuáles serán los resultados comunes? Mira, es que mira. Claro, hubo varias que no nos salen aún. Ah, entiendo, entiendo. A ver, si queréis le echamos otra. Vota tercera. La tercera va la vencida. Gilbush, tú hoy no duermes. Hacenlo muy rápido, a ver si salen... Ya, pero rápido. O sea, tipo votación. ¿Cuántos? Ocho, ocho, ocho. Ocho, ocho. No, treinta y dos, vale. Treinta y dos. Treinta y dos. Ah, no, no. Sí, se tiene que ir. Ocho, ocho. Ah, ya está. ¿Puedo probar? No. Bien, bien. Pero hacemos rápido, rápido. Vale, Dasai. 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 Dasai, 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 Dasai. Dios. ¡Somos el mismo tío! Yo hago por el de la izquierda. Me gusta más. Es más exótico. El de la derecha. El de la derecha. Ganó el de la derecha. Ganó el de la derecha. Derecha, derecha. Pero, amigo, pero tiene cara de Dao. ¿Qué le ves a ese tipo? Eh, Capión. Capión. Dios. ¿Qué? ¿Qué es vosotros? El Capión solo mola la música. No, no, a ver, es más guapo que Yosuke y Yaguchi. No, no, a ver, es más guapo que Yaguchi, sea quien sea. Seis muy tradicionales. A ver, pero ¿a cuántos somos? Porque antes el que llevaba tres votos ganaba. Ahora somos, ¿cuántos somos en llamada? Seis. Cuatro votos, cuatro votos y ganan. Cuatro votos y ganan. Vale, yo digo Yaguchi. Yaguchi también. Dos. Votad vosotros. Y el Silión. Tapión. Dos, uno. Esa es la oposición, vamos. Ya, yo Tapión para que este empate. Dos, dos, listo. Tapión porque parece salido de Chrono Trigger. Tres, dos, no, no, no. Ahora cuando Tessa vota por Yaguchi y todo se va a la mierda. No, 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 Tapión también. Tapión. Ahí, ahí, bueno, Tapión. Tis raros. ¡Sasuke! ¡Sasuke, Sasuke! ¡No, no! ¡Sasuke! ¡Akira, Akira, Akira, Akira! ¡Akira, por Dios! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sasuke como juzbando! ¡Sasuke te mata cuando está juzbando el Sasuke! ¡Sasuke te den abandonados después de irse a por tabaco! ¡Akira! ¡Uy, esa barbilla no puede ser juzbando de nadie! ¡Akira, por Dios! ¡Akira! ¡Una forma de demonio también! ¡A ver, recuento, recuento! ¡Akira! ¡Akira, Eris vota! ¡Akira! Eris y Girbush votan por Akira. ¡Akira, ya también! ¡Sasuke quiere ser una madre soltera y abandonada, no jodas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy, ya fue! ¡Uy, amigo, pero se quedó otra mano! ¡Naruto! ¡Uy, no, espérate! ¡Porco, porco, porco! ¡Porco, porco! ¡Es que porco es muy enano! ¡Que tiene el mullet! ¡Tiene el mullet! ¡Ya, ya, porco, porco! ¡Tres! ¡No es mullet, pero tiene un buen cordón! ¡Porco! ¡Buah, Yamato! ¡Yamato! 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 ¡Yamato fue astronauta y rojero! ¡Yamato te lo encuentras en cualquier anime como NPC! ¡Yamato fue astronauta y rojero! ¡Hombre! ¡Eso es incomparable! ¡Ojo con el Nacho pelo largo, eh! ¡Pero no, no! ¡Yamato! Bueno, no, Yamato, por mayoría. ¡El Nacho con escamas! ¡Es como hemos pensado en ese! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Y tiene un cuerno también! ¡Oye, oye! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Y tiene un Nala! ¡Oye! ¡Grocodile! ¡Grocodile! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡A mí, Ayate! ¡Ayate! ¡Te gustan los putos! ¡Crocodile! ¡A ver! ¡Miver! ¿He contado 3-2? ¡3-3! ¡El Crocodile te chungla! ¡Crocodile! ¿Quiénes votan por Ayate? ¡Yo! ¿Uno? ¿Alguien más? O sea, yo voto en Ayate, pero ¿qué más? ¿4-2? ¿4-2? ¿Nadie más? Ok, sí, 4-2. Ganó Coco. ¡Labi! ¡Labi! ¡Yammy! ¡No! 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 ¡Yo voto por Labi! ¡Mam! ¡Es fucking Yami! ¡Labi es vot! ¡Yo por Labi! ¿No habéis visto a Yami? ¡Está fuerte! ¿Qué vamos a ver de este Pico y Tensei? ¡Es peligroso! ¡Yo le doy a Yami! ¡Pero Yami es Yami! ¡Labi es de Derey Man! ¡Mirad qué puto entorro, por Dios! ¡El Labi parece un pelotudo que va con un cosplay por ahí, boludo, el Yami! ¡No, pero tienes estilo! Yo voto por Yami, yo voto por Yami, también. De nuevo deberíais estar en mi cabeza. Nah, Yami, yo voto por Yami. Tiene bufanda roja. Ganó Yami, ganó Yami. Tienes que votar por el de la bufanda roja. ¡Ganó Yami! ¡Ganó Yami! Ganó Yami, ¿eh? La bufanda roja. ¿Yami es su nombre? Como las que ya me llevan. Interrumpo este debate porque me han mandado un dibujo y no quiero que se pierda en el mar del chat. A ver, ¿qué es esto? ¡El tsunami de Chile! ¡Qué lindo! ¡Latam! Esto no sé qué... ¿El Tuki puede ser? ¿Oberón? ¿Eris? ¿Yo? ¿Jude de Boxer? ¿Darkrai? ¿La Sakura puede ser una referencia a Pokéfan de Lutera? ¿El Goku Super Saiyan 3? ¡Puto color! ¡Adiós mío! Nunca pensé que vería un fanart de Pokéfan de Lutera. Y esto no sé qué es. ¿Veis? ¿Adiós? ¿Es firma? Ah, claro. Puede ser. Puede ser, ¿no? ¡Joder! Impresionante. Nunca pensé que vería un fanart de un personaje de hace 15 años. Impresionante. ¿Hasta? Es Belce. Bueno. Está muy chulo el dibujo. La verdad. Es como que junta cosas de mi pasado y de mi presente y de mi futuro. Maravilloso. Muy lindo. Sigamos con el debate. Gano Yami. Ah, no. ¿Darkrai? ¿Tú votaste por Yami o por Lavi? Yo voto por Lavi. Ahí está empate. 3-3. Bueno, pues me bajo del barco y voy con Yami. Oh, excelente. Bien. Aru, aquí se. Ay, Dios. Qué difícil. Leorio. Es un hijo de fan. Aru. Es que Aru carrileaba el anime. Aru. Aru fue como el primer personaje gay que vi en un anime. Cambió cosas para mí. Pero Aru, Aru, Aru. Un anime de mierda. Un anime de mierda, pero... Se atrevió cuando nadie más lo hacía. Leorio es padre, no juzgando. Aru sí, es juzgando. Joder. Sí, sí. Aru Cristo. Sexo guapo. Cuando caminó cinco pasos sin cabeza. Fuego león. Fuego león. Fuego león. Fuego león. Fuego león. La otra es cringe. Souley's the Evans. Miren que es de mis mangas favoritos. Souley's the Evans. Sí. Sí, ma. En serio, pues él digo que va a dar por Makoto. Qué bien trajeado va. ¿Qué dice Makoto? ¿Cómo toca el piano? Yo por Evans. Bueno. Mori y Lolo. No. No. No, no. Haruka ganase. A ver, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno. A ver, a nadie le gusta Kainu. Me gusta su barrita. Yo Haruka. Sí, no Haruka. Pero tenía Proces. Joseph. 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 Abakio. Leone. Abakio. Leone. Abakio. Rambo. Abakio. Policía. Taiga. Father. Oh, oh. ¿Qué es? A ver. Daddy Isus. Es que... Pero eso está mal, eh. Yo el Kagami veo una copia descarada y mala del Sakuragi, eh. Es una copia del Sakuragi, físicamente. Pero salta mucho. Te puede saltar encima, ¿no? Supongo. Supongo. Taiga, va. Ah. Abas. Taiga. Ah, Akise. Crocodile. No, Crocodile. Crocodile. Es un niño el Akise al lado. Yo voto, yo voto por Akise. 3-2. Es un fucking cowboy. Pero, ¿qué os va a dar? Aro. Es por la paleta de color, ¿eh? ¿Qué es esto? Solo porque es puto albino. Sí. Pero no es solo por ser albino. Es que Akise mola un huevo. A mí me gusta mucho Mirenik, el de mi nueva favorito. Y es que lo lleva a él. El otro parece Frankenstein. El mismo, mira. Mira esa línea en la frente casi. Joder, ¿y ahora qué hacemos? Tened en cuenta que se supone, se teorice que Crocodile tiene otra forma, ¿eh? Por supuesto. Alguien tiene que bajarse del barco. Tiene mucha experiencia. ¿Qué opina el chat? El chat, vosotros decidiréis. Mira, yo te voy a decir una cosa. Uno te domina y el otro es dominado. Yo ya sé cuál es. Nadie. La salvación. Guille, tú escoges Guille. Crocodile, Crocodile. Crocodile, Crocodile. Gracias. Gracias, Dios. ¿Ves? Lo que te digo, la concha de la madre. No sé cuál es la duda entre Crocodile y el mariconazo de antes. Pero ¿podéis parar de decir la M palabra? Macarronazo, dicho. Yo lo había dicho antes. Dasai. 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 Soul Eater Evans. Evan. Haruka. Echa a este chaval de la llamada. Silver Rayleigh. Silver Rayleigh. Y Subo, porque yo a One Piece no le doy nada. Solo a Crocodile. Yami. 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 ¿Por cómo? Joseph. ¿Yosef? Sí, sí, sí. Aquí el astronauta no. León. León. Abaqui, Abaqui. Joder, estamos 20 colmenas ya. Akira. Akira. Tapión, tapión, tapión. ¿Qué va a ser tapión? Big CEO. Akira en cero. No afecta a nadie. Akira. Akira. Yami. ¿Qué? Eso es una pendejada. Akira. Dos, dos. Tiene más experiencia y Yami. Es una... No da igual. Pero Akira... Pero como que pendejada. Eris Feria. Eres de Hospitalet. Como que pendejada. Sí, sí, sí. Yo voy por Yami. Tres, dos. Akira. Akira. Tres, tres. Tres, tres. Tensa y Tensa. Enfuerzas tú, Tensa. Ay, Akira. Tiene diablaso. Tiene más hechos de vida y es un demonio. Akira mola un huevo. No, ya fue ganado Akira. Pero si tienen fe, no es un diablo. Lo que jodas es el hecho de que hizo en la serie. A ver, es win-win, pero... ¿Quién falta? Ya está. Akira. Akira, cuatro. Akira, cuatro. Pi, pi, pi. Crocodile. 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 Crocodile danza ahí, pero como le gusta a... Pero... Joseph. 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 Coca-Cola. Cero. Soul. Sí. 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 Joseph. Crocodile. Crocodile. A ver, a ver, a ver. Yo digo Joseph. Uno. Cero. Dos, Joseph. Dos, cero. Joseph. Cuatro, cero. Ya ha ganado ya. Ya ha ganado ya. ¿Cuánto? Akira. Eva. Akira. Sí, Akira. Sí, Akira. Soul. Akira. Akira, dos, cero. Joseph. 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 A ver, a ver, a ver, que no haya robo. Joseph, yo. Uno, cero. Yo también, Joseph. Dos, cero. Joseph. Tres, cero. Cuatro, tres. Joseph también. Cuatro. Ya está. No, 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 no. Escucha, escucha. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Escúchame, Akira. Vamos a hacer un recuento, ¿vale? Pregúntalo otra vez ahora. Joseph. Voy a preguntar. Vale. Uno, cero. Ahí está. ¿Qué ha hecho? Silencio a todos. Estaba manipulando la realidad. ¿Ha silenciado a todos en la llamada? No, eché a Pico y a Dixos para que no pudieran decir Joseph. Es que él siempre gana. Él siempre gana. A mí en Uruguay ya no me gana una final. No, pero ¿qué dices? Entonces, ¿qué hacemos? Akira. Akira. Hazle recuenta, hazle recuenta. No, venga, Akira. No. Eso es un truco con escadero. Qué tremendo robo. El otro, la otra es la que no vuelve. Tremendo robo. Este truco, este truco me lo enseñó mi compa Cristóbal Colón. Y mire que yo le iba a tirar a Akira, pero esto ha sido un robo. Ay. Iba a ganar. Vale, otra. Habrá que hacer otra más. No, no. Otra no, por favor. Vaya jugada psicológica. ¿Sabes qué? Gilbush hubiéramos acabado antes haciendo la de 512. No, hombre. Probablemente sí. La de 500, ¿qué? Que se pueden elegir las rondas. Y como había prisa, puse 32 tres veces en vez de la de 500. Pero estamos negociando aquí. Hombre, igualmente 500 es una barbaridad. Ponga de 500 ya. Hombre. A lo mejor no. Ya vamos por 128, si hacemos otra hora. Evo, pero... Yo pararía ya con los corbanos. Sí. Toca... ¿Qué toca? Pues no sé. A ver, estamos limitados a anime. No. Me voy a dormir yo, eh. Pon personajes de Smash. Vete. Descansa, Gilbush. Adiós. Muchas gracias por pasarte. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Mejores super. Chao. Qué pereza, porque estos hay que escucharlos si lleva un montón de tiempo. No, no, no. No las pongas. No las pongas. No las pongas. Es un algo chonen. A todos nos gusta el chonen, ¿no? Nintendo juegos. Nintendo juegos de Nintendo, juegos de Nintendo. Mejores canciones del Dokkan. Del Dokkan. Del Dokkan. Uf. Sí, bueno. Iba a descubrir un mundo para leer manga, pero bueno. Están haciendo el directo, ¿eh? Lo estás viendo. Sí, sí, sí. Lo tengo de fondo. Una de muertes del cine. Uf. No, hermano. Me voy a apoyar todo. Yo ahí le entro, pero de cabeza. De ahí lo salgo, ¿eh? Pico Tensai y yo somos... Me consta que nos gustan mucho estas cosas. Sí. La enlace gang, que es mi mayor aliado y mi mayor enemigo al mismo tiempo. Darkrimola para la quinceañera. ¿Qué tiene detrás? ¿Un bebé? No, es como una pantera perro. Es un ser. Es un ser raro. Mola un huevo. Y me gusta el abrigo ese de plumas de piel extraño del Oberon. Me gusta mucho este estilo, jove trot. Es el de Toji. El gusano de Toji. A ver. Una raya más al tigre. Oh, el WWE New Japan and Impact. No, pero este solo lo sabemos. O sea, solo Guille y yo. No, yo no soy en el Roman Reigns. Ya fue. Ya fue. Mejores lolis. No, falta perico. Top Justandas. También poner lolis y me matas. Qué normalidad. Mira, no lo voy a hacer porque seguirían sensibilidades. En plan, están todos empatados, 0%. Y no quiero decir que nadie es peor o mejor que Oldro. Vale. No se lo digo. Black con último. A mí no me herirías, eh. Es imposible. Claro, porque te elegiría siempre, cabrón. ¿Ah? ¿Ah? Ese es muy salvaje. Animales... Esa es la clásica. El de las muertes del cine se perdió en el puto mar del chat. Pero no... Ah, pero estaba en el chat. Bueno, igualmente puede disfrutarlo, ¿no? A mí no, lo encontré. ¿Por qué? El homo fail lo encontré. A ver. Le voy a dar al de la derecha todo el rato. ¿Sin contexto? Sí, porque no tengo ni puta idea. Yo no lo he hecho. A ver. Ay, no, que ponen las escenas y todo. Yo creo que... El copy, el copy. No te la juegues. Darkrai, no te la juegues. Bueno, pero leo lo que pone abajo. ¿La de Obi-Wan o la del Doctor Octopus? La de Obi-Wan. Pero no murió, fue transportado a... No, no, no. La de Obi-Wan. Obi-Wan para mí. Pero sí, es cutrísima. La de la... Uy, uy, uy. ¿Pero en retrospectiva? No, no, a ver. A ver, si a mí me gustan más las de Spider-Man, pero yo he dicho que las del cine voy a darle todo el rato a la derecha. ¿Ahora cuántos somos? Ahora que se fue Gilbush, somos seis. Sí. Hostia, perfecto. Entonces me voy y así tengo excusa para irme a tomar por culo a ver el Dokkan. Luego vuelve, cuando sea. Yo me iré tan bien, venía solamente a felicitar. Que no quiero hacerme spoilers por si acaso hay alguna peli que me pueda spoilear. Te secuestré. He visto muchas, pero por si acaso. No vaya a ser. Ok, pues muchas gracias por venir. Ok. Encantada. Espero que pases un feliz cumpleaños y que comas muchas cosas ricas. Mira, me lo voy a pasar genial y ¿sabes por qué? Por un único motivo. Entre otras cosas. Pero hay una cosa que ya me va a alegrar el día. No voy a ir a la peor generación. ¡Ah! Bueno, ya es un feliz cumpleaños. Ya es increíble. Primer domingo bueno. Ahí dejo mi sub de paso y me voy. Uy, ¿te has suscrito? ¡Chaito! Sí. Pero esto es increíble. A mí me regalan las sub en tu canal. Ahora me siento mal. ¡Oh! Sí, cumple. Ok, ok. Muchas gracias. Chaito. Bye, bye. Pásalo bien. Bye, bye. Chau. Chau. Si tú no vas, yo no veo eso. ¿Hay otro motivo acá? Bueno, Tensai, Darkrai, Dixio está silenciado. Es la hora. ¿Quién silenció a Dixio? Él se silenció. Estamos listos. Bueno. Decirle que estoy viendo cómo hacen el release de unidades del token nuevo. Prepárense. Se viene el momento más cine del día. Exacto. Vale, yo le voy a Kenobi. Uno, cero. Un momento. ¿Qué valoramos aquí? ¿Cómo están hechas? Lo que tú la veas y digas esa. Todo. Para mí el Doctor Octopus también es muy personal. No solo objetivo. Es cuando dice, no moriré siendo un monstruo. Es Octopus, Octopus. Es que no tiene nada que hacer el Kenobi, Pocho. Vale. Bueno, Obi no muere en sí. Simplemente se hace uno con la fuerza y ya está ahí. Sí. ¿La muerte de Charles en Logan o Braveheart? Braveheart. 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 Mira que me gusta Logan. ¿Tío Ben o Leonidas? Leonidas. 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 Vale, veo que nos entendemos, caballeros. Gigante de hierro. A ver, ve un momento. Descartemos la otra. Es mejor que la otra. Ya está. A ver, la del gigante es God, pero luego es Humo. Pero tú como niño... Mace Windu o The Last of Us. Muerte de Sara. Mace Windu. Mace Windu. A ver, la de Sara en el juego es God. Pero... Es muy impactante. Pero... En la serie, ¿qué? Más o menos también estuvo bien. Yo ahora de la de Windu no me acuerdo. Que lo mata el Palpatine, ¿no? Mira, aquí le corta la mano, impidiendo que mate a Palpatine. Y Palpatine lo remata con los rocitos y lo tira la mierda por la ventana. Es que si... Le vais a a Windu los dos. Windu, sí. Windu. No lo sé, eh. La espadita morada no me puede. Creo. No voy por Windu. Superman o Sirius Black. La muerte de Superman en Sirius Black. La de Superman en esa peli fue una perda. Sí. La tumba de las luciernas rescata el soldado Ryan. ¡Oh! El capitán. ¡Ay, Dios! Es el que le dice haz que valga la pena, ¿no? Sí. Sí, haz que valga la pena. Ya está, el soldado Ryan. Muerte, Steve. ¡Oh! No he visto Wonder Woman. Pero la de Daenerys no es la mejor muerte del Juego de Tronos, la verdad. A ver, no sé cómo será, pero me gusta más lo de Steve. Porque la de Steve se muere de forma giga-chat, sacrificándose, totalmente épico. Aunque después no sirve mucho, pero bueno. No era peli. No, no, sí, está bien. En el momento está bien construido. A Steve, ¿entonces? Sí. El Rey León o... ¡Wow! ¡Hostia! Mira, yo sé que el Rey León es la infancia de todos, lo que sea. Yo me voy con Ned Stark. A ver, siendo justos... Oye, Pico, pero tú no habías visto Juego de Tronos, ¿no? No, no he visto Juego de Tronos, no lo he visto. Y tampoco, pero esto se sabía. El Rey León es Hamlet, entonces pierdo un poco de oro. Pero Ned Stark es God porque es el prota de Juego de Tronos durante la primera temporada. Y tú no sabes nada, en plan... Y de repente muere al final de la primera temporada. Entonces, a partir de ahí, la historia cambia completamente. ¿Quién se iba a esperar que muriese? Nadie. Dale, dale. Además, la muerte de Mufasa solo realza a Scar. No, pero bueno, Mufasa... ¡Que viva el Rey! Sí, pero Mufasa... Bueno, a ver, sí que está bien Mufasa. A ver, es de las más legendarias, te lo digo. Sí. Pero bueno... Mufasa, pero Stark es God. Mufasa es más nostalgia que otra cosa, yo creo. Pero... Salgan mejores, tranquilo. ¿Seguro? Bueno, yo le diría Mufasa, ¿eh? Iron Man o Artax. Para mí, la Iron Man me gustó mucho, ¿eh? Iron Man está muy bien. La Iron Man estuvo muy bien. Ahora está de moda hatear Endgame, pero yo creo que cerraron bien a Iron Man. Sí, lo único bueno... Para una cosa buena que tuvo. Sí, sí. ¿Logan o K... Logan, 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 Logan. Y la tumba con forma de X que le hacen. ¡Sí! ¡Waah! Dar Maul, Dar Maul. La de Kuei On-Gin estuvo bien, pero... Es que... Boromir o T-800 más a Jon Kono. Hostia... Ay, pero eso es 2019. ¡Una verga, Dios mío! Sí, sí, Boromir. Boromir, Boromir, Boromir. ¡Boromir se los revienta eso! Sí, la folla por el culo, pero mal. Ah, este ya es otra cosa. Bing Bong muere, lleva la de llévala a la luna por mí, ¿no? Llévala a la luna por mí. Y este es el... ¡Waah! ¡Waah! ¡Dios, es que es Terminator 2! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Muy buena. ¡Es muy difícil! ¡Esto es muy difícil! Terminator, Terminator. Terminator para mí. Es un robot. ¡Koku se sacrifica! Mira, si hubiera sido... Si hubiera sido, sí. Bueno, se queda muerto, en verdad. ¡Ah, cómeme los putos cojones! Como diría Robic. Sí, sí, sí. Esta no la conozco. Mi primer beso, Tomas y las abejas. No sé cuál es. Tampoco sé cuál es por descarte. Bueno, gana Goku por default. Si fuese por Goku, se quedaba. Fue la Shonen. Rocky IV, muerte de Apolo Creed. La muerte de Apolo. La muerte de Apolo. Apolo, Apolo. ¿Gana King Skywalker o Sam? ¡Ay, no había visto Soy Leyenda, me spoileé! Bueno, me lo imagino. Es el perro, ¿no? Uf, sí. No, es el científico. Es el científico. Ah, no, pues sí es el perro. El perro es el perro. Te explico cómo es lo del perro. Dime. Mira, el perro se va a transformar, ¿vale? Lleva un rato sufriendo, lo intenta curar y todo. Y tiene que dejar que se transforme o sacrificarlo antes. Y lo tiene que sacrificar. No, pero la de Anakin es legendaria, mío. La de Anakin es el cierre perfecto al personaje, ¿eh? En plan, el traer equilibrio a la fuerza. Pulpió su destino a pesar de estar en el lado oscuro. Cine, cine, cine total. Que luego viene Rey y tal, pero sí. La vida es bella, muerte de Guido. La vida es bella. La muerte de Guido es increíble. Dios, qué... Cuando se pone a jugar... El desfile que hace como si estuviera haciendo un juego mientras el niño lo ve. 12.000 puntos. Dios, ya, tío. Nada, nada, yo... Cine. Cine máximo. Cine... Mira, mira, mira. Andando como un tonto para que el niño pensara que era un juego. Dios, durísimo. Durísimo. Es muy buena peli, ¿eh? Hace mucho que no la veo. El Padrino 3. O El Maestro Owe se despide. La muerte de Mary es... Bueno. Entra todo, ¿no? Es que es la muerte de... Está todo. Hombre, está todo. Es todo. Es el momento en el que lo pierde todo. Es la muerte de Michael solo con un perro mientras recuerda a todas las mujeres que perdió. Darkrai, tú ponés la parte en la que Michael grita. Ponés la parte en la que Michael grita. Es la muerte de Michael grita. Dime que era. Dime que no. No, no. El final del Padrino 3 es... Cine en su máximo esplendor. Hay rumor de que silenciaron esta parte porque fue demasiado doloroso. Ese grito. Es que... Es que... Pero es por Michael, no por la... Bueno, toda la secuencia. Es la puta secuencia. Es increíble. Sí, sí. Lo siento, güey, pero... Si fueras la de Michael... Vale. Muerte de Vito o muerte de Sasha de Walking Dead. No vi The Walking Dead. No. La de Vito. Se la recontraba. Esta es God porque mira cómo murió Vito. Con su nieto, en su casa. Entre los tomates, amigo. Entre los tomates. Y que Vito es Jesús. Totalmente de chill. comparado con cómo murió su... Con cómo murió su... Su hijo. Es triste, ¿eh? Muy triste. Muerte de Gwen o muerte de Robert Neville. Aquí se la doy a Gwen porque es increíble la secuencia. Todas las muertes de Gwen en todas las adaptaciones es increíble. No tiene superación. Batalla final. Muerte del profesor. El niño con el pijama de rayas. Muerte de Bruno. La muerte de Bruno. Muerte de Bruno. Que se meten los dos en la... Fua. Qué barbaridad. Además, X-Men 3 es una verga. Muerte de Black Widow o muerte de Severus. Snape. Severus. Snape. Está muy bien dirigida. Snape, padre, por favor. Snape. Y mira que las pelis me dan asco de Harry Potter. Estoy como Ere. No la vi. O muerte de Sony. La de Sony. La de Sony. La de Sony. Cómo masacraron a mi muchacho. Joder, es que el padrino no es justo. La de Estoyco sí es muy buena. Es muy buena. Pero la de Sony es... Cómo masacraron... Estoyco, ¿qué es? El padre. Estoyco es el padre de... De Hippo. Hostia, muere. Sí, muere... Muere por... Es que tiene huevos, ¿eh? No sabía que había huevos en esa franquicia. Llego a saberlo y lo hubiera visto. El Prota pierde una pierna en la primera peli. What the fuck. Nos las vemos un día. Un día, sí. En Kiko. Las tres son buenas. Es que el padrino es otro nivel, ¿no? Claro. Gamora. La muerte de Gamora. La muerte de Hershel es increíble. Lo siento mucho. De esta Volking Dead. Bubba. 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 Titanic o muerte de Walter. La de Walter. La de Walter. Que se joda el oso. Solo por joder. Solo por joder. Bubba. La de Walter es muy buena. Mira, la de Titanic es buena igual, pero gana Walter. Pero había espacio en la tabla. Claro, la de Titanic siempre tendrá esa pequeña incomodidad de había espacio en la tabla. Y la de Walter, bueno, pues es un cierre got. ¡Oh! John Coffey o Trinity. No hay punta de comparación. La de John Coffey. Bueno, sí, Trinity no. No quiero que me velcifiquen. Tengo miedo a la velcificación. ¡No! 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 Muerte no he visto ninguna. Ninguna. No he visto ninguna. El... 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 El Chack es una mierda. A ver... Bueno, sí. Es una mierda. A ver, este es como asiático, así que seguro que es God. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero esto es Trinity Busan. Bueno, no lo sé. Daredevil, muerte de Electra, muerte de Carlos en Resident Evil 3. La de Electra. La de Electra. La de Electra. ¿Quién era Carlos? Me he visto las de Resident Evil, pero... A ver, la de Electra está bien. Además, Superdébil, lo último voto que tuvo Marvel, de verdad. Sí. Bueno, Punisher está bien. No me acordaba de la muerte de Electra, fíjate tú. Pero vale. Que revive Electra, ¿sabes? Ya decía yo. Si no me acordaba, es que la habían cagao. Dumbledore. Y luego vuelve a morir. Dumbledore. Lo tiran de un campanario, ¿no? Se tira... A ver, es una trama. Se tira... Es un poquito... Un poquito XD, pero si está un parecido, la de Dumbledore. Cal o Estación Zombie, Sacrificio de Gong Yu. Debe ser Tren Tu Busan, ¿eh? Sí, sí. No la he visto. Solo la vi una vez y por la tele y no sé. A las dos de la madrugada. Seguiremos. Cal es el niño. Sí, Cal es el hijo de Jake. Hostia, pues debió ser durísima entonces esa. Bueno, pues la de Cal. la de Han Solo, andate a la mierda. ¿Dónde está la de Glen? Tengo un respeto, ¿eh? Por Solo. La de Glen rompió el internet. Sí, sí. Literal, en su momento rompió el internet. La de Glen rompió el internet. Bueno, y la de Han Solo también, obviamente, ¿no? La de Han Solo fue una verga. Forzadísimo. Troy, muerte de Apolo Creed. Ah, ya había salido antes. Vale, ya está. la siguiente vez. Para mí, la del Capitán es... No lo olvidaré nunca. Enside. Sí. ¿Estás viendo el directo? Lo estoy viendo. ¿Estás viendo el vellito? Lo estoy viendo. Vaya puta salvajada de nicho, hermano. Me quedo a cero ya. Escúchame, que yo que tiré de todas las piedras al vellito, me suda la polla el Zamasu. ¿Qué cojones es eso, tío? Es buen momento para entrar al Dokkan. En plan, si entro me dan un montón de piedritas. Sí, acaba de salir el mejor personaje del juego. Bueno, pues nada, habrá que hacer reroll. Habrá que hacer reroll hasta tener al vellito. ¿Quieres ver las animaciones? A ver, vale, pásalas. O venga. Pausa, pausemos el cine. Disfruta, tío. Disfruta porque... ¿Por dónde pasaste? Voy a darme una pizza. Sí, te paso. En vídeo. Sí, es que tengo que pillarlo de un vídeo de YouTube. ¿Eras? A ver si tengo algún vídeo de las animaciones porque como acaban de salir literalmente ahora. Yo me he preparado un bingo, para tirar en directo. Muchas gracias, Mr. Lugo. Aunque el mundo te odie, yo siempre te consideraré el mejor. Mira, escúchame, voy a hacer una cosa. Te comparto pantalla de ello mejor. ¿Es Eren? ¿Es Eren modo cisne? Ganso. ¿Ganso? Ganso. Dios. Pues es verdad. Es verdad. Otro día sin encontrar un prota de Shonen mejor y contando. Y ya van tres años. Joder. Otro día sin encontrar un prota de Shonen mejor. Y mira que Jolín se acercó, ¿eh? Vale, te comparto pantalla. Vale, muéstrame. Tiene en cuenta que es juego de móvil. Sí, sí, es un juego de móvil. A ver, que las animaciones del Facebook tampoco son... Sí, sí, va a decir... Te compara. Es un personaje, vale, que están basados en la aceleración y de los de la sala del Fiamaso. Un momento, que tengo que hacer captura para que vean los plebs. Joder, tío, es que ensayar el arte del vellito es increíble, me la pone gorda. El vellito este de Locoki y Vegetta, el que sale detrás, me gusta casi más, me gusta mucho. Sí, sí, es muy bicho. La animación. Vaya monstruo. Hostia, he cogido el inglés, tío. Bueno, no pasa nada. Está bien, está bien. La intro. Esto también se tiene que ver a por dos, que es como se juega. se ve más rápido. Sí, pero se fusionan, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilo, ese es el superataque, esto es el ultra superataque. Claro, tiene el ataque 12 aquí y el de 16. No 18. 18. Bueno, 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 bueno. No, no, espérate, que se viene, se viene el papu. Está en tu móvil, Sí, además, claro, esto son… Han dicho que son animaciones originales, que esto no es sacado del anime. O sea, es de la saga del anime, pero las animaciones no están basadas en ninguna parte del anime. Bellito Blue, porque ya hay un Bellito Blue que tiene animaciones. Claro, que ya tiene todo. Se han tenido que inventar unas. Uh, vale, vale. Sí, lo que tú quieras. Ponme ya las animaciones, anda. Es que con las dos espadas, tío. Pero esto es ya fanservice en un juego de móvil. No, pero claro, la gracia de los juegos, de móvil es el autismo puro. Ay… Tío, cómo se ve, tío. Este es el superataque. Hay juegos de PS2 que se ven mejor que esta cosa. Eh, es un gacha de móvil, respeta. Aparte, que es mentira. Claro, aparte. Mira, mira, mira el ultra. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, habrá que hacer reroll hasta tener a Bigito. No todo puede ser waifus, chat. Hombre, que waifus pocas, eh. Yo cuando sea el gacha que mejor me trate. Ja, 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 ja. Mira, y la T-Skill es el puñazo. ¿Voz? Yo es que es. Yo no me he visto eso, tío, qué guapo. Ahora te mueres, pero… Mira, una pantallita de que yo… Esto es una salvajada, tío, o sea… Luego está el Zamasu, pero a nadie le importa. El Zamasu, me suma… Escúchame, el Zamasu no le va a caer ni una triste piedra de mi cuenta. Pero va a estar roto. Es que yo no sé qué coños han fumado pensando que tú vas a poner un Bellito Blue y un Zamasu en la inmeceración y la gente va a querer tirarla al otro. Bueno, te sorprendería. Siempre hay algún Usopp basado. Vamos. Esta coincidencia me hace mucha gracia que justo el día de mi cumpleaños Ash perdió contra Darkrai. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Guau! ¡Guau! Ja, 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 ja. Joder. Uy, el Zepta y el basado, ¿eh? Yo como duermo, tío, que salió el pan en las 4 horas. Bueno, a ver, creo que no es exactamente igual porque yo… No, sí es. Sí es, sí es, sí es porque es 27 en Japón. Pensé que ya sería 28 en Japón, pero no. Aún es 27. ¿No aplicas la del Oppenheimer? Bueno, Valkrai, dile alguno del chat que te farme una cuenta del Dokkan. Que otra coincidencia guapa, chat, otra coincidencia que os va a volar la cabeza es que ¿os acordáis del capítulo de Boku no Hero de ayer con All Might siendo God y tal? Que lo puse, lo comparé con estos 4 momentos. Pues estos 4 momentos los puse ahí. Siempre me emociona cuando los personajes en la recta final de la historia se toman un momento de paz para dedicar una palabra a su mayor pasión, ¿no? El fútbol es maravilloso, los titanes son increíbles, el boxeo es asombroso, como me gusta Padre Ball. Y ahora All Might con qué bien se siente ayudar a todos. Pues este tuit es de hace un año también. O sea, All Might entró en ese Olimpo de momentos hace un año, o sea, Dios, un año después. Siempre pensé que el amo Dark eligió ese nombre porque su cumple coincidía con eso, ¿no? ¿Qué va? Bueno. Ok, ok. Sigamos con el cine, señores. Hemos hecho aquí una interrupción. y sale Trolli por ahí. Es que está. Es el río mío, por favor. ¿Dónde estábamos? No me jodas que la cerré, no pude ser tan weón. No, no fue tan weón. No, no fue tan weón. No. Eh... Toda la recta final del Padrino 3 para mí es mejor. Sí. Sí, sí, sí. Claramente. ¿Guido o Vito? Guido. No, Guido. Guido, 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 Guido. No recordaba que se llamaba Guido ese personaje. ¿Qué? Eh... Braveheart. Sí. Eh... No sé. No sé. Para mí, Boromir. 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 Snape está muy bien hecho, pero Boromir es... Boromir. Boromir. ¿Ironman o Bubba? Bubba, Bubba, Bubba. Más que Ironman. Es que piensa que Bubba es un random amigo de Forrest, pero Ironman fue construido durante 30 películas. Pero míralo, bien hecho, que está hecho Bubba, boludo. Quiero irme a casa. A verlo. Quiero irme a casa, Forrest. Bubba tiene algún impacto en Forrest y Ironman te hacen creer que sí tiene un impacto, pero... Fue literalmente el primer amigo que tuvo después de la hija de puta de... Bueno... Ironman es Ironman diciéndole a Thanos yo soy Ironman. Igual que cuando empezó todo. Y aparte, el cine de que en esa... O sea, en Los Vengadores 1, en Avengers 1, el capitán y Ironman tenían una discusión y el capitán... El Ironman le decía al capitán todo lo que te hace especial salió de una probeta. Y el Ironman le decía... O sea, el capitán le decía Ironman y tú no eres capaz de pensar en nadie que no seas tú. Y en Endgame se demuestra que el capitán era digno del martillo sin tener nada genético de por medio y que Ironman se sacrificaría por todos. Es cine. Sí, en verdad sí, ¿eh? Pues sí, está muy de moda hatear Marvel pero que tuvo sus cosas. Tuvo muy pocas pero las tuvo. Las tuvo. Nada, sí, sí, sí. Y todo el impacto y todo. Que eso no deberíamos contarlo pero lo que fue a nivel global el fenómeno UCM acabó aquí. O sea, culminó con esto. Es lo mismo que Gible ahora que ya sé que ahora One Piece es una puta mierda pero meterse, decir que la de Ace no era buena muerte. Nada, Bubba está muy bien pero esto es historia del cine en el Ironman. Leonidas. La de Herschel es triste pero la de Herschel es jodidamente épica. No sé. La de Sirius Black. por decir alguna pero la de Gigante. Pero se condena. Me he hecho pa' huevo. Yo soy Superman. Está muy bien hecho. Si algún día tengo un hijo que no lo tendré le apagaré la película. Le apagaré la película antes de... No te atrevas. No, 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 no. No te atrevas. Alguien debe proteger la infancia de los niños. Para mí el Gigante de Hierro ahí creo. Ah, sí. Bueno, es que la otra no la he visto. El Gigante de Hierro es el Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro. La Sony. Sony por desconocimiento. Esto fue igualmente. Cómo le caen a tiros amigo. Es ahí. Un hijo confía bueno Manny Empresario. Pues si resulta que tienes que salir de casa ese día y no tienes a quién dejárselo y me lo dejas a mí y le pongo la película del Iron del Gigante de Hierro pues no le dejo ver el final. Pensad que han anunciado que van a unificar la global y la japonesa. No sé, no sé. Sí, lo estoy viendo. Eh... Está ocurriendo cosas. Dos caídas. Dos caídas muy fuertes. Rey y León, ¿no? O sea, Mufasa. Eh... WEN. ¿WEN? ¿WEN? ¿SEGURO? Es que Mufasa me encanta pero la secuencia de WEN? La secuencia creo que es de las mejores que fueron hechas en la peli de Spiderman pero... ¿Tú lo has visto bien la secuencia de WEN? Darkrai. Yo no la he visto. Yo ni he visto la peli. Es que... Mira la secuencia. 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 Mira cuando está con la... Mira la manito. La manito. Es una manita. Es que... Es una red manita. Sí. No, no. Pero es que tiene una cantidad de huevos esta escena. Que no tienen... Bueno, aún así te digo. El duende verde sacado del culo para que esta muerte... A nadie le importa el duende verde ese. Mira esto. Y se queda todo en silencio que coincide con la campana. ¿Lo logró? Lo logró. Se murió del latigazo. Logró romperle la espina dorsal. Eso es lo que pasa en los cómics. Lo del latigazo que hace cuando la atrapa se muere. Ah, claro. Pero es que la música como está construida es muy buena escena. Míratela bien en otro momento si quieres. Sí, sí, sí. Por el directo pero uff. Esta peli la pone muy por abajo pero tiene momentazos. Sí. Visualmente me parece lo mejor que he visto de Spider-Man sin dudas. Bueno, sois dos contra... Pero es que Mufasa. Pero Mufasa. Bruno. Bruno, sí. Bruno, Bruno. La espadita lila llevo muy lejos. Logan. Logan, Logan. Cualquiera. Cualquiera. A ver. La cualquiera es buena pero la de T-800. Esto es muy icónico. Esta película es que es perfecto. Terminator 2. Es la mejor peli de acción que he visto en mi vida. ¿Mejor que Mad Max? ¿Purie Road? Sí. Uh. Yo no sé. Es que tiene mucho sentimiento Terminator 2 también. No, el T-800 respawn. El T-800. Es muy goto. La 3. Hay un gesto me fornite. Ey, men. Ey, es que lo Goku, tío. Si no fuese por la Shonen estaría muerto. Y sería increíble. Bueno, Elekta también vuelve a morir. Así que... Justamente de estos dos me he quedado con Goku. Yo también. A mí esta me hizo llorar porque me la creí. Pero mira ese dibujo bonito de Goku. Cuánta condena. Es jagado. John Coffey. O Walter White. John Coffey. No, John Coffey. John Coffey. John Coffey. Solo Bell se votaría a Walter White. A mí también me gusta mucho la muerte de Walter White porque la de John Coffey es... de las mejores del cine. John Coffey o Sony John Coffey. John Coffey. John Coffey. Coffey, Coffey. Terminator o Logan. Logan. Uy. Ay, es que Logan me toca muy de cerca, eh. Es que Logan es construcción tras... Sí, sí. Cinco pelis o seis, no sé. Y es que al final cuando la niña pone la X en la pumba... En la pumba... Puff, Logan, Logan. Y todo para que lo traigan en Deadpool 3. Dios mío, cuánta condena. No, pero es otro universo. Sí, me suda la polla. Era la despedida perfecta para el personaje. Joder. No se puede hacer nada bien nunca. Será como Days of Strip, no pasa nada. Hostia. Es que yo aquí no sé, yo he estudiado roto. Esto se está pasando re difícil. Será Gwen. Esto es mi infancia. Pero la Gwen se quedó fría, el otro no. Sí, se quedó fría la Gwen, eso sí, pero... Gwen, Gwen. Venga, va. La, el capitán. Claro, es que con Mary estamos contando con Michael o sin Michael. Si es sin Michael, me quedo con el capitán. Yo, claro, yo si es Michael, yo le voto a Michael. Pero es Mary, no Michael. Es que es la muerte de Mary, no la de Michael. Pero te invitan a Michael. Entonces, ¿qué? Bueno, porque es la secuencia también. Es porque es la secuencia final también. O sea... Pero si hablamos de la muerte como tal de la mina... Pero, ¿qué sentido tiene que te pongan la muerte de Mary en un top así con estas muertes? Supongo que cuentan la de Michael también. Igual al pibe le impresionó más la de Mary que la de Michael. A ver, si es Mary, Ryan. O sea, capitán. Sí. Una que yo siento que debería estar la hija del prota de Interestelar. Esa. Uy. Y... Y el... El malo de Blade Runner. Roy Batty tenía que estar también. Sí. Buah, esa... Esa hubiese arrasado también. Iron Man o Iron Giant. Oh. Iron Man. Iron Man. Sí, sí, sí. Leonidas. Uff. Boromir. Uff. Boromir... Es que... Esa peli la hizo o sea que es nadie del amigo. Mira, Boromir aparentemente no es para tanto pero sobre papel tú ves todo lo que significa y cómo está hecha y quién es Boromir. Es que la gente no me presta atención al personaje de Boromir porque se ve opacado por muchas otras cosas pero si te fijas en Boromir es una cosa, ¿eh? Esta muerte. Leonidas es tan buena muerte que ha hecho que todo o sea, bueno la historia de los espartanos ya era conocida, ¿no? Pero todo el mundo respetará eternamente a Leonidas por esa peli. Sí. El hype que hay en Shumatsu no Valkyrie por Leonidas no es porque leyes la historia de Leonidas en vuestro libro de historia es porque visteis la peli. Sí. Bueno, no será a Leonidas. No, no será a Leonidas, dale. Pero mi corazón está con Boromir. Guido o William Wallace. William Wallace. Sí. Bueno. A ver, es difícil, pero... Es que es la muerte de un símbolo del William. La otra es la muerte de un padre de familia. Sí, es la muerte de un Julio más. Una es más épica y la otra es totalmente devastadora. Oscura. Es que los dos tienen unos huevos del tamaño de... Ambas son... Defender la libertad hasta el final o defender la inocencia de tu hijo hasta el final. Ambas son muy de chica, chav, también te lo digo. Sí, sí, sí. Es que... Ay, es que ambas también por su señor en la vida real. Ay, la concha de la madre. Claro, a ver, la de Guido no... Obviamente no pasó nada exactamente igual, pero por el contexto... No exactamente igual, pero... Pero... Nada, yo voy con William. Yo voy con... Que lo están torturando IRL. Sí, es verdad, también. Lo de William también es real, creo. Por eso, por eso. Por eso, sí. Sus compañeros viéndolo sin poder hacer nada. Además que en Miss Funners yo me pongo su espada. Y lo más épico, me acabo de acordar, la mina que embarazó está con el viejo rey diciéndole igual tengo al bebé del que está se contorturando al otro lado. Uy, eso es esa banda también. Bruno o Sirius. No le sé mucho al Sirius ahora mismo. Sirius, Sirius. Sirius. Sí. Sí, Sirius. Me parece un poco trucha, ¿eh? Pero es que Bruno tampoco me importa demasiado. Pero Bruno es un flexeo, ¿verdad? Es como... Yo voy con Bruno, creo. Yo también. Uf. la de Wallace se la folla. Se la folla. ¿Tú crees que se la folla? Sí, la de Wallace se la recontrafolla la de Leonidas. Para mí no se lo folla, pero... Para mí son muy iguales también. Leonidas murió porque no se quiso someter. Murió de forma... Uno murió de forma épica, el otro murió de la forma más honorable posible defendiendo la libertad, ¿no? Es que uno... Que le dice que se arrodille y se arrodilla para agarrar la lanza y tirársela. Sí, pero el Leonidas muere en batalla y es lo que le gusta, es lo que quiere. El William Wallace rechaza someterse también y lo hace en una plaza pública mientras lo torturan. Es que es un contexto muy diferente. ¿Por eso? No, no, William Wallace para mí. Sí, William. Mi puto padre. Joder, ¿cuándo había hombres buenos en el mundo? Sí. ¿Ironman o Soldado Ryan? El Capi. El Capi. El Capi, pero no el Capi de Iron Man. No, el otro Capi. El Capi. A ver, yo creo que me he hecho un poco el cinéfilo canchero elitista porque creo que lloré más con Iron Man y tal, pero bueno, hay que fumar pitillos y decir cine. John Coffey. Yo estoy tirando de fanboy, Logan también. Yo también, ¿eh? No, no, no. Yo... No lo sé. Es que yo no puedo rechazar tampoco a John Coffey. Me duele. Soy muy fan del Hugh Jackman. Estoy cansado, jefe. Pero tú piensas que la de Logan es como heroica, en plan, defendiendo en una última lucha. a la nueva generación de mutantes y todo. Y John Coffey. La de John Coffey es devastadora porque era un pibe buenísimo, inocente. No se lo merecía, nos mandaron un ángel y lo matábamos. Sí. Ey. Es que Logan me duele porque es un tío que se quiere morir, o sea, literalmente se está suicidando poco a poco y de repente bueno, acaba muriendo pero no por el motivo que pensaba. Murió defendiendo y dándole esperanza a los mutantes del futuro. Pero John Coffey es más realista, más realista. Sí, es más realista pero... Gracias, Rey Moro. Buah. Que a mí la barrera de afección igual me puede un poco, o sea, ambos son ficción pero joder. John Coffey. Y aparte que es Jesús. Podía curar gente, o sea, también te lo digo. Claro, era Jesús. Gwen, ¿no? Supongo. Gwen, Gwen. Gwen está llegando muy lejos, pero es que está tan bien hecha. Es que luego para que digan de que lo de Feynman no es bueno. Gwen llega siendo la segunda mejor muerte de la historia del cine, según esto. No, John Coffey, John Coffey, acá. Acá John Coffey. Está en un top 4, la de Gwen. Aún falta otra ronda. John Coffey contra... Aquí ya es William Wallace, ¿no? Supongo. William Wallace, sí, William Wallace. William Wallace. Sí. Y ahora... Epiquismo versus tragedia absoluta. O sea, porque la muerte de Wallace es para mandar un mensaje, un símbolo, pero la muerte de John fue... Literalmente es algo que no se lo merecía. O sea, no estaba luchando por nada. No. Buah. Qué duro esto, ¿eh? A ver, uno podía curar gente, el otro quería liberar a su gente. él le tenía miedo a la oscuridad. Buah. Me van a matar. John Coffey. Joder. William Wallace. John Coffey. Bueno, merecido. Qué buena está, eh. Qué buena, qué buena. Me estás poniendo monigotes de colorines contra el cine. Contra el cine. No, me gustan esos muñequitos, pero me gusta más el cine. Bueno, así me han faltado cosas, a mí. Supongo que sí, alguna cosilla, ya te dije. Sí, es un bitrunner, ciudadano, que hay, no sé. American History X. Le robaron a Wallace, como la libertad. Y peridiós, no hay rest, no hay rastro, y peridiós, hoy. Ya fue. El perico está más dormido. Guay, ¿por qué? No, 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 no. que puede haber plot. El bruli. ¿La tía turbina? Por el bruli creo que banean en algunos lugares esa imagen. Oh, joder. Bueno. Dark, ¿cómo es tu cumple? ¿Qué capítulo de Jojos eres? Bueno, si te imaginas. A ver, no creo que me coincida uno, God. A ver. A ver. ¿Qué capítulo de Jojos vino el año en el que naciste o el mes? ¿Y qué tengo que buscar? Ah, ¿y? ¿No? ¿Cuál es la fecha más cercana a la que naciste? Y pone un enlace a la a la wiki sin contar que todo. A ver. Voy a poner agosto 1999 Jojo. ¿Habéis visto un puente hacia TeraVitia? Sí. Ahí, a este punto estará, creo que, evento aureo, creo. Ojo, que puede ser bueno y todo. Es que, ¿cómo, cómo, cómo busco, cómo buscamos eso, rey? Estás mirando fecha de nacimiento. ¿Qué tengo que buscar? Vento aureo. A ver. Yo qué sé, capítulo 513. Esto es julio, 28 de julio del 97. Uh, cerquita, cerquita. marzo del 99. Ojo. Opa. Abril del 99. No. Bueno, me voy a Stone Ocean, eh. Cuidado. Cuidado, me voy a... Qué god, me voy a Stone Ocean. ¿Diciembre 1399? Ah, Lo más cercano es el inicio de Stone Ocean. Ah, no hubo capítulo. Estaba descansando el Araqui durante mi nacimiento. Sí. Bueno, bueno. ¿Terminaron las muertes de las películas? Podrías buscar los nuestros. Sí, claro. Dígame primero, Tenso. Febrero de 2001. Ujo. Sí, estás en Stone Ocean. Tú cumples cuando Araqui pensaba en crear a Puchi. Pues imagínate. Septiembre, esto es septiembre de 2001. Agosto 2001. Sí, me da miedo, ¿eh? Julio. ¿Pero que aquí era semana o qué? Tantos capítulos. Sí, sí, sí. Era Shodin de todo. Vale, entonces estamos en el... Este es el 74. Pensa, y eres del 2001. Sí. Está chiquito. Ah, mira. Pensé que tenías maus. todo el mundo lo piensa. Marzo. 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 Febrero. ¿Qué? ¿Qué día? 25. Pues tiene que ser este, ¿no? Sí. Su nombre es Anasui. ¿Y en este... ¿Qué es? ¿En este qué pasa? Es cuando conocen a Anasui, que es un tío tranquilo asesino, como tú. Ricardo, a ver, a ver, búscala de la mía, junio del 2000. Un poco antes, debe ser. Buah, a la primera la encontré, pero soy Cristo. A ver, o del 20 de junio. 20 de junio. Este es del 5 de junio. Este es del 12 de junio. Este es del 19 de junio. ¿Qué pasa, Dixio? Estoy... Ah, de las chicas, ¿no? Que había Foo Fighters. el mismo del arco de... de Foo Fighters, ¿no? Porque eres un guarro. El pico. Dime, ¿qué? Estoy yo, Ocio. ¿Qué cosa? Ocio, pensé que eras dice, perdóname. Hola, Ocio. No, 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 eso. Feliz cumpleaños, güey. Muchas gracias, Ocio. Sí. ¿No vas a decir cuántos cumples ya tienes mameluco? Aún no, aún falta para el mameluco. No, yo te lo había preparado, no, bueno. No voy a guardar eso. Guárdalo, guarda. Feliz cumpleaños, güey, neta, se me fue la onda. Y ya es 27 y allá, así que... Felicidades, ojalá, te lo estés haciendo bien padre y cumplas muchos más. No más viene eso. Pues mira, estamos viendo qué capítulo de Yo-Yo salió cerca de nuestras fechas de nacimiento. Así que si quieres que miremos cuándo fue el tuyo, o sea, qué capítulo te coincide a ti. A ver, a ver, a ver, eso suena chistosón. Pues dime el año y buscamos. A ver, del 93 en julio último. Vale, Yo-Yo es 1993, ahí que estarían con con Stardust Crusaders. No, creo que ahí ya estarían con creo que ya estarían con la parte 4, creo. Uh, mi parte favorita. Pero sí, nos llevamos 10 años, casi. Bueno, aquí hay de todo en este grupo. Me gustaría que ya estén con un breakable ahora. A ver, la Yo-Yo Wiki. Chapters. ¿Dónde está? No, en este no se hagan aquí, sí. A ver, uno al azar. Este es del 93, justo. No, sí. Sí. Julio 26. Mira, en julio del 93. Pero no nos dice, este no nos dice el mes. Era mejor la otra página. Ah, ya. Vale, un momento. Stone Ocean. Anterior Vento Aureo. Anterior Diamond. Este era el 60. 60, que era el 325. Vale, este es, tampoco nos dice la, el día. Pero, pero dice cover date, ¿no? Sí, dice la fecha en la que hicieron la, la portada. Bueno, pues será eso. ¿Qué mes? Este, julio, julio, último, último de julio. Pues eso es el último de julio, debe ser este. Sí. ¿Es en el que, es en el que van a matar la rata? Sí. Que pinche los gods. Así cuando estaba, estaba el pinche Araki. Sí, 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 ese es cuando van a cazar la rata. Míralo, ahí está. Pues que nació y Araki estaba con un pinche crunch bien horrible, pensando cómo iba a matar una rata con sus pinches personajes. Puta madre, hice bien OPA la rata. Te pega, de alguna forma, te encaja contigo. Dixio, ¿a ti te gusta Yoyos? No está. Vale. Ya está. Sí estoy, sí estoy, sí estoy. Tenía el micrófono muteado. Nunca vi Yoyos, pero puedo ver si quieres. Bueno, si quieres, nosotros te decimos. Yo soy del 27 de junio del 2003. Si es del 2003, será... Será... Stone Ocean. Stone Ocean, sí. Sí, Stone Ocean. Sí. Yo cuando Dixio tenga el capítulo más épico de todo Yoyos. Sin haberlo visto nunca. En la de Baby Haven, ¿te imaginas? ¿Qué mes era? Junio. Junio 23. Está muy cerca, ¿eh? Era de broma, era de broma, pero te juro que era de broma. ¿Abril? Abril 2003. Ah, ya había terminado. Ahí ya había terminado. Y Steel Ball Run empieza ya en 2004, así que lo más cercano, lo más cercano que tienes es el final de Stone Ocean. Cuando yo nací no había Yoyos. Lo más cercano que tienes es el pináculo de la franquicia. Ay, pues algo. Qué joder. Se reinició el gallo en mi mes. No había dicho de broma. Se reinició el universo y naciste. Maldito Dixio. De hecho, si no se reiniciaba, no nació. Ese era el que yo quería. Pues no, no todo se trata de Stone Ocean, Spider-Man. No, el mío es el primero de Stone Ocean. El primero. Y a Dixio le tocó el final. Qué bueno. Sí. Uh, qué mal. Reiniciaron el universo para que nazca Dixio. Dixio. Vale, estuvo bastante gracioso esto. Bueno. Uh, la he rotado. Sí. Bueno, mames, a mí me maman un chingo Stone Ocean, eh. La neta, sí creo que sí es mi parte de Yoyos favorita. ¿Stone o Diamond? Digo, Stone Ocean, este, sí, este, Diamond, Diamond, me quedé, me quedé. Tengo un amigo que es adicto a Yoyos y dice que, que Steel Barron, Steel Barron es la que sigue Stone Ocean, ¿no? Sí, la de los caballos. Es la mejor, ¿esa? Es la mejor. Dicen, dicen también, como que yo también traigo el hype cuando, cuando la animen, eh. Sí, sí es. Animada no sé si lo será, pero en el manga con, con lo bien dibujada que está y tal, es increíble. Ahí es donde Araki dejó de ser un humano para convertirse en un dios. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que, yo me acuerdo que Diamond, la, la, me la leí así de recorrido, este, unos, meses antes de que empezaran a animarla, este, y oh, no mames, güey, neta, está bien, está, o sea, a pesar de que es manga y todo eso, o sea, se siente así de que, güey, no mames, güey, la pinche presión así de, oh, no mames, güey, cómo van a vencer a este pendejo y, o sea, toda la pelea final, andaba con el culo bien apretado de, a la verga, güey, ahora cómo van a pasar, y, sin música ni nada, estaba subiendo tu cabeza. Sí, no, 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 sentí ese, ¿cómo se dice? Ese, esa tensión. Más que la tensión, es que, es que es bien caótica la última parte porque dices, ah, la verga, güey. Frenetismo. Sí, todo el frenetismo de que, ah, la verga, este güey ganó, oh, no mames, no, pasó esto y que no sé qué, y todos están así dándolo todo así de que se le están súper mega pelando para poderle ganar a este pendejo para que no active va este dust, y al final, sí, lo logré y que no sé qué, y no hombre, pura verga, se la peló. El cierre de la parte cuatro es muy bueno. Sí, yo, yo, yo legítimamente cuando estaba leyendo esa madre dije, no mames, este hijo de la verga ganó, neta, te lo juro, te lo juro. A mí eso me pasó con la parte seis, con el anime, cuando vi, no sé si ya la viste, la seis. No, todavía no, pero dale, dale, la recta final de la seis, es la, de la máxima tensión que he sentido yo viendo un anime, no, no me lo creía lo que estaba viendo, o sea, no, no me creía que un villano, pudiera hacer lo que, lo que hace. No tienes spoilers. Bueno, es bueno, yo de todas formas, pues me vale madre, porque como quiera ya, ya sé qué pasa, o sea, no, le pregunto a ver qué, si no, si no sabía. ¿De la parte seis? Sí. ¿Sabía que el final, bueno, que era muy trágico y tal, pero no sabía qué pasaba? No sabías las maneras. No. Mira, descubre que, que Shonen Jump salió el día que naciste. dios. Ah, no, es que existe una página así, no, wey, llamo a internet. A ver, voy a ver, voy a ver la mía. Ah, también, One Piece capítulo 100. A ver cuál es ese. A ver si es bueno, por lo menos. Es el de Roman's Down. Es el cuando ya se... es bueno, ese es bueno. Sí, ya es el final de, de, de esta madre. Es bueno, es cuando iban a ejecutar a Luffy y sale ahí con la sonrisa y llega Dragón a, a salvarlo. Es bueno, ese es bueno. Está bien verga en los, en, ¿cómo se dice? En las notas de Oda, en los tomos, que dice, no, wey, tuve que quitar un chingo de cosas que, que yo quería poner porque quería que el capítulo 100 fuera este, o sea, pinche vato comprometido con su obra. Hisoka revelando su, su nen, lo del chicle. Bueno, está bien eso también. Ronny Kenshin, capítulo 250. Buah, creo que no llegué tan lejos. Y lo demás no, no los conozco. Lluvió. Shaman King. No le sé, no le sé. Vale. Shaman King, antes de que lo cancelaran. ¿Quién quiere ver? Yo, mira el tuyo. Tensa, mira el tuyo. 25, 02, 2001. Que Dios te pille confesado. One Piece, capítulo 170. A ver. En el manga. En el manga. La portada no se herde mucho. Algo de Arabasta. Ah, cuando están bergeándose. Sí, te imaginas que es el del pájaro con la bomba. Sí, porque están peleando contra Robin. Cuando todavía es Miss Wednesday. Ay, qué cortito, qué limpio, qué bonito. El One Piece de hoy en día nada que ver, ¿eh? Charlo, ¿lo veis? Los que leéis One Piece, los que leéis conmigo, los que leéis conmigo One Piece todos los viernes, ¿os imagináis una página con tres viñetas sin bocadillos casi? Que yo cuando digo que One Piece se empeoró, no lo digo porque quiera ser yo puñetas, ¿eh? Tiene ese panelito de Luffy, Me gusta. Sí, 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 sí. Es que, es que lamentablemente, güey, o sea, yo entiendo que está sobrecargado de, de, de pendejadas, sus, sus, sus viñetas actualmente, el de Loda, pero es que si no lo hace así, güey, no, no está más, bien. Vale, ya está. Ya resucité. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué me va diciendo? One Piece es horrible. Ahora. Ahora, en comparación. ¿Puedes compartir? Sí, claro. Porfa. Yo siento que ya la ambición de Oda sobrepasa el medio en el que eligió su... Y contar su historia, ¿eh? Ya debería irse a un libro. Pero yo me he encontrado fans que me dicen, encima de que Oda hace algo innovador con la composición de las páginas... O sea, mira... O sea, la neta, la neta, la neta, la composición de las páginas sí está bien. O sea, está... Está padre, está padre. Pero sí, güey, no mames, están bien sobrepasa. Pero hace mucho tiempo ya que se repite mucho, ¿eh? En composiciones. O sea... Bueno. Llegaron a serlo, pero es que ahora mismo no... Ya entre sí los capítulos se parecen mucho. Ojo, Naruto. Sigamos con esto. ¿Te tocó el capítulo 74, Naruto? ¿Tenés ahí? A ver. A ver si es algo bueno. Manga. El mensaje del Lord Hokage. ¿Esto qué es? ¿Qué era esto? Naruto, capítulo 64. ¡Naruto! Joder, es que claro, sale... Sale el tomo. Chinga, ¿cuándo estamos peleando contra Orchimaru o qué? No creo. Ahí está arriba mía, hay una página de manga arriba. Es esa, leo. O leo, leo. Hizo un scan, esto mía. Falto scan, pero... Del año del PP. Uy, sí, no mames. Esos vergas no quisieron cortar la página. ¡Cárgale, güey! Es algo de los exámenes, ¿no? ¿Está con Iruka? Tiene pinta de que... Bueno, es el capítulo con portadita, ¿eh? Creo que es el capítulo de cuando van a empezar la prueba esa del bosque o no sé qué mierda, ¿no? No, no me carga nada. Y tampoco quiero... Después de que se caiga en el stream, tampoco quiero forzar. Ese mensaje de Hokage. Bueno. Está tonto esto. Cuando está tonto, está tonto. ¿Qué mensaje hubo en Naruto, chiquito? Es el primer capítulo de un tomo con una portada muy bonita. Es decir, creo que ya sé. Es el final de la prueba del bosque, creo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que dice, todos ustedes son unos chingones. Y van a venir los güeyes de otros países a ver cómo se sacan la verga entre ustedes. ¡A huevo! Un ocean. Tienes el de Stone Ocean, que debería ser el que pusimos antes, si no me equivoco. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Eso es seguramente. De Anasui. Es de Anasui. Effectively Wonder. ¿O no? No es exactamente el mismo. Vale. No es exactamente el mismo. Ah, pero te cuenta el principio de febrero. Claro, el otro era... Esta es la venganza de Hermes. No, no. Oh, bueno. Creo que ya no conoces nada más, ¿no? No. Bueno. Vale. A ver. Ahora, ¿quién quiere ir? Yo, yo, yo. Cuéntame. 20 del 06 del 2000. Apenas empezaba Naruto, ¿no? Ahí. Bueno, ya llevo 30 capítulos. Vale. Y la portada, ¿qué es eso? What the fuck? La Shonen Jump era muy extraña. Sí, sí, sí. ¿Era? Ahora es directamente mala. Antes era extraña. Intrusos. Ojo, ¿intrusos? ¿Intrusos? No intrusos, no. ¿Intrusos? ¿Intrusos? Mira color y todo. ¿Cuándo se encuentran con los de la arena? Los niños. Te tocó debut debut de Gara. Bueno. De Cáncuro y Temari. Me sirve Temari. Claro que te sirve, bebé. Hombre rata. Vale. ¿Tuviste One Piece? 138. Uy, One Piece salía siempre. Lo miramos. Sí. Ciencia de la creciencia. La única morra es que su relación no salió del culo. Uy, es pico literalmente. Luffy se encuentra a Guapol. ¿Y sí? Ah, bueno. Te tocó así un capítulo... Un héroe, güey. Un héroe. Así se dice. No, pero es cuando Luffy sube la... La torre con Nami a las espaldas, ¿no? Eso estaba bonito. Sí. Sí. No, es después de eso. Mira qué página, por Dios. Esto es impensable. A día de hoy. Esto es impensable en One Piece a día de hoy. Qué bonito. En la vida veremos otro panel así. En la vida, yo tengo los... No todos, pero sí algunos mangas así en físico de One Piece. Y sí, güey. Oda dibujaba o dibuja o no sé. Muy bonito, ¿eh? Ojalá. Alguien que sepa de dibujo debería hacer un vídeo ahí todo curado de cómo ha degenerado la cosa. Yo te puedo decir que el trazo que tiene ahora no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Está totalmente roto, ¿eh? Pero según yo es porque ahora ya dibuja totalmente en digital, ¿no? No, no, no. Él sigue dibujando en tradicional. Lo que pasa es que tiene que ir tan rápido. Quiere meter tanta cosa y... Supongo que la edad también influye. Que es que hace garabatos casi. En comparación a lo que hacía antes. Es muy confuso lo que hace ahora. Claro, tienes un Stonehenge en capítulo 24. Bueno. Que era... No sé si es el mismo que te di antes, Pico. Sí, ¿no? Sí. O no. Este no fue el que le tocó a Tensai. Mira, junio el 5. ¿Qué cojones? Nos está ocurriendo un Made in Heaven. A ver, pero... Estamos tontísimos. Pregunta, ¿no está tan viejo Oda o sí? O sea, no, pero... Imagínate estar en crunch constante durante 20 años. Claro, o sea, un desgaste tiene que ser bestia. De esta manera. ¿Podemos hablar de que Oda le hizo al actor de Luffy usted mamele? Repíteme la fecha, Tensai. Por fa. 25. 0-2. 2001. ¿Cómo te puedo tocar el mismo que Pico? No, 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 no. Ah, no, no, no. Ok, a ti te tocó... Vale, es que como salía Hermes en la portada de los dos, me confundí. Dice Oda ha desmejorado con la edad. Araki mejora con la edad. Me confundí porque era la misma puta portada. Era la misma puta página prácticamente. Vale, 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 vale. Parece que el color verde sí confunde, ¿eh? Sí, 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 sí. Tuve ahí un... Aún spawneaba Bleach. Pues de momento no. Creo que no tienes nada más aquí interesante, Pico. Vale. Pues... La verdad... Sí, Bleach se spawneó, creo que en 2001, 2002, por ahí. 2003. Amocio. Ah, 31. De... Ah, 2004. Del 93. Ahí... Oh, ¿qué es esto, tío? ¡Eh, eh! ¡Slam Dunk! ¡Eh, eh! Tiene Slam Dunk, Dragon Ball y Jujo Hakusho. ¡Eh, Dragon Ball! ¡Eh, y no hay One Piece! Cuando la Shonen Jump pasaba del 6. Y Jujo también está. A ver, le miro el de Slam Dunk en honor a Tensai. Bueno, no sé si a ti te gusta Slam Dunk. Tensai tú. Nunca lo he visto, pero... ¡Madre! Tensai, tú te vas a pasar por mi llamada cuando esté viendo Slam Dunk, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué pasa aquí en este capítulo? Con eso de la película he estado viendo videos de Slam Dunk y sí me dan ganas de verlo, ¿eh? Don't stain the genius name. O sea, no manchéis el nombre del genio. A ver, yo te lo... Pero esto tiene algo que ver con Sakura y seguramente, ¿eh? Hombre, que te pillen medio partido y ya es algo... Es que me parece que... Tú mira qué manga. Esto era un partidazo, ¿eh? No sé si quieres verlo tú, Darkrai. A ver, le estoy mirando así por encima, va. Entonces le tocó bien, le tocó bien a Ocio. Hombre, solo por la... El frame este del pelito es algo heavy, la verdad. Y el Kainan es uno de los partidos más queridos. Si no, el que más... Vale. Debo cerrar cosas que no... Dragon Ball capítulo 421. Eso es... Eso es... Esto ya era Bu, seguramente. Sí, pelada. ¡Oh, final de escena! ¡Oh, hostia! ¡Es la ro... ¡El Slice of Life de Gohan! ¡Sí! ¡Pura cosa God! Pero es literalmente el primer capítulo, ¿no? Mira, sale Minogén. ¿Será? ¿Es? Sí es, sí es. Le tocó el arranque de la saga de Bu. Le tocó... Sí, le tocó el arranque de la saga de Bu. Le tocó el arranque de la saga de Bu. ¡Sí! Primera aparición de Videl, God. Inicio del fin. Joder. Pero bueno. Yo yo he acusado capítulo 19. A ver qué te salió aquí. 119, perdón. ¿Es el torneo? Sí. O no sé si es el torneo. Espera, pon el de abajo, si no. En la guarida del León. Ah, no. Esto es... Uy. Bueno, no sé. No, ya es el arco de Sensui. Yo esto ya no le sé. ¿Cuándo se pegan con el tigre grandote? No, estos eran unos colgados que no... No le sé, no le sé. Cuando Togashi dibujaba, más o menos decente, boludo. Por Dios. Tampoco me impresiona mucho, ¿eh? No. No, pero las caras y todo sí que... No, Darkrai, estás menospreciando a Togashi. Tú no has dibujado nunca en tu vida. Sí, bueno, como queráis. No, no, la neta es... La neta, o sea, mira, sin desprestigiar el trabajo de Togashi y todo eso. Pero la neta, Togashi nunca... Bueno, al menos en Juju Hakuchi y al principio de Counter. Nunca dibujó así de... Uy, no mames, no te pases de vergoneta, mira. Qué limpio es. Mira. O sea, es que... Por Dios. Ajá, o sea, es que mira la diferencia. O sea, fíjate los dibujos de Toriyama. Y luego los de este güey. Y la neta, ni te la crees que es de la misma revista, ¿eh? Mira, Dragon Ball es de los mangas más agradables, fáciles y generosos a la hora de leer. Es una barbaridad. Te los comes con patatas, los tomos. De este me gustó esta página. Sí. Está bonita esta. Vale. Tienes el Jojos 316, que si no me equivoqué antes, debería ser el de la rata. No te quiero arruinar la alegría. Y Dragon Quest, ¿eh? A mí me gusta el mando de... Sí, sí, están ahí con la rata. Sí, la rata, God. Ah, no. Es el bebé invisible. Si te enseñan a un bebé... ¡No! Siempre estuvo en mi destino. ¡No! ¡No! Cuando te enseñan a un bebé y es invisible, pues dices, está bonito. Cuando te enseñan a un bebé invisible y dices, está invisible. Ok, y... Mira, mira, mira el de Dragon Quest, porfa. Dragon Quest. ¿Tú has leído el manga de Dragon Quest? Sí. Y en francés, además. Los 274 capítulos que animanaba. Era chonen. Era increíble. A mí me ha gustado mucho. Una página así, épica. Ah, ¿daí? Bueno, pues no sé. Ni me acuerdo de esto. Ya me acuerdo de la trama con su padre, pero... ¡Ay, no daibuken! Ya está. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Así que tengas... No reconozco ninguno. No, no, no. Ya son muy antiguos todos, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Robras. Dime tu cumpleaños. Ahora dice 2009. ¿Y yo cómo? No, no. Mejor no lo digas. Mantén el misticismo. O la legalidad. 19 del marzo de 2006. ¿En serio? Joder. Bueno, tienes... Tienes 17, ¿no? Sí, va. Dice... Los 06 ya no son tan pequeños, ¿eh? Ah, no, no. Tres menos. Tienes 17, sí. A ver qué le salió. One Piece capítulo 401. Bueno, este ya tiene la triada. ¿A poco Bleach fue algo en Japón? Sí, fue... Para ganarse el nombre del Big 3. Piratas contra el CP9. Piratas versus CP9, sí. Luffy llega donde expanda Miluchi, pero no se encuentra así que continúa corriendo. Zoro y Kaku empiezan a pelear. Ojo. Ah, es cuando Kaku demuestra su transformación en jirafa. Yo siempre pensé que Bleach había sido una mamada así como tipo caballero del Zodíaco. Que en Japón les vale verga, la verdad, pero que pegó un chingo en Occidente. Ah, Bleach sí que pegó fuerte. Chat, ahora que sabemos que Robbras es menor de edad, dejad de sexualizarlo por al menos los siguientes seis meses. Uy, 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 por aquí hay muchas cosas, ¿eh? Estoy viendo Death Note, Kintama. Oh, no mames, le tocó Death Note. Sí. Bleach 2010. ¡Oh! ¡Uy! Pero esto no es un panelazo de Bleach God. ¡Buah! Aquí lo tienen que... Sí, sí, sí. Están conteniendo al Ichigo. Se lo papean. Naruto, capítulo 296. Ah, también está Katekyo. La triste conclusión, no me jodas. Hostia. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No, 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 no. Ahora Yamato usa su estilo y presiona en el collar que tiene Naruto para egresarlo a su forma humana. Ah, es cuando Naruto se descontrola contra Orochimaru y lo tienen que sellar. Porque Orochimaru le dijo, ahora Sasuke es mío o algo así. Muy Robras, ese capítulo. Y no sé si te... Death Note, capítulo. De IGL21, a ver, a ver, a ver. Capítulo 98, ya estaba L muerto. Está ahí con el N haciendo cosas. Y... Quería ser de IGLT. Sí, ahí está. Uy, no mames, IGL21. Está bien verga esa puta serie, Murata, adiós. Sky Dragon. Oh, no, 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 no. Yo no le sé al... Yo tampoco le sé. Ah, es que está bien verga. Qué cucho juego, güey. No mames, no mames, neta, neta, Murata está... Está bien pasado de verdad. No, ese güey, ese güey... Nomás por los loles empezó a adaptar un pinche fan manga. Y convenció a todo el mundo de que era bueno, de alguna forma, que aún no entiendo. Y lo es, y lo es, y lo es. Sí, Pico, sí. Ese güey está tan mamado, o sea, el Murata está tan mamado que dice... Al chile, voy a hacer que esta madre pegue. Sí, Pico, pero yo desde lo de Garou no he vuelto a escuchar a nadie hablar de esto, nunca más. Sí, porque ya no aparece. O ya está en un arco de transición. Confía. Bueno. Pues, señores, yo lo voy dejando aquí, porque mañana tengo que levantarme algo decentemente para poder ir a comer con mis padres. Así que... Bien. ¿Mañana descansito? ¿No vas a hacer stream? Yo creo que mañana no debería hacer stream. Hoy ya fue mágico, ya se celebró. Vale. Bien. En cuanto a todo, yo creo que mañana no debería venir. No vas a hacer stream, no hay peor generación, todo el día pagiéndose en la cama, el día ideal. ¡No! Ay, como si eso no pasase, de todas formas. Bueno. Pues muy bien, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy no vi anime, con lo cual la semana que viene estamos condenadísimos, porque todo lo que no se vio hoy queda acumulado para la semana que viene. La puta madre que me parió. Pero bueno. No pasa nada. Sobreviviremos de alguna forma. Vale. Gracias a todos por estar. Gracias a los que donaron. Gracias a los que no. Menos, gracias. Gracias a los que felicitaron. ¡Eh! ¡Robras! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Cinco! Le donaron. ¡La alerta de 5.000! ¡No, de 50.000! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Una alerta de 50.000 bits! Que dura 5 minutos, chat. Esta alerta es larguísima. Así que... ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¡No! Ya está. Este tipo no copia. ¡Te adoro! ¡Robras! La alerta es muy larga, ¿eh? Bueno, charlemos. No, no. Observala. No, no quiero. Hay spoilers. No los vas a entender. Nunca había visto esa alerta. ¡Sólo existe para Robras! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué porno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De cuántos viste? ¡Esa era la alerta! ¡Cincuenta mil bits! ¡Esos son 500 dólares! ¿Qué es la mitad? Y la otra mitad se la llevó Twitch porque para comprar cincuenta mil bits tuvo que gastar un montón No manches, este bote sí es el traitor ¡Oh, qué bonito, güey! Él me pidió una alerta de cincuenta mil hace meses y la puse por los loles, ¡no pensé! ¡No pensé! Aunque la alerta es larguísima Lo merece, ¿no? Bueno, que duele, que duele. Pues sí, sí, lo merece pero ¿cuánto dure esta madre? ¡Muchísimo! Son todos los juegos de la saga y van por el tercero No mames, ¿es como el Agosto Infinito o más largo? Un poquito Un poquito más corto Ah, bueno, bueno Una alerta de sesenta mil bits Que sea todo el todo el stream del Agosto Infinito ¡No! Así pegados todo lo que... ¡No! ¡No! Padre, ¿eh? Vamos a poder comprar... ¡Oh! Son los ahorros de toda mi vida para cuando me echen de tweets y no tener que trabajar nunca más ¡Sí! ¡No! 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 Lo que es último que esto lo miden unائel Oh, este de la de los cómics japoneses. ¿Sí? La transición esa de Raiden God. ¡Sí! El chile es una mamada, Metal Gear, güey. Sí, es increíble. Algún día os contaré todo de la historia. No, no mames. Yo no terminé de jugar el humilde, güey. Me estaba gustando un chile. Un momento, ¿ya va a acabar? Ya, eh. Ya no cabía más, no podía ser más larga. Tuve que recortar y comprimir muchísimo. Tuve que utilizar tres trabajos, o sea, tres programas de comprensión para meter la puta alerta en el programa de las alertas. Muchísimas gracias, Robras. De verdad que yo no sé de dónde sacas tanto dinero, ni cómo me puedes dar tanto dinero, ni si es éticamente correcto aceptar este dinero, ni más cuando dijiste... Yo creo que mi primera impresión es de Darkrai. Pero... Gracias, Doro. O sea, gracias, Doro, por la sub de ahora y gracias, Robras, por la putísima barbaridad que acabas de hacer. ¡Feliz cumple, Darko! Gracias de verdad. Gracias por todo. Te amo. ¡Joder! Qué... 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 Qué bonito. Bueno, pues yo, si me disculpáis, ya no voy a hacer más stream durante lo que queda de mes. Nos vemos en octubre. Quedan... Quedan cinco días. Se pagó el Joy Boy. Se pagó el Joy Boy, ¿te imaginas? Que diga que es para One Piece. Bueno, yo lo veo con gusto. ¡Joder! ¿Cuánto le faltas para el Joy Boy? Pues lo... Lo que pagó este chico, prácticamente. ¡Ah! Que eran 47.000 y pagó 50.000. ¡Y dice, ni un puto beat a esa mierda! ¡Ah, bueno, pues no! ¡Jajaja! 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 Que me ha mandado unos dibujos. Para que los viesas. ¡Jajaja! Bueno, a ver, que son los de antes, pero con más cositas. A ver, no sé si son... Tampoco te rayas, eh. Pero... Como te ha hecho gracia, Dan, que saliese... ¿Por dónde lo has mandado? Ah, por aquí. Por Discord. No sé si hay más lore interno ahí, pero... Mira, aquí está Punchy de Punk, con el tipo que ve los streams desde... Desde el árbol... Me pregunto si el tío que ve los streams desde el árbol... Habrá venido. Hay un chico que tiene mala conexión y dice que para ver los streams se sube a un árbol. Y una vez mandó vídeo del árbol y todo. ¡Jajaja! Esta es la chica arbusto, supongo. Ok. Y en el otro creo que salgo yo matando a... ¡Jajaja! Esto es un Walter White. ¡Jajaja! Quizá. Mi padre. Tensai. El güero. ¿Has matado al güero? Joder. Joder. Hay un Goku. Hay un Goku. Hay un Goku escondido. Y... Y este es un pico cangrejo. Y este es un hasta, saltando todo enfadado. ¡Es triple H! ¡Es triple H! ¡Hombre! Volter no es. El Walter tiene perilla, pero no tiene barba entera. ¡El Perico! ¿Dónde está el... Ah, el Perico no lo he visto. Perico y Belze. El hasta creo que es Demont. ¡Wow! ¿Y dónde está Ocio? No, no lo añadieron porque es una adquisición medianamente nueva. ¡Jajaja! Yo apenas voy llegando. Vale. Y... Me mandaron otro por Twitter. ¡Dios! Pero con el estilo de Tokyo Ghoul, ¿eh? ¡Le sabes a las acuarelas! ¡Muchas gracias, Ekomashiro! ¡Qué chingón! Este es increíble. ¡Se viene la casa en Andorra! ¡Jajaja! Lo que no sabéis es que todo lo que he ganado hoy se perderá, porque me lo robará el Estado. Pero bueno... ¡Jajaja! ¡Uff! Bueno, pero algo te llevarás, ¿eh? Algo sí. Cuando Robras no vea, pasan los bits al Joy Boy. Pero Robras siempre está aquí. ¿Cuál es tu color favorito? El verde, pero me gusta mucho el azul también. Bueno. Después de esto... Ahora sí que me voy. Porque ya estoy totalmente insuperable. ¡Claro! Hay que irnos en una noticia. ¿Cuál te pasa ahora? No se puede llegar más alto. No se puede llegar más alto. ¡A menos que llegue el pibe House! ¡Jajaja! ¡No! ¡El pibe House! No, pero de ese momento van, dicen... Estaba leyendo que ponían que faltaban 12 días, ¿no? Ah, faltan 12 días, sí. No faltan 12 días todavía, ¿no? Bueno. Ese tipo va a vender un humo. 122.000 bits de pur amor al arte. Bueno... Los mando con Hoxie, que está en el extensible aún. Vale. Para la próxima, actualiza el fornite, por favor. Lleva tres días. Anda que no nos lo hemos pasado bien. Sí, 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 sí. Venga, cuídense, amigos. Adiós. Sale, sale. Bye. Chao. Gracias por todo. Ah, fíjate. Pásate la chida mañana, ¿eh? A tu nombre, Hoxie. Sale. Bye. Bye. Chao. es nella chapa. as Es que mostré. Fueron desmentido. Ol telephone, ¿ya? Así que nada, gente. Chao. Chao. Chao.